Hola gente del rebaño, por ser septiembre les voy a presentar a la gente con la que vivo en este informativo video Un mensaje para Chile del futuro, Carlos Estoy borracho, estoy ebrio, estoy volado, estoy hecho pico Es un pequeño pico de Chile Tiene los labios morados, está morado Este es un video que estoy dando para mi madre Hola madre, soy famoso, aquí en Australia Culiado, perlo tutto Bueno, este perro culiado es chileno Hola madre Pero mamá, sigo siendo humilde, sigo siendo humilde ¿Puedo hacer un video en Chile? Sí, un video en Chile, hey, ¿cómo estás? Puede ser Buena señorita, buena señorita Hola amigos, este es el capítulo cuarenta y uno Cuarenta y uno De Ovejas Mecánicas Hola amigos, este es el episodio número cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y uno De Ovejas Mecánicas Mi nombre es Roberto Miranda Y como toda la semana estoy junto al gran Elías Yacaman Hola, soy el gran Elías Yacaman Y esta semana tenemos un gran invitado que nos visita de nuevo Uy, segunda vez, regresó Mi querido amigo Andrés Cortés Muchas gracias Gracias por lo de grande ¿Cómo estás Andrés? Muy bien, muchas gracias Qué bueno, acompañando Pensaban que no iba a regresar Aquí lo tenemos de vuelta Nosotros lo estábamos reteniendo Decíamos, no queremos a alguien más popular que nosotros Tengo que inventar la ciudadanía ¡No, queda afuera! ¡Era demasiado hermoso! Eran las presiones políticas de Rob Núñez desde Australia Sí, no quiero a ese tipo porque me puede superar el cariño del público Es que ha tenido cierta... Me pueden poner monos ahí Tú sabes que Rob se fue a Australia El que se sentaba ahí habitualmente Hemos tenido visitantes con cerruchos muy afilados Entonces se preocupa nuestro querido Rob desde Australia No, no puedo ser satélite, me conformo con eso Pero ninguno tan talentoso como tú Ojalá Y tan ojeroso, qué onda Ah, no es parte familiar, todos somos así Están más ojerosos... Que te estén explotando laboralmente No, no, es así Están más que de costumbre Sí, no, no... Puede ser nuestra iluminación aliástica Sí, es cierto Resalta los rasgos hermosos ¿En serio? Claro, claro Es para llegar al tema de hoy El tema central Para que llegue para el tema de hoy Pero no, no nos va adelante No nos va adelante Partamos con la sección que digo yo, favorita de los niños La fe de las ratas La... Fe... De las ratas La fe de las ratas Si tuviste una ilustración que nos mandaron Una ilustración hermosa que nos mandaron Nos mandó nuestro amigo Luis Silva Luis... Es un artista Un verdadero... Ah bueno Soy un... Soy un artista... Soy un... Un seguidor de... Por audio La imagen A nuestro querido amigo Andrés Y el público ya la tiene que haber visto en su casa Sí, ya tiene que haber visto en su casa Sí, ya tiene que haber visto en su casa Oh, está muy bueno El querubín Elías Un poquito al aire Felicitaciones Con corbata Muy... Y nuestro querido Rob en los aires Desde Australia Y la rata al medio Nuestro Dios Como trasera al público Es como un ex libris No... Me ganaste ¿Qué es eso? Es como el... Este sello que iba antes de los libros Cuando existían libros Era como una especie que... Una de las primeras ilustraciones que iban delante de las primeras páginas Entonces a veces representaban la... La casa editorial Por los generales ¿Qué es estos libros que mencionas? La novena puerta Y una idea Una estelaraña Sí ¿Han visto esa película? La novena puerta y una idea Yo leí el libro No, no la he visto Es verdad El Club Duma Si hablamos de eso Y yo... Muchos saludos y muchas gracias a Luis Silva Sí 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 Él es Silva SS en Instagram Y... Él es Silva SS Es ilustrador Es algún talento... Es... Sí, es... Adoptinado en diseño gráfico Y alejado del trámite social Sin esperar nada a cambio LuisSilvaStudio.tumblr.com Visítenlo Oh, tiene un Tumblr Es un nombre serio Sí Igual que Ovejas Pecánicas Pero viste Ahí estamos nosotros en su Tumblr Ovejas Eso también lo hizo como Amos del Universo ¿Tú lo viste? Eso no, ahora todo esto me interesa Te voy a mostrar Otra maravilla de este hombre Tan, tan talentoso Está alejado de las redes sociales Mira esa maravilla Oh, precioso ¡Al público! La gente ya lo ha visto Le ha dado... Eh... ¿Cuántos ya? 53 me gusta Bueno La primera fe de las ratas de esta semana La envía el desaparecido y reaparecido Dan Inés ¿Qué dice Dan Inés? Dan Inés nos dice Cuando dijeron que en Super Mario Maker de 3DS Se podían compartir los niveles de Wii U y jugarlos en la portátil No es así ¿Quién dijo esa cosa? No sé Yo sé que yo no la dije Yo sé que yo no la dije Lo leímos parece Sí Bueno... Ya que el port de 3DS no tiene para buscar niveles por ID Una... No sé para qué sirve esa cuestión Solo puedes jugar niveles mundiales recomendados por Nintendo Y puedes recibir niveles vía Street Pass Esa cuestión que se conecta a las consolas de forma inalámbrica Por supuesto En conclusión Si tiene la versión de Wii U no se compre la de 3DS O sea, nosotros no tenemos que comprar la de 3DS Nadie debería comprarse la de 3DS Y tiene otra ¿Conoces Mario Maker? El juego de diseño de niveles de Mario Lo conozco gracias a ti Ah, ya A eso me dedico y soy un referente Estoy un referente O sea, Andrés tenés que ver esto Sí, Elías Elías Para mí sí Somos medios vecinos así que le grito por la ventana ¡Andrés! ¡Mario Maker! ¿Qué? ¡Mario Maker! Y tu señorita dice Escucha tu nombre No... Sube a la radio Son los locos de la calle Veo el TLC Los indigentes que se ponen ahí Oye, y dice Para Super Elías Saludo a la esposa de Andrés Mi amiga Bárbara Saludos a Bárbara Oye Saluda Para Super Elías Una exclusiva para ti ¡Uh! La película que comentó Llamada Swiss Army Man Sí Donde dijo que Elijah Wood Hace el personaje de un muerto No es el No es Harry Potter Me equivoqué Es Daniel Radcliffe Son las mismas weas El actor de Harry Potter Son las mismas weas Son parecidas, ¿cierto? Y nos dejó el trailer Bueno, la gente lo puede buscar Hay una polémica en el trailer Que dice que se ve muy rara la película ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque... ¿Un poquito gordo? El mono tiene una erección Y eso lo ocupa como cierta... Como el hombre suizo Ocupa toda la herramienta del cuerpo Para tener diferentes actividades Para su sobreviviencia Pero el trailer donde tiene una erección Es el Red Band trailer No, no sé El trailer para adultos No, no, sí, sí Efectivamente en el trailer Se le ve la erección Pero es como el trailer Sí Pues ya que hay trailers que son Red Band Que al principio En vez de tener la banda verde Que dice Apto para todo público Y dicen Tienen una barra roja Me recordó una película de Terry Gilliam Donde salía la... Una de las... La niñita de... Silent Hill ¿Parnassus? No, no, no Una más, tipa Ehm... ¡Ah! Que el papá se le muere Sí, pues se le muere Ehm... Que la niña juega con el papá Que el papá es... Levowski Sí El papá es James Bridges El hombre Thor Ay, ¿cómo se llama esa película? Sí, no me acuerdo Sí, la vi pero no Dreamland No, no, es como algo... Algo largo Sí Es muy terrible la película Ehm... Esa película A pesar de que no tiene nada sexual ni nada Es como... Es más angustiante Está basado en un libro también Es como angustiante De una niña que se le muere el papá Y tiene al papá muerto Toda la película El papá es James Bridges Siempre se... Vive como en un mundo de nudos Y los gases Sí Es súper gráfica la película Ah, es muy cruda Sí, pero es como... Mezclado entre eso Y el país de la... Es una maravilla Claro Toda la fantasía de la niña... Hay como una bruja O sea, la niña está desquiciada Yo creo... No sé si está desquiciada Pero no tiene comprensión real Claro O tuvo una muy mala educación Perfecto O el mundo de verdad es muy de mierda El mundo de ella es muy frío También es una posibilidad Mira, me acuerdo de una película Que es parecida a esto, pero... Era... De... No, no... Taitland 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 Como tierra de olas Esa es Taitland Que armaban... Como un... Especie de Frankenstein En una casa Era una vida muy extraña Que la vi como en el Izat Como que armaban a una persona En una pieza Y como que tenía el muerto ahí Y de repente El muerto como que se levantaba Como que no puedo acordar ¿Pero era un hombre? Era un hombre ¿Reanimator? No, no, no No es de ese estilo Ah, ya Era dramática Era... Era medio extraña Como que lo que mencionaste tú De esta película Me hizo recordar a esa Los Plachazos Que la debas haber visto Cuando tenía, no sé, 13 años ¿La Frankenstein de Raúl Julia? No, no, si no era una película No era mainstream Era una película así Del Izat, pues bueno Del Izat Así como a las 3 de la tarde Día miércoles Películas que pasan Sin pena ni gloria ¿3 de la tarde? Era muy rara Muy rara Pero en fin Voy a ver si me acuerdo Durante el programa Así que... Entonces, en fin En Ikea Good Daniel Radcliffe Parece que Super Elías Vio a Frodo pelear Contra Lord Voldemort Se ríe Dan Inés Saludo a Dan Inés Que apareció y que nos avisó Que no le había pasado nada Y un correo que lo voy a leer Después el resto ¿Le pasó algo? No, nada Así que él nos escribe Y nos deja tranquilos Partamos entonces Con la siguiente sección Que vendrían siendo Noticias del pasado Las... Noticias del pasado Siempre lo subiste ¿Qué? Siempre lo subiste muy bien Bueno, son 1, 2, 3, 4 ítems Algunos más extensos que otros Ahí está el... Yo vengo a vender aquí El primero de ellos Es el más mainstream De lo que hablamos generalmente Es que se lanzó O sea, todavía no se... Se oficializó El nuevo iPhone El iPhone 7 Ah... En mi ignorancia Yo pensé que ya habían ocupado ese número No, iban en el 6S Recuerda que iPhone Es como ignorancia intermedia Tienen 6, 6S, 7 y así Pues sí, iban en el 7 Yo no sé nada de iPhone No sé nada de nada Gente, si ustedes no tienen iPhone No se compren el 7 Compren el 7S Que es la versión mejorada del 7 Esto fue hoy día Fue ayer Si no me equivoco Miércoles Miércoles Sí, fue esta semana Es horrible, ¿cierto? Es un iPhone Es de nuevo un iPhone Pero he visto muchos memes Más memes que de costumbre Voy a leer Las características del nuevo iPhone Va a leer cosas técnicas No, no, no Botón de inicio estático ¿Qué significa eso? Que el botón... Este igual tiene Es un botón No es click No Es touch Igual es un botón Es como este tema ¿Tú tienes un iPhone? Tengo un iPhone Sácalo y lo compara unos No es para reírse ¡No! Para ver cuánto evolucionaba iPhone desde... Es un iPhone 4 ¿No te gustó la idea, Roberto? Estamos promocionando mucho iPhone No, no, no Podríamos tener una Oiga, pero eso es una... Ese es un 4, ¿no? Un 4 El favorito de muchos ¿Sí? Es muy estable Por su... Tengo muchos juegos Porque es como resistente Porque fue el último de ellos ¡Ah! Eso no lo sabía Tiene mayor probabilidad ahora Sí Es que era cuando... No lo voy a botar Lo que pasa es que con el 5 Como que se devaluó un poquito el iPhone Hasta el 4 era una nitens de lujo El iPhone era un teléfono de lujo Tope de línea Señor... Y se nota porque... Tengo una joya Tengo una joya Mucha gente que le encanta ese... Entonces... ¿Botón touch? No Este era un botón verdadero Claro De partida... Hace un par de generaciones Creo que más cerca, ¿no? El botón... ¿Cómo no conocen? Leía la huella ¿Ya? Leía la huella Era botón pero leía la huella Ahora ya no es botón Ya no es presionable Pero si tiene... No importa botón Detecta la presión que uno le aplica Ya, pero entonces... ¿Igual hay un botón debajo? No Es una tecnología que es la misma que utilizaron en la pantalla del 6S Ah... Pero cuando está apagado... ¿Cómo lo prendes? Con la huella no ¿Cachai? Igual le pones un poco de presión pero no... No va a sentir un click No hay un feedback físico Pero si tiene haptic Vibra ¿Cachai? Tiene distintos niveles de vibración O sea... Lo que... Yo leí en los pocos artículos que busqué Es que... Toma un tiempo acostumbrarse a la nueva sensación del botón Que está el futuro Porque, por ejemplo, mira Pon tu dedo ahí ¿En cuál? En el de abajo Vibra, ¿viste? ¡Uh! Pero no vibró el botón Vibró el teléfono Vibró el teléfono En este caso, no sé si... Ahí ya desconozco si va a ser el botón el que vibra ¿Por qué vibra, por favor? ¡Uh! ¿Por qué vibra? Porque el teléfono te está diciendo Esa no es la huella correcta ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! Entonces, en cambio cuando Yo pongo el dedo Espere Solo se prende Y ahora... Le reconoce la huella Elías lo sabe muy bien ¿Qué fue eso? Que ya estaba limpiendo el dedo para... Bueno Para saber su secreto Luego, tiene una tecnología Una nueva tecnología Tal vez otra forma de saber los secretos con su teléfono Esperar a que me duerme Esperar a que se duerma Eh... Es resistente al agua por primera vez El iPhone ¡Uh! ¿Resistente al agua? Voy a preguntar lo mismo que pregunté en el trabajo cuando hablaron esto ¿Resistente, resistente o...? Puedes meterte a una piscina De no muchos metros ¿No dice metros? ¿No dice como los relojes? ¿No dice...? Creo que es IP78 Si no me equivoco No, este no, pero... Que resiste polvo y agua hasta ciertos metros Como los Xperia Como los Sony Hace como 5 años que son resistentes al agua Es como eso O sea, en teoría me puedo duchar con el teléfono Podrías No sé por qué rías Porque la pantalla pierde su... ¿Tachismo? Es que, claro Porque como es un tema de... Como es capacit... O sea, como es capacitiva No sé si esa palabra existe Eh... Capacitiva Funciona con la electricidad estática de tu cuerpo ¿Ya? O sea, no sé si con la estática Pero con la conductividad de tu cuerpo Entonces, como está mojado Si tú tocas, todo va a estar siendo tocado por el agua, digamos Se va a conducir por toda la pantalla y no va a tener la respuesta Si yo quiero apretar, por ejemplo, en este caso El estudio de YouTube No lo va a reconocer Porque va a estar toda mojada Entonces se va a conducir por todo el lugar donde haya cuotas Que estén tocando Entiendo No le va a dar mucha funcionalidad Pero por lo menos no va a morir el teléfono si se te cae al baño Eso es como básicamente la gracia Y te va a poder sacar fotos tirándote a la piscina Quizá un poco en la playa Como... Te va a dejar estar un poco más tranquilo con tu teléfono Si vas a la playa no tienes que meterlo en una bolsa ¿Es necesario sacar esa foto en todos instantes? Exactamente Elías en el baño puedes hacer la continuación de ese video de Nintendo 64 Puedes meter la cámara adentro del water Desde... Desde... En el agua mismo Como se llama en toma subjetiva Desde adentro de la tienda Segur Desde debajo del agua Desde debajo del agua Genial Un ángulo de Elías que no hemos visto aún Ancanway Sin entrada de audífonos Lo más... Lo más felipendiado Eso es porque tienes estos audífonos... Inalámbricos Inalámbricos Pero... Si existen adaptadores Vi el meme también Era como adaptador, 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 adaptador... Audífono El puerto de iPhone se llama Lightning Y ahora hay un cablecito que es Lightning a audífono Pero porque se deshicieron de los audífonos no tengo idea Me imagino que porque... Están usando la tecnología Claro Quieren vender más inalámbricos Cuando no tenían la disquetera era para dejar de ocupar... Si... Eso... Una vieja técnica Una vieja... La gente no está muy contenta No, me imagino que no Con esa eliminación de audífonos Y... Nuevas cámaras Tanto frontales como traseras Mayores megapíxeles En la versión Plus Que es el teléfono gigantesco de iPhone Dos cámaras Una con zoom Y la otra con estabilización de imagen digital Osea, óptica, no digital Ambas cámaras no iguales supongo No, la de FaceTime es de 7 megapíxeles Y la trasera es de 13 megapíxeles Ah, wow Igual son power Sobre todo la FaceTime que subió mucho su calidad Bueno, hace años que los teléfonos están haciendo mejores cámaras frontales Selfie Eso, así que nuevas cámaras Altavoces estéreo por primera vez en un iPhone Uh, para que escuchen los desconocidos Claro, para que puedas ducharte escuchando música en estéreo El procesador es más rápido, por supuesto Y... Nuevas capacidades de almacenamiento Desde los 32 GB hasta los 256 GB No seguimos comprándolo con tu teléfono, olvidamos Lo olvidamos ¿Se puede comprar? Era en otra época No, no, pero para... No, pero un nuevo teléfono lo voy a negar, eh Lo va a hacer usando Lo va a abrir y vaya a meter... El otro teléfono lo vaya a meter adentro Como empiezan a hacer los iPhone más chifres lo vean Frank, Frank el teléfono Claro Luego, finalmente, los colores Están los típicos, los colores mate Negro, oro, plata y oro rosa Que es el más popular ¿Oro verdadero? No colores, solo colores No, como el teléfono, el reloj que era de oro verdadero Claro, estaba como 15.000 dólares, no estoy bien Creo que 10.000 dólares Claro Y ahora un nuevo color que se llama Jet... Shiny Jet Black Que es un negro brillante ¿Chiny? No sé si es Shiny el color que... El... El término, pero era algo así ¿Jet? No, era Glossy Glossy Jet Black Jet... No entiendo Jet El Jet Black es como el negro azabache Podríamos decirlo de alguna forma para nosotros Sí El negro negro Brillante Brillante Que ya... Lo mostró Lo mostraron Y al día siguiente dijeron Es más propenso a las rayas Gracias No Ah... Como un... Como un barnizado Como la consola Sí O sea, yo creo que es muy parecido a esto Claro, muy Ultra Shiny ¡Chin! Y bueno, eso... Los... El nuevo negro azabache De hecho, desde aquí Solo estará disponible en 128 y 256 GB O sea, ese es como el tope de línea Y eso Genial ¿Qué les parece? Para iPhone Una basura No, sí... Más iPhone nomás Yo... ¿Cuál sería el precio? Eh... Puta, lo anoteí... O sea, lo anoteí y después no lo traspasé Los típicos 400.000 pesos Era como de... 400 y tantos dólares el más barato Hasta casi 1.000 dólares el más caro En Estados Unidos con plan O sea, estamos hablando de... Quizá el... ¿Qué lo hace más caro? La capacidad 250 GB El hecho de que sea Jet Black Etcétera El que sea Plus O sea, el más caro La configuración más cara El iPhone más grande Del color más exclusivo Con 256 Llega va a costar... 1.000 dólares Que aquí va a llegar a ser ¿Cuántos? Un millón de pesos probablemente ¿Sí? No sé No sé Ustedes decían si eso vale o no la pena No 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 valdría la pena si tuviera menos obsolescencia programada Ah, claro Cosa que no va a ocurrir Cosa que no va a ocurrir Jamás Jamás Así que eso, eso con iPhone Con su evento Y todos felices Porque hay cosas nuevas Y... Bien por acá Me convenciste cada vez más Soy más feliz contigo Más feliz Que nunca Mi Polola Se cambió hace poco a Android Me lo guardé por si acaso Y antes tenía El Live Compasión Y lo amaba Hasta el día de hoy Lo echaba menos porque Es firme Este para mí funciona como un Nokia Es como un Nokia antiguo Yo creo que por ahí debe ir la mística que tiene Que es como un teléfono carne perro Es hardware Pero es que aparte que es un buen teléfono No es solo esos teléfonos así como... Duro O sea Más encima si todavía funciona ¿Cuántos años tiene ese teléfono? Varios Estamos hablando del 4 Estamos hablando del 7 No, no tanto No, no es cierto 2000 6 años a lo más En el peor de los casos 6 Claro Si la tecnología Smartphone es como el 2000 Bien adelante Desde que salió el 1 de esos No Oye, no lo quiero cambiar No lo cambio Pienso que me quiero comprar uno nuevo Hay gente que te lo compraríamos Claro I buy it a high price Como diría el vendedor de Resident Evil 4 Ya Nueva noticia relacionada De cierta forma Porque lo mostraron por primera vez en el evento de APU Super Mario Run O Super Mario Corre Qué pedazo de... De Endless Runner ¿Lo viste? Lo vio ¿Qué te pareció? Mira, se veía bonito Físicamente un... O sea, estéticamente un Mario New Super Mario Se veía bonito de aquí para arriba Pero de aquí para abajo tiene una textura de... A ver... De... ¿De qué tomo? De pasto que no se mueve en absoluto En ninguna velocidad Ya... Es como un vil trozo de... Pegado Pegado Que como no se mueve Y está demasiado frontal Es como que... Ocurre acción acá Pero abajo... Es como que Mario estuviera en una caminadora Y estuvieran arrojando cosas Es que corre Porque el escenario corre acá Todo fluye Se van los... Mario corren Sí En las plataformas Pero abajo... Es como un pasto El típico pasto que va corriendo En la mayoría de los juegos Este no se mueve Es como un parche Y se ve muy feo ¿Será por un tema de que ahí van los dedos del jugador? No lo sé Pero estéticamente... Pero es muy grande Es muy grande el espacio No, no se entiendo Pero es que... ¿A qué voy? Que al momento de uno estar jugando Quizás como van a estar interrumpiendo eso de jugar con tus pulgares No lo vas a notar tanto Porque de repente estas demostraciones... Habría que... Tendrías que... De la pantalla limpia A ver... En esa pantalla se vería gigantes a... Yo tengo una pregunta Fue al... Cuando vi a Miyamoto presentando Ya... ¿Es solo vertical? Es solo vertical Es que pedazo de basura Super Mario Run A ver si encuentro en la pantalla No entendí la lógica de por qué podía haber sido vertical Bueno, cuando lo anunciaron yo me lo imaginé... Horizontal Yo... Imagino que... O en diagonal Yo tengo una teoría Podría haber tenido las dos... Yo creo que por los controles Para poder jugarlo con una mano Alguien puso algo así de forma más grotesca en internet Algo... Alguien puso así como... ¿Para los macos? Nintendo no te juzgará por lo que haces con tu otra mano Ah, ok, ya O algo así en el comentario Como fui yo, lo siento amigos Mancos Claro Pero ahora puede ser manco pero con... Ah, pero ahí salía ¿Es esa la imagen que me dices tú? Sí, pero esa parte no se mueve En absoluto te preocupa demasiado... Ah, pero ahí hay una figurita Ahí... Es que puede que esté editada... Ese espacio se ve más... 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 ¿Cómo se llama este subgénero? ¿Runner? Endless Runner Endless Runner Claro... ¿Ahí es Endless? Es absurdísimo ¿Y cómo se va generando...? Quizás lo que... Quizás va a ser solo un runner nomás En este caso Un Endless... Sí... Muy famoso... Un chanchito... Muy bueno y muy famoso también... Juego del hombre Si tiene apetite... Feitos... Epic... Epic... Oye... Ponle así como... Su parche de un mille a un otro Que tendría que meterse a internet... Y en Nintendo no hay internet... Mario ahora está mucho más los corazones después de las... Cuarentenas... Mmm... Se ganó mucho No conviene meterse contra él... Se ganó mucho ¿De dónde sale esto? De... La... Alianza que tiene... Con Nintendo... Con... Claro... Con D.N.I. creo que se llama la compañía... Ya... O algo así... Ah... De... D.N. D.N. Eso... No, que D.N... Sí, porque también está en Chile... ¿D.N.I? Sí... C.N.I. La Dina La Dina Ah... Me gusta... Por favor... ¿Dónde lo compro? ¿Dónde firmo? Para ser accionista Eh... Que es una empresa japonesa... Que está enfocada en el mercado de los... De las aplicaciones para... Para celulares... Smartphones... Perfecto... Y... Y... Bueno... Típica empresa... Es que estas... ¿Cómo se llaman? Corporaciones japonesas... Siempre tienden a ser... Que hacen de todo Los sonidos... Tú hablaste otra vez de... El Banco de Sonio, ¿no? Tiene un banco... Tiene como una especie de isapre... Una fábrica de lápices... Claro... Es una marca... No es de Mitsubishi... ¿Sabes lo que significa Mitsubishi? Lo traje de un amigo... Jamonés... Tochiro Murata... Tochiro Murata... Mitsubishi... ¿Cuál es el logo de Mitsubishi? ¿Alguien lo recuerda? ¿Una M? No... Además... Ah... Ah... Es como el... Agua de los sargentos... Como... Sí... Son rombos... Sí... Eso significa Mitsubishi... Tres rombos... Mit... Su... Vichi... Tres rombos... Tres rombos... Ah... Ese me equivoco... ¿Quién estaba pensando? Tres rombos... Eso significa Mitsubishi... Pero son... No, pero son como... Ah... Si son tres rombos... Pero lo... Me lo dijo él... Yo le creo... No tengo por qué negarlo... Hayama... Yo... No... No es que no confíe en Tochiro Murata... Pero quiero saber qué dice Hayama al respecto... Nuestro... Chiro Murata... Es... Yo no lo conozco personalmente... Pero es... Por lo que entiendo... Japonés... Sí... Pero puede estar ebrio también... Oye... Yo soy chileno... Ah... Pero anda a preguntarme... Sobre Batman... Ah... No, no... Anda a preguntarme sobre cualquier cosa... O sea... No sé... ¿Cachai? Voy a inventar... Claro... Entiendo... O sea... Tú estás diciendo que... Tochiro es... Por elías... Por elías... Lo más feo es... Un japonés que sabe cuecas... Baila... Baila cuecas... Y canta cuecas... Baila y canta cuecas... En español y en japonés... Y eso resultó... Y ahora... El rostro de vozita... No... Eso iba a decir... Ah... Entonces ya sé quién es... Ah... Un saludo a... Tochiro... Tochiro Murata... Oye... Tenemos una noticia... Ah bueno... Lo que se había filtrado con respecto a esto... Sino que lo dieron a entender en la conferencia de Apple... Era que iba a ser exclusivo de la plataforma de iOS... Pero es mentira... Es para... Iphone y Android... Parece que es... Iphone primero... How much? Free... Free... Free to play... Ah... No te lo he visto... Ah... pero un amigo lo tenía... Se estaba jugando... ¿Cómo? ¿Ah sí? ¿Ya está? Sí... no sé... Es que... bueno... Industria... Ah... verdad... Yo no sé... Pero... Una beta... O algo... Bueno... Pero... La cosa es que... Eh... No va a ser exclusivo... Y es Free to play... Pero es que... Nintendo dijo que... ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué Nintendo? A cambio de vida... ¿Almas? O sea... De hecho... Yo le estoy comentando... Que este... El patch... Porque lo vi... Ah... Lo viste... No... Porque lo viste en persona... Yo sabía que todavía no había salido... Yo no tengo idea... La verdad... Miente... Miente... Yo... Yo vi el video recién... Hoy día... Oye... Oye... Los chirones... Ese chiste... Miente... ¿1,800? Un clásico... Un clásico... De escuchar colegio... Oye... Así que eso... Espero que la gente de Android... Porque va a llegar... Entre ellos nosotros dos... Va a seguir siendo más popular... Pokémon GO... No lo sé... Es Mario... Mario es más famoso que Jesús Sí, pero... Por lo menos es más famoso que Jesús Coreano Más famoso que Mitsubishi Pero por lo menos Pokémon GO es un juego que te saca algo nuevo En vez de este Mario es un juego estándar dentro de todo Con la carcasa de Mario Pero es Mario Pokémon no salió en la Olimpiada No es suficiente ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué tú lo viste? Estoy seguro ¿Seguro? No salió nada de Pokémon en la Olimpiada Yo no vi ningún Pokémon Pero tú ves... ya, yo te digo eso Pero... El skin que tiene Mario es el del New Super Mario Sí ¿Qué pasa si le ponen un skin del Super Mario World? El I.S.L.A. no compraría unos créditos para ver ese skin corriendo en su teléfono Puede ser Sí, un par de dólares al menos Sí Una micro transacción ¿Qué son dos dólares? ¿Qué es un 1.99? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos Star Trek ¿Qué os sorprendió Andrés con lo que la noticia? Oye Star Trek cumple 50 años desde su primera emisión en televisión La serie, la original de... El Chattler El piloto El piloto de Chattler Que en paz descanse Lionel Arnimoy El piloto creo que no estaba con William Chattler Una vez me enteré hace poco ¿En serio? Sí, y después cambiaron al Capitán Interesante ¿Por qué sé? ¿Me golpeaste? Yo no lo sabía Pero me enteré Te informo solo que... Entonces son 49 años y 300... No, quizás se refiere... ¿Y 51 semanas? Desde el momento de la emisión de su primer capítulo Es probable Pero eso, así que para la gente... Para los Trekkies Debe ser una ficha muy importante Milano ¿Cuál es tu generación favorita? Joder ¿Picar? La antigua ¿Picar o... Ochar? Es que cuando daba la Lexington Yo trataba de ver menos televisión No... No me gustaba mucho la serie de... ¿Picar o Kirke? Me gustan algunas películas... La ira de Cannes La ira de Cannes Yo creo que lo primero de Star Trek que vi Fue la ira de Cannes En Canal 3 Probablemente La de Ricardo Montalbana Sí, sí ¡Caaaaaa! La referencia a Sainte No, esa compusión De una buena planeta de Dios Tenía buenas tramas Sí ¿Ese planeta en la ira de Cannes? No, no, no Esa creo que es la tercera ¿En la tercera? ¿En búsqueda de Spock? No, no Entonces es la cuarta ¿Cannes la segunda? Sí Entonces hay una... Ahí muere Spock El accidente lo resucita Sí Y creo que una posterior Van al planeta de Dios Porque sale el hermano de Spock Es la misma que lo resucita ¿Sí? Sí Seguro el hermano de Spock Aparece en la misma que después Sí No lo sé Porque después la cuarta Es la que es donde vienen a la Tierra ¿No? Es la quinta Es la quinta Es la quinta Van a San Francisco Sí A salvar a las ballenas No se me acuerdan Esa es de los ochenta esa película ¿No? Yo creo Sí Es una película cómica Dirigía por Leona Limón Una la dirige Chatter Y la otra la dirige Nimoy Chatter Es la única forma de lograr que estuve en la película Claro Y en una viene un cameo Ah No 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 Tiene un cameo Mr. Robot. ¿Quién? ¿Malicuén? No, Mr. Robot. Slater, Christian Slater tiene un cameo creo que en la quinta. ¿Cachai Christian Slater? Tiene un cameo en la quinta. ¿Jóvencito o no? Sí, joven, es como que despierta a alguien, entra como... Está durmiendo uno, no recuerdo, quien está durmiendo, si quiere o quién, y entra él como por la puerta del... Pero es como un miembro de la tripulación. Sí, con de rojo, dice... Va a empezar la ceremonia o el juicio, va como una wea, dice... Mira, Christian Slater, claro, gritaba de rojo, no tenía muy buen futuro, digamos. No, no, pero lo de los rojos ya había pasado, ahora los rojos eran los oficiales. Ah, ya no eran los que morían en el primer momento, ya, perfecto. Eso era porque eran comunistas, era por eso. Podría ser. Finalmente, otra noticia un poco más extensa. Sony, el mismo día miércoles, el mismo día que se anunció el iPhone 7, se anunció la nueva PlayStation 4 Pro. Ah, Sony, entendí Sony. Sony, Sony, Sony. PlayStation 4 Pro. Es el nombre que, ¿te acuerdas que veníamos hablando de la 4.5, la 4K, etcétera, etcétera? ¿La 4.5 era como...? Sí, la 4K en algún momento dijeron y finalmente se decidió el alaneo también el nombre código y ahora es PlayStation 4 Pro. Ese es el nombre oficial. Me gusta. Que es como un sándwich de PlayStation 4. No sé si vieron la forma. Es extraña porque la PlayStation 4 es como... Te mostraría una si tuviera. ¿No te sirve el Xbox One? Claro. No, es que soy elegido al polvo, entonces... Oye, lo estuve ocupando para jugar... Te acuerdas que ustedes me obligaron a jugar. ¿En realidad qué es? Metal Gear Solid 5. Yo no te olvides, en mi mente tú tenías que jugar Metal Gear Solid 1, así que yo te obligué a nada. ¿Loco? ¿Agradezco que estés jugando el Xbox? Yo, sí. Como puse en Instagram, literalmente, chúpenme los cocos que estoy jugando una saga que no me interesa jugar. Qué bonito. Me insisten que juegue Metal Gear. ¿Pero te interesa hasta ahora? Hasta ahora, lo que lleva ahí. Un poco. Pero no lo juego hace como dos días. Pero has jugado poco igual. Sí, suben poco. ¿Pasaste el prólogo? Sí, pasé el prólogo. Ah, ya. Mira, ese es el look antiguo de PlayStation 4, un clásico. Sí. Normal, que todos conocemos. La he visto en la casa de Sergio Rantadilla. Y la Pro es similar, pero distinta. Ah, como la vida misma. Es así. Por eso digo que es como un sándwich de PlayStation 4. Ah. Me gustó esa rayita. Tiene como una choreza ahí. Pero esa conformación es juntas más polvo después. Es que no sé si eso es un surco o es un plástico brillante. Se parece a un PC Powerful. Quizás es el look que están tratando de evocar. Y la PlayStation, además de anunciar la PlayStation Neo, o sea, perdón, Pro, anunciaron la Slim. Que ya estaba más filtrada que la cresta. Pero Sony, siendo Sony, dijo, no sé de qué me están hablando. Nunca, nunca la hemos hablado. Y si ya la hicieron en un unboxing, yo creo que no sé de qué están hablando. Lo confirmo y lo descarto. Díganle a mi señora que la amo. Es el nuevo PlayStation Slim. Es el que debería comprarse. Pero es pequeña, ¿cierto? Debe ser. No es tanto más pequeña. Pero si el control es de ese porte, ¿debe ser así? Igual es referencial. El control lo hicieron más gran hora. Claro. Ahora es para gente con pano gigante. Una cabecera. Y los precios. Por ejemplo, la PlayStation 4 Slim sale el 15 de septiembre y va a salir a 299 dólares. ¿La Slim? La Slim. ¿300 lucas chilenas? ¿220? Sí. Seguiliza los precios, Roberto. No, no. Creo que es sin bando. Y el PlayStation 4 Pro en noviembre 10 del 2016 a 400 dólares. ¿400 lucas chicas? Que es lo que costaba el Play 4 cuando salió acá. Así que yo creo que es un buen valor. Lo sacaron al mismo precio que la consola original. Y es un regalito de Navidad. Noviembre 10 del 2016. Fiel a la Xbox One, papá. ¿Cuál es la gracia de... ¿A dónde está el PlayStation 4 Pro? Es que, según lo que recogí del sitio amigo Gamercafe.cl o Gamercafe. ¿No de cole mono? ¿Va a estar llorando? No, no tenía. Es que tenía como... Es que hablaron de ella en el after mono y no tenía tiempo de escuchar el programa. Entonces ellos, los chiquillos de Gamercafe, como es contenido más escrito, tenían un resumen... ¿Cómo es periodismo serio estás diciendo? Escrito por Hayama. Y lo levanté. ¿Cómo es periodismo informativo? Así que les... ¿No estás diciendo? Como informan y no solo entretienen. ¿No son farándulas de videojuegos? No diré más. Voy a leer el extracto. ¡No dijiste nada! Según lo comentado por House, que es Andrew House, el presidente de Sony, y el conocido Mark Cerny. Yo lo conozco. O un tipo... Un genio que habla muy suavemente. Un genio que habla muy suavemente. Un genio excelente. La PlayStation Pro supuestamente tiene, comillas, el doble de poder de la GPU de la PlayStation 4. Una promesa. Velocidad de reloj de la CPU mejorada. Un disco duro de 1TB, a diferencia de los 500GB con los que venía originalmente el PlayStation 4. Y soporte para 4K y HDR. Según Cerny, la consola no es un cambio generacional, solo una mejora. Simple mejora que hizo hoy en día. O sea, ¿nunca van a haber juegos que corran solo en la 4.5? No. Pero sí mejor que en la 4.5 normal. Ese es como el chiste. Y van a hacer este tema del HDR. El rango de dinámico amplio. High Dynamic Range. Algo así. Un tema de colores. Mira. Te explico, Andrés. Lo que pasa es que personas en el mundo que son obsesivos... ...de la calidad de los juegos. Y comparan y ponen en YouTube los dos videos de cuáles juegos se ven mejor. De hecho, no sé si escuchaste eso de que echaron abajo la salida del Return to Arkham. La remaster... Tampoco domino muy bien la noticia, pero... Se supone que va a salir esta remasterización de Arkham... Ya, sí. City y Arkham Asylum de Batman. Y como que... Retrasaron la salida porque los fans encontraron que el agua no mejoraba mucho. Y como que están trabajando en que sea mejor. Ese tipo de decisiones a Elías le encantan. No, es una estupidez de la gente. Cuando las empresas escuchan a los fans y... Ah, bueno. Eso le encanta particularmente a Elías. No, no, pero... A lo que yo voy es que... Hay gente que para la que el 4K... ...es... Dios. Es Dios. Y cuando lo comparan con una... ...Play 4... ...con... ...el 1080. ¡Qué basura! ¡Qué basura! De toda esa gente elitista... No, no, elitismo. Me gustaría saber... No, porque es un elitismo ridículo. ¿Cuántos tienen televisores 4K que... ...que aguanten esto? Que a lo mejor no tienen. Y por eso quieren... ...están esperando a la calidad. Son... Para mí son minorías... ...muy vocales. Sí. No sé si... Porque una tele 4K es carísima. Es que yo sé que Andrés me extiende... ...porque Andrés ve televisión... ...en una tele a la que... ...parece que le pegaron un pelotazo. Tengo dos. Una que funciona muy bien. Y una que... Y una es la que vimos... Y una regalona. Es... No, en visión depredador. Perfecto. Bueno, la televisión de mi abuela... ...tiene ese problema... ...tiene como que se le descompensaron... ...los magnetos del horno. Sí, típico. Porque era plasma. Y el plasma de un día a otro... ...un día está funcionando... ...y el día... Ah, pero... El plasma tiene ese tema. Sí. Muere. Pero sí... Nada. Un día para otro. ¿Te pareció el mensaje que sí? ¡Compran un nuevo televisor! Sí, morada. Entonces, cuando la gente hace comparación entre... ...Xbox 360 y Play 3... ...ponen la weá al lado... ...y me acuerdo de los videos de GTA... ...donde los weá se acercaban al piso... ...y veían la textura de las piedras en el piso... ...una estupidez. Para mí es una estupidez del porte... Yo debo reconocer que a mí me gusta ver esos videos... ...porque... ...sobre todo el tema del frame rate de la weá... ...pero debo reconocer que muy pocas veces noto la diferencia. Yo también... Es que tiene que ser con el zoom... ...como digo ya cuando hacen el zoom a la textura de la tierra. Es un sufrimiento para los desarrolladores de tratar de hacer un juego que sea la cam... ...y que no que sea... No, y aparte que te venden el hype de... ...es como para crear estas rencillas entre gente que tiene consolas distintas... ¡Me encanta! Uno que tiene una consola... ...y otro que tiene consolas peores... ...tú sabes que es mentira. No. A mí me da lo mismo. Mira, a mí el tema con el Xbox es que yo nunca he sido muy de Microsoft... ...yo tengo un Xbox 360... No, fue mi incursión a Microsoft... Nunca había tenido una... Es una prueba, ¿cachai? Yo también me compré un Xbox 360 y me arrepiento porque jugué muy poco... ...entonces... Pero jugaste a Landwake. Es que lo compré con la Landwake. Y después... Perdóname... Un Erte. No puedo jugar. ¡Ah! Un Erte! Es una... ...cuenta. Sale en Drowke. Es una... ...parodia... No, no una parodia. Un plagio de Uncharted. Un Erte. Es que... Bueno, me imagino que has visto el video comparado. Ay, sí. Con Drowke. Drowke. A mí se me olvidó el tema. Yo iba buscando y se me olvidó. Una vez lo conversamos. Vamos a tocar algún día. Oye, pero... Ah, pero... Ya, lo que yo iba a contar... Sorry, me interrumpo. No puedo regalarte. ¿Cuánto cuesta Metal Gear 5 nuevo? ¿El original o el Complete Edition que salió hace como una semana? No, el original. Ahora actualmente te hará unas 30 lucas. No, 25. Lo compré en la Feria Friki. Nuevo. Sellado. Nuevo. Sellado. 17 lucas. Muy bien Feria Friki. Muy bien Feria Friki. Yo no sé si está Fe, el caballero. Él no sabía lo que estaba vendiendo. Exacto. A lo mejor le daba lo mismo. Lo único... Venía como con timbre. Decía... Sólo para la venta en México. A lo mejor era por no vender. Claro. Esos típicos que vienen así como bondriados con la... Con la fusona. Decía, México, Sólo México. Sólo Magno de la Guía. Claro. Lo puso en la consola. Y esa es la única... Maldita sea. Sale con Picote. Señor Spielberg. Es la única canción que tiene el juego. Esa es la versión de México. Esa es la única razón por la que lo compré. Por la que estoy jugando Metal Gear. Así que dense con una piedra que salieron con la suya. Y de alguna manera estoy jugando Metal Gear. Te cuento que fue una trampa de la gente, era un caballero disfrazado, era un fan disfrazado para venderme el juego y obligarme a jugar, así que la única manera en la que Elias va a jugar si se lo, si le damos una ganga. Están esperando el skin, entonces ahí viene Elias. Claro, ahí viene Elias, con el bigote así actuando, oh 17 mil pesos. Claro, después no va a llegar así, porque yo le insistí tanto, después llegué yo detrás, se lo llevó, sí, se lo llevó. Ahí están los 17, la diferencia. La moneda de Metal Gear, pues bueno. Estaba con Sergio en Antadilla, y de hecho él me dijo, mira a fuego, yo le dije, ¿cuánto cuenta el Metal Gear? Y él me dijo, debe gastar 30 lucas, no te cuento, 17. Oh, me lo pensé. Muy buena decisión, no debería. Caíste redondito, lo hicimos Sergio. Suerte Sergio, en tu estadía en Estados Unidos. Está viajando en este momento, está en el aire. Está en el aire. ¡Ahí va, ahí va, no Sergio! Un saludo al avión. Hay gente que le hace chavo al avión. Bueno, no seas pesado. Soy beba. Era niño, no sabía lo que hacía. Me vi después de ayer. Bueno, eso con las noticias. Entonces ahora me gustaría que pasáramos a la lectura de los correos, que nos suscriban nuestros amigos. ¿Lectura de los correos? Sí, pues, obviamente, chau. ¿No? Sí, pues. En fin, lectura de los correos. Que esta semana hicimos un experimento. Tenemos una nueva plataforma. Ya no leemos correos. Llamada Discord. Ya no leemos correos. Ahora leemos Discord. O sea, no escorts. Discord. ¿Escorts? Escorts. Una especie de... ¿Puedo conocer desconocidos? No sé si puedes buscar desconocidos. Pero puedes crear canales públicos y difundirlos. Y la gente se puede meter sin tener que ser autorizados previamente. ¿Menores de 18? No lo sé. No, es que estoy pensando en esas salas como de la Pinchato de IRC. Ah, perfecto. Esas salas así como Trivia, de Concepción. O sea, esa era la sala que te metí ahí. Estoy seguro. ¿Qué sabías? Trivia. Weonji era el campeón de Trivia. Me encantaba esa sala. Sí, Elias. Es parecido, pero esta está enfocado a videojuegos. Y nosotros como Ovejas Mecánicas lo utilizamos... ¿Hasta enfocado a videojuegos? Tiene avatars o fotos de cuerpo completo. Tiene avatars. Tiene... Ah. Está enfocado a videojuegos. Y nosotros como... Estaba diciendo con Ovejas Mecánicas lo estamos utilizando para cualquier otra cosa menos eso. Uh. La idea, de hecho, el eslogan es olvídate de Skype y de TeamSpeak. Que es un software muy utilizado para jugar. De hecho, los chicos de... Es que ocupa Chris, ¿cierto? Los chicos de Perfectly TV, saludos. Que me tuvieron invitado a todo esto. Solo te vi un momento porque Twitch. Sí, yo me veía. Mi cámara no... Mi internet no es... ¿Te escuchabais más o menos? Eso... ¿No te veías mal? Con André... Otro Andrés Putocayo hicimos varias pruebas y la sofisticación que tienen ellos es bastante elevada. ¿Qué ocupabais tú de micrófono? Mis audífonos del teléfono. Ah. Y ellos me escuchaban bien. El tema es que había hoy una configuración del software que utilizan ellos entre TeamSpeak. Una interfaz que hacen para poder transmitir. De hecho, no sé si cuando los chicos te invitaron te mandaron como un software que había ejecutado y veía el stream de forma directa. Instalé todas las web. Una locura. ¿Sí? Una locura que no... Yo le decía a Andrés, vos dime, yo lo voy a hacer. Yo lo mismo le dije. No, no, no sé qué estoy haciendo. Sí, yo le dije lo mismo. A ver, pero ya. Así que entre... Doble clic acá, clic acá. Entre Andrés y el chiquen me orientaron y pudimos hacer esto. Y acompañándolo estaban jugando más EFE. Algo sabe. Muy interesante. Y bueno, la gracia de esta cuestión, volviendo al tema de Discord, es que tratan de ponerlo por sobre TeamSpeak, por sobre Skype, como para la plataforma de interacción entre videojuegadores. Yo creo que sí debe ir, por favor, Skype, demás. Y si llaman Discord. Discord. D-I-S-O-R-T. Pero esto al final no era un chat, es todo. Es chat, es voz, no sé si es video, no creo, porque cuando estás jugando no tenés tiempo de mirar en la cara a la gente. ¿Para qué? ¿Para qué? La idea es chatear mientras estás jugando. Y hablar. Ni siquiera miro en la cara a la gente cuando estoy con ellos. Ah, pero entonces esto es adicional, es un chat dentro de... Claro, porque además, por ejemplo, hay un canal de voz donde está Buruso. Hola, Buruso. Llámalo, llámalo. ¡Buruso! ¿Te podemos la tecnología? Y hay algunos canales, no es que no está conectado, dice, aparece silenciado. Por ejemplo, en el canal de... ¿Estás escuchando? En el... ¿Estás escuchando los futuros? Oye, probablemente. El server se llama Rebaño Mecánico. Y está, ahí tenemos la sala general, momentos divertidos, porque estamos buscando momentos divertidos del programa. ¿Colabora con tus momentos divertidos? Sí, recuerden mandar el momento exacto, o sea, el capítulo y el minutaje exacto del momento. Como este. Por ejemplo. ¿No estaba preparado? Es casi un minuto sin cuenta. Me arrepiento. Me sorprendiste. Ahora lo hago que lías. Momentos divertidos. Una vez, una vez, es que... Ahora lías, ahora sí. No esperaba, no esperaba ese halo de... O sea... De espontaneidad. De espontaneidad, no lo esperaba. Esa es la gracia de tener invitados espontáneos. Alguna gracia que haga. Eso, eh... Así que manden los momentos divertidos. Tenemos spoilers de Mr. Robot, una sala pedida por el público, así que... ¿Qué pasó? Es que me... De verdad me... Te sorprendiste. Te sorprendiste. Hoy están hablando del capítulo 10. Me saldré de la sala de spoilers de Mr. Robot. Y está el canal de... Preguntas para el programa, en este caso específico, del episodio 41. 41. Partimos con... 41. Eh... Dani Ness. Dani Ness. ¿Qué dice Dani Ness? Saludos y preguntas para Elías. ¿Le gustó la segunda temporada de Gotham? Supongo que terminó de verla. Sí. Yo espero la tercera con muchas ganas. Oh, yo espero la tercera con muchas ganas. ¿Te gustó la segunda? Sí. Yo estoy súper contento con Gotham. ¿Más que la primera? Uf, difícil. ¿Difícil? ¿Por qué? Porque la primera temporada me gusta mucho porque de verdad es un show policial sobre oficiales de Gótica, ¿cachai? Es como La Ley y el Orden, pero... Exactamente, La Ley y el Orden Gotham. Me recuerda mucho a un cómic que se llamaba Gotham Central, que era sobre los policías de... Sí, lo recuerdo, sí. Salió durante un par de años, en los años 2000, ¿cachai? Entonces como que me gustaba eso, ¿cachai? Conocer a los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Ciudad Gótica. De hecho, cuando estáis describiendo la serie, escuchá la música de La Ley y el Orden. La que ha doce. Muy viejo. ¿Cómo me digáis? Nos escribe Piposo. Ah, pero la segunda temporada es más de cómics, sobre todo más de villanos de cómics, es más comiquera, ¿cachai? Perfecto. Y parte muy bien, los primeros tres capítulos son como, casi si los juntas y fuera una película. Ah, mira, interesante. Nunca he visto Gotham. Deberías. La vería. La debo ver. Un saludo. Pipo, si no escribe. Un saludo a los guachos de Ovejas Mecánicas. No sé cómo sentirme, yo no soy guacho. ¿Qué se cree? Como también a los del rebaño. Gracias por hacer programas tan largos. Tenemos apellido. Me acompañan en mis eternos duelos de Yu-Gi-Oh! en el emulador de PSP. Yu-Gi-Oh! de PSP, qué... Emulador. Qué específico. Sí, sí. Es como una droga súper específica, sí. Como en el programa. Claro. Sí. Y es solo para cuando juega Yu-Gi-Oh! en su emulador de PSP. Sí, es como mientras me inyecto adrenalina de zorra en el pene. ¿Pachai? Es como una hueá... Ha cambiado la línea editorial. Claro. Es como más fuerte. Que después de que me arrojaste comida en la cara... Salió el Elías oculto. Salió el Elías después del concurso de las 20 preguntas. Más desinhibido. Tengo una pregunta para el encorbatado Roberto, que sería yo en este caso. ¿Cuál fue tu...? ¿Tú corbata negra? Es gris, en teoría. ¿El tema es negro? Es shiny, en realidad. Glossy, shiny. Glossy, shiny. Es más propensa a las rayas. Es una corbata iPhone 7. Claro. ¿Cuál fue tu reacción cuando supiste que venía el campeón universal Kevin Owens de la WWE a Chile? Estaba anunciado oficialmente que viene Kevin Owens a Chile, el campeón actual. Saludos a todos. ¿Cuándo se anunció esto? Hace un par de días. No lo anuncian en la página, se me olvidó. Saludos a todos y esperando alguna manifestación artística de Elías en conmemoración al 11 de septiembre. Se despide Piposio. Yo estoy contento, me gusta que... ¿Cuánto estamos? ¿Qué han? ¿Tres días, cuatro días? ¿Qué día cae el 11? ¿Ocho? Estamos a ocho. ¿11? O sea, ¿domingo? ¿Domingo? Creo. Vamos a... Vamos a echarlo. Vamos a juntarnos... ¿Cómo se llama? Discord. Vamos a juntarnos con Discord con las tropas. Ay, Dios mío. Con la gorra de mi general. Of course. Estoy contento, porque la gente estaba pidiendo alito a Owens. Sí, la gente lo quiere mucho a Kevin Owens. Es un personaje. Es un personaje. No sé que lo había escuchado, pero ya con ese nombre... Kevin Owens, de hecho su nombre es un homenaje a Owen Hart, que es su luchador favorito. Ah, bacán. Porque él se llama Kevin Steen. Ese es su nombre de las indies. No sé cuál es su nombre. Y Stink era un homenaje. No, Steen. Ah, ya no era por Steen. No, Steen. No, no, no. Kevin Steen. Y cuando en la WWE te adoptan, te hacen cambiarte el nombre. Porque ellos son dueños de tu nombre. Esa es la gracia de la WWE. O era, ya, como hubiese perdido. Él eligió ponerse el nombre de Kevin Owens. Por... Owen Hart. Por Owen Hart. Y su hijo, que se llama Owen Steen. En honor a Owen Hart. Ah, oye... Kevin Owen... Viene a... Tú estabas diciendo algo, yo tenía como preguntar sobre... No, sorry. Viene a Chile a luchar en el evento WWE Live Santiago. ¿Cuándo? En octubre. No me acuerdo la fecha exacta. ¿Lo vas a ir a ver? Sí. Sí, tengo entradas. El 5 y el 6, si no me equivoco. Voy a la fecha agregada del 5. La WWE es el nuevo Arjona. Tiene que agregar fechas porque se llenan... No, tú debes decir algo de Owen. Cuando yo dije que la gente lo quiere mucho. Tú debes decir algo... Lo quiere mucho porque... Bueno, es que es un tipo muy genuino. Es un tipo creíble, entre comillas, dentro de los personajes actuales. ¿Es como un underdog? No. No para nada. ¿No salió de la nada, de la tierra, así? No, porque el underdog es un personaje bueno. Kevin Owen sea un personaje malvado dentro del mundo de la lucha libre. Pero para ser malvado es como un malvado bien querido. Es que es un malvado creíble. Es como Stone Cold, en ese sentido. Es como un tweener el término que se utiliza. Pero Stone Cold... Se hizo bueno después. Se hizo bueno. El caso de Stone Cold, con el caso de varios luchadores de ese tipo, es que se hacen buenos porque la gente quiere que sean buenos. Los empujan a que sean... Que sean como el héroe del juego. Que sean popular, claro. Con Owen pasa algo así. Tú supiste que el momento cuando... Porque ganó el título hace poco. Sí. Por una intervención de Triple H en un evento. Que él no sabía. Pues si lo comentamos. ¿Lo comentamos? O sea, yo se lo comenté a alguien. O sea, tú me lo contaste a mí, pero no sé si fue en el programa. Ah, tampoco me acuerdo si fue en el programa. Bueno, no importa. O sea, la cosa es que en el evento, cuando él se transformó en campeón, porque todos los resultados de la lucha libre están prescritos. Y se informa, por ejemplo, no sé, vamos a luchar nosotros tres. O ya, Andrés, tú le vayas a ganar a la línea y te dices el campeón. Perfecto, ya, listo. En este caso, estaban informados todos, salvo dos, que el resultado iba a ser uno. Y estos otros dos sabían que iba a ser otro. Ya. Entonces, Owen no sabía que iba a ganar. Él no sabía que iba a ser transformar en campeón. Y se supone que... La reacción era genuina. La Stephanie tampoco sabía y... Por eso, sabía solo Triple H y el buen que perdió. Seth Rollins, que era el ex campeón. Y se enteraron todos los demás en el momento. Mejfoli. Cosas que pasaban en la lucha libre en los ochentas. Cosas así como de... Para buscar esa reacción espontánea de... Porque este gallo no sabía qué hacer. Porque, de hecho, lo pensó. Porque para él el resultado era otro. Claro, entonces que... Como que... Él se mete en aprietos y gana. Y se supone que tenía que perder. De hecho, han pasado cosas como... O sea, anécdotas en que los referees se equivocan al contar. Y gana otro que no debía ganar. Y los vejas, lo despiden. Ya. ¿Cachai? Entonces... Pero Kevin Owen ganó. Sí. El único que estaría faltando por venir es Jericho. Chris Jericho. Que es amigo de Kevin Owen. En la tele, al menos. Yo me imagino que la diabla también es esta gente. Son gente que trabaja punta y se llega mal. Porque les pagan rayarse mal. Entonces, ¿lo tienen que tratar bien? ¿O bueno? ¿A que venga recomendado? Yo creo que va a luchar contra... Va a ser una triple amenaza típica de eventos en el extranjero. No creo que sea nada así. ¿No va a luchar contrario el Levi? Lo que puede pasar... Es que a veces los hacen en los house shows. En los eventos así como fuera de la televisión normal. Y como van a ser dos fechas. Que en las fechas del jueves pierda el título. ¿En Chile? Ha pasado. Y lo recupera. Y lo recupera o la misma noche al final o al día siguiente. ¿Esto se transmite por algún lugar? No. Esa es la gracia. No se transmite en ninguna parte. Roberto lo va a ver. Platea alto. Y nadie más lo va a ver. Lo voy a grabar con mi celular. Lo voy a subir a YouTube. Y luego la WWE lo bajará. Un día o dos días después. Y te va a expulsar del club de fans. Y me van a expulsar de YouTube. No te mereces este bigote. Así que eso. ¡Pero era mío! Gracias a Pipo. Y nos quedamos con tu nombre. Claro. Mira, cambian el nombre. Se llama... Nos escribe Akuma TNT. Nuestro gran amigo Akuma. Buenas las nudos hidráulicos. Pregunta para todos. Las nudos hidráulicos. Buen nombre. ¿Aún mantienen sus juguetes de infancia? Esta pregunta no la han hecho muchas veces. O sus mamás las votaron como me pasó a mí. Yo tenía figuras de Star Wars del año 82. Que ahora valdrían millones. Bueno. No sé si tanto. También DJI Joe, Transformer, He-Man, Tortugas Ninja, etcétera, etcétera. Eso. Esa pregunta la han hecho. Sí. Mi colección murió con la destrucción de mi He-Man. En hocico de mi perro. Mi perro destruyó mi colección de He-Man. Y de ahí dije... No es por desmerecer la pregunta. Las infancias. Adiós. ¿Y Elías? Yo... Todos estos juguetes son juguetes de adultos. Tengo solo dos juguetes en esta pieza que son de mi infancia. De todos mis Playmóviles... No estás súper bien cuidado. Sí. Este Playmóvil. Solo este Playmóvil es de mi infancia. El resto no. Este es de mi infancia. Y ese Ray de los Cazafantasmas que está al lado rojo. Ese está carreteo. Sí. Tiene hasta pegamento. De una vez que se rompió el equipo de protones. Y mi papá lo pegó. Y quedó en la huella digital de mi papá. Con pegamento. ¿Tú pudiste? Por supuesto. Este... ¿No recuerda lo tomado? La... La santuidad. Tiene un par de manchas blancas que no tenía los... No, no, no. Es que está hablando. Este también es un juguete de la infancia. Y ahí en la guatita. Tiene la huella digital de mi padre. Marcada. ¿Qué? Yo quiero ver eso. ¿Lo pensáis a ver? Oye, sí. Pero me gusta porque tiene guatita. Sí. Pero qué buena esa huella. Tiene un recuerdo para siempre. Ray tenía guatita. Sí. Lo voy a quitar de mi padre. Con pegamento. Podrías pedir un bono en la Isapri. Pero con la guata de Ray. Porque se le rompió la cosita con la que se pegaba... Que se enganchaba el equipo de protones. Ah, perfecto. Entonces... Y eso lo perdiste. Sí, el equipo de protones está perdido. Entonces mi papá, no sé por qué se le ocurrió pegarlo. Y... Oh, me dejó su huella con pegamento. Pero si encontraras otra figura parecida, ¿Se la adosarías? ¿El equipo de protones? Sí. O sea, ya lo dejás así. No, le pondría el equipo de protones si aparecía un equipo de protones. Si alguien toma un equipo de protones... Se lo pondría. Para las figuras de la serie del año... ¿87? ¿Dónde tiene el equipo de protones? ¿Está atrás? Estoy ahí. ¿84? ¡Uff! Ante el terremoto. Los últimos. Sí, soy viejo. Así que eso. No sé tú, Andrés. No, no tuve juguete... No recuerdo haber tenido colecciones de juguetes. Pero algún juguete sí. No, nada. Mi mano le ponía caritas así. ¿Ningún juguete? Una pelota. ¿Cuál es la colección que tengo ahora que le hicimos con mi mujer hace poquito? ¿Un resorte? No, no, no. ¿Un yo-yo? No era lo tuyo. No. No se podía. Ajá. Pero ahora tenemos colecciones de juguetes. Es de 5 años. Tenimos harto. ¿Tiene juguetes de macros? Fundamentalmente macros. Tengo de Highlander. Y él es de los que pone cúpulas de vidrio. Sí, Cono y Freddie Mercury. Echando forever. Yo haría más. La señora tiene una colección. Y ella tiene una colección antigua de Sailor Moon. Bacán. ¿En el Libby? En el Libby. Ah, ya sé cuáles son. Bacán. Bacán. Eran bonitas las figuras de Sailor Moon. Yo me acuerdo de esa época. Es que yo me acuerdo que cuando empezaron a salir ese tipo de figuras de Sailor Moon, de Dragon Ball, es como que a mí me cambiaron un poco el paradigma de lo que se espera de un juguete. De un juguete, sí. Porque son figuras. No eran juguetes. Claro, no eran para jugar. No podía ser el, no sé, el Kamehameha o lo que fuese. Eh, ok. Muchas gracias a Akuma por su pregunta. Nos escribe, señor vikingo. ¿Quién es este? Qué madre. No sé, así se llama en discóloga. ¿El nuevo? Saludo, vikingo. Puede que sea el nuevo, no sé. Saludos, queridos actores de Ovejas Mecánicas. Saludos. Ya me puse al día con todos los capítulos, incluso con el capítulo cero. Siempre me han acompañado, parece que sí, no. Siempre me han acompañado mientras leo un libro, un juego Monster Hunter, o mientras juego Magic the Gathering. ¿Cero de las eléctricas? ¿Cómo, verdad? ¿Es la de eléctricas? ¿La de las eléctricas? ¿Es el cero? No, no, el piloto. Porque una vez me encontré en e-box que decía algo. No, esa es otra gente. Esa es otra gente. Es la competencia. Es pura dontera. Y esta parte es ahí. Por eso yo no sonaba como yo en ese podcast. Elías, que españolado suena. Sí. Respecto al video que harán con los momentos graciosos, ¿qué piensa Elías sobre que, a lo menos, la mitad de los videos tendrán frases dichas por él mismo? Yo ya me convencí de que el 95% va a ser. Espero se lo tome con humor, así como se muestra en los podcasts. Como se muestra, no es que se lo tome realmente con humor. Sí, claro. Yo soy tal cual como en los podcasts. Si nos reímos, yo progreso a molestarlo aquí porque después no se le puede ni hablar. Un saludo a la distancia. Somos igual que Adam y Jamie de Los Cataluces. No tenemos trato. Nos escribimos. Este papel yo después aquí le escribo, lo dejamos hacer y se los dejo ahí encima y nos vemos hasta la otra semana. Y apenas se termina este proyecto, nunca vamos a tener un proyecto contigo. No saludamos. No, si eso era correcto. Eso era con Pablo Muñoz. Eso era con Pablo Muñoz. Nosotros nos llevamos bien. A él lo odiamos. ¿A él lo odiamos? Sí, lo odiamos. Pero si había gente que se odiaba en glitch. Pero nunca pretendieron no odiárselo. Ah, cierto. Siempre fueron honestos con su odio mutuo. Nunca. No trabajaría jamás contigo. No, no. Nunca volvió a pasar. Es que no había plata por medio. Yo creo que si hubiese habido plata se habrían hecho los amigos en la tele. Como cazadores de mitos. Que hubo unos 10 años de... Ellos no se llevan. Se odian. O sea, no se odian. No se odian, pero constantemente remarcaron los dos por su lado que no eran amigos. Y que trabajar con el otro era desde ligeramente molesto o hasta un infierno. Qué terrible. Imagínate, 10 años haciendo un programa a dos personas que no querían... Pero 10 años se empezó molando. Bueno, cuando... Cuando termina aceptado en... Simplicio no. Cuando termina aceptado en diamantes probablemente sí, ¿cachai? El dinero que le dan a él. Pero ahí es donde ese típico... Creo que no sé si es una tele serie pero los ricos también lloran. Claro. Así es. Como Woody Harrelson en Zombieland. Con los billetes. ¡Ay! Me cae tan mal Adam Savage. No, él le tira desfajos de billetes cuando lo vea. Jamie no fue a mi matrimonio. Que es una cuestión que él decía siempre. Cuando le preguntaban si eran amigos decía, Jamie ni siquiera fue a mi matrimonio. ¿Tú no fue porque no estaba invitado? Eso mismo siempre lo he preguntado. Porque es fácil decir no fue a mi matrimonio que no lo invité. ¿No es cierto, Elias? Nosotros bien sabemos sobre eso. Nosotros bien sabemos sobre gente que no te invita a su matrimonio. Sí, bien lo sabemos. ¿Qué te invité antes? No, no, me refiero a ti. Me refiero a otra persona que no invita a matrimonios. En fin. En fin. No hablemos de temas desagradables. No hablemos de otros programas. Claro. Nos saluda un gran amigo que nos debe la visita pero que pronto se concretará. Felipe Larena es más conocido como Chicken. ¡Uy! Chicken. Muy buena persona. Es un gran tipo. Es un gran tipo. Alto. Un gran orientador de personas que no entienden cómo utilizar la tecnología. Ah, ese es el que me educó a través de Skype para utilizar su magia negra tecnológica. Y un gran fanático de Pokémon. Y un gran fanático de Pokémon. Y está jugando Metroid en este momento. Y un gran fanático de Pokémon antes de que Pokémon fuera Pokémon GO. Claro, me refiero a Pokémon de verdad. ¿Cachai? El Chicken es de esos que tienen en su Pokémon de Game Boy Advance 200 horas registradas de juego. Por lo bajo. Nos escribe y nos dice Cabros Una pregunta de un tema que probablemente tocarán. Ya tocamos de hecho. ¿Qué piensan de la nueva PlayStation 4 Pro? ¡Oh! E intentos similares de otras compañías como Microsoft o Nintendo con la New Nintendo 3DS en el sentido de dar una alternativa de gama alta a la misma consola. ¿Es mejor para el consumidor o genera más confusión? ¿Qué piensan que ocurrirá desde el lado de los desarrolladores? Saludos desde Perspective TV. Nos vemos pronto. Así es, nos vemos pronto. Saludos a Perspective TV, saludos a Chicken, saludos a todos. Es una pregunta compleja. Es muy compleja. Muy profunda. De hecho, sí, que no sé por qué nos tira este tipo de preguntas a nosotros. ¿Venganza? ¿Es felicita? No, yo creo que le interesa a nuestro punto de vista. Erba, un punto que me parece súper válido, no le había dado vuelta a eso, pero sí crea confusión, ¿cierto? Pasó... A ver. Oye, pero si la gente se confunde, por eso... Por los 3DS pasa... Por eso en la serie matan a los personajes y van a salir después en películas, ¿pecéis? Cuesta decidir en cuál vayan a meter la clave. Ese es un tema... No, y la gente se cuestiona y se chuta, es otra consola, disculpen, ¿me pueden aclarar esto? ¿Es para el mejor? Lo que pasó, no es lo mismo mismo, pero con el Wii U, por ejemplo. La gente cuando salió el Wii U, la gente pensaba que era un aditamento, que la pantalla era un aditamento del Wii original. Y costó mucho sacarse la mensajería de que es una máquina nueva, es una máquina... No hablemos de nuestro público experto, ni de... Hablemos de usuarios promedios. De Juanitos de la calle. Yo he escuchado gente decir hoy yo jugué Mario Party un Wii, ¿no? Claro. Pero jugaste el de Wii U, ¿cachai? Claro. Ah, ¿no es lo mismo? Sí. Entonces, claro, este tipo... ¿Cuál es el de la pantalla, no? El de la Vice Control que una pantalla es el de Wii U. Ah, pero el de los Wiimotes es el otro. No, este también es el... Y ahí... Bueno, yo hace... Tres días atrás tuve esa conversación con gente en la pega. Claro. Ah, y son la misma console y ahí después como que pierden el interés. Entonces... Especialmente, no, mejor me cumple un Play 4. Es más fácil. Y ahora ya tampoco eso es más fácil. Tampoco eso es más fácil. Entonces, sí es súper falido lo que dice el chicken, si genera confusión. Sí, genera confusión y lo otro es que cambia un poco el horizonte del mercado porque ahora es como los teléfonos, lo que estábamos hablando del iPhone. Porque ahora existe el PlayStation 4 y el PlayStation 4 Pro que es como una especie de PlayStation 4S como los iPhone. Un punto intermedio. En oro rosado. En oro rosado. En este caso son negros y probablemente blanco. Probablemente blanco. Oye, y... La otra pregunta... Bueno, y el Slim, finalmente... ¿El Slim qué es finalmente? Es un PlayStation 4 pequeño. Pequeño. Pero es más mini en otros aspectos? Creo que le sacaron algo pero no recuerdo qué. Un puerto. Pero un puerto que no se... El puerto de audio óptico. Ese puerto lo sacaron. Hay gente que lo usa. Hay gente que tiene computers más antiguos que utilizan el puerto óptico que no tienen entradas de HDMI. Entonces, es un puerto que es de alta calidad de audio pero que es medio antiguo. ¿Cuál es el puerto óptico? Ese que tiene una lucecita roja. Que utiliza fibra óptica para llevar el audio de una parte a la otra. Agarraría tu consola pero me da otro ejemplo. Probablemente tu tele Sony también tenga un puerto de... infrarrojo. O sea, de... de óptico. Y eso lo eliminaron porque ya la tecnología ha avanzado lo suficiente y en teoría ya debería tener un computer con HDMI que aguante sonido digital. Correcto. El sistema de procesamiento. Claro. Bueno, Nintendo lo hace mucho el tema de la interancia de las consolas con sus tres DS. Le saca su New Nintendo 3DS y el... No sé, etcétera, etcétera. Bueno, los del DS existen como tres. Está el... Nintendo... el DS, el DS Lite y el DSi. Son tres. Después está el 3DS y el New 3DS. Y dentro de los 3DS está el normal y el EQL. Y dentro de los New 3DS está el normal y el EQL. Entonces... Yo solo compré el EQL, el 3DS EQL... Yo también. Ese es el que tengo. Y... Y sé que han habido otras versiones y hace poco lo hablamos, ¿no? Cuando salió la versión 2D para Japón. ¿O no? Claro, lo lanzaron en Japón y existe un 2DS que es para niños. No es como... Clam, digamos, no se cierra. Como abierto siempre y está construido... Y es 2D. Y es 2D. Algo parecido. Es como pensado más en los niños. Es como que es más duro, se puede... No se destroza tan fácil. Claro. Es menos delicado porque no tiene tanta parte móvil. No se puede meter los deditos. Claro. Exacto. Claro. Así que, bueno, tratando de volver a la pregunta que estaba haciendo el chingue, que fueron varias en verdad. ¿Es mejor para el consumidor o generar más confusión? Yo creo que mitad y mitad. Para un tipo de consumidor es mejor porque te dan más opciones. Generalmente dicen que para el consumidor es mejor tener más opciones que menos opciones. Pero, no sé. También por lo que decía el Elías Supervario que la gente que está menos enterada del tema se puede confundir y no puede no saber qué comprar. Saludo a Felipe Caviedes, ex colega que siempre me pide que lo salude. Sorry. Saludo, Felipe Caviedes. Saludo, Felipe. Ex colega de la red. Siempre me habla de... Saludo, ex colega. Siempre me lo dice después del programa. Bueno, es de Felipe Caviedes. No, es de Felipe Caviedes. Me dice, pues no, lo trae, no lo salude. Justo, termina el programa y me dice, no, lo salude otra vez. Y la polera afuera te vas a hacer. 40, la polera, la polera, weón. Ya, pero... Recuérdame lo de la polera cuando nos vayamos. Sobre los desarrolladores, finalmente, para cerrar con el tema, creo que va a ser un poco más de pega, pero si la infraestructura de trabajo de PlayStation 4 es similar a la de PC, los desarrolladores de PC ya tendrían que tenerlo asociado al hecho de crear assets, o sea, del juego que te aguanten desde un tarro de mierda hasta la máquina tope de línea, entonces no debería ser tan complicado ese paso. ¿Existiría la posibilidad de que hayan juegos hechos pensados para la Play 4 y que jugarlo en la Play 4.5 no signifique ninguna mejora? No lo sé. Estaría aventurando cosas que ni siquiera Sony o como que lo que sea la 4.5 lo va a escalar y lo va a mejorar. No, es un software de Viese, de hecho utilizaron un término que no es retrocompatibilidad sino que es todo lo contrario es como simultánea compatibilidad como power compatibility compatibilidad hacia adelante entonces los juegos que son pensados para el PlayStation 4 corren deberían correr sí o sí con un upgrade con un parche en el PlayStation 4.5 con mejoras si no correrían igual claro mantendrían el base no, no asumo que mínimo que lo mantengan pero parece que no es automático ¿qué pasaría si tener el 4.5 salvo juegos específicos no significa nada? ¿es una opción? yo creo que sí yo creo que con juegos que son de estudios más pequeños que no tienen como las lucas para crear assets mejores el juego ya es como esto no hay más plata para hacer eso quiere decir que ustedes pagarían 400 lucas solo por ver piedras en el piso mejor? si lo harían es que como que lo que están empujando ahora es el tema del 4K y el HDR y esa visualmente es súper atractivo porque te da colores mucho más más saturados negros mucho más hay una cuestión pero tenés que tener una tele especial todo tiene siempre está mejorando es la mejora continuo y tenés que tener una tele especial que no todo el mundo tiene y es por software de hecho a partir de la próxima semana todos los playstation 4 actuales van a ser compatibles con HDR si tienen la tele que corresponde que cuesta varios cientos de miles de pesos yo sé que de nuestros amigos Leo Salinas es daltónico si de nuestros amigos había un daltónico o no? el traidor Gonzalo Ordóñez hasta donde yo sé Genso Genso? es daltónico si tenía un problema de daltónismo no sé en qué grado pero él veía tenía un problema con los rojos y con los rojos yo sabía que en nuestras conversaciones no en nuestras conversaciones también habíamos hablado lo recuerdo que él lo comentó en su momento no sé si eso se resuelve y pensar que Genso me molestó públicamente en la Comic Con por tener una Xbox One y él tenía una Play 4 pero él de alguna manera ¿para qué? ¿qué te sirve tu Play 4? lo resuelve porque tiene porque no es cierto se han visto en las ilustraciones que igual tiene una paleta de color guía si de alguna manera lo compensa como nuestro conocido bueno Leo Salina el que está hablando el día es un enseñador tiene un poco de comida en el picote ¿el comercial que tú pariste? no, no ese es Pablo el hombre que está el hombre que está arriba el de la no, no no es el Rob el que era el jefe de Glitch bueno él es daltónico y el diseñador él no me ha invitado a su matrimonio así que no es eso no se ha casado no se ha casado ¿por eso no lo invito? ¿por eso no lo invito? ¿por eso no lo invito? no, el Leo claro el diseñador gráfico el diseñador web y también trabaja pero él lo resolvió con los códigos él ve puros unos y ceros le puso un celofán encima bueno vende el lente se supone para la gente que sufre de altónico bueno muchas gracias a Chicken por su pregunta muy buena no escribe Bruzan Bruzan no es Puruso es Bruzan Bruzan B-R-U-S-A-N Bruzan Grandes Pastores Mecánicos quería consultarles que perdón apareció algo ¿qué les parece la arremetida de Nintendo con el Super Mario Run? ahora lo hablamos ¿les parece que es lo apropiado para entrar a los juegos móviles? sí con Mario de todas maneras de hecho gratis de Mario en el S-Runner sí, para mí la verdadera noticia no es el juego en sí la verdadera noticia es que Nintendo haga por primera vez algo ligeramente no esperado algo ligeramente nuevo ¿me entendí? algo que los saque de sus políticas habituales ¿por algo venía en qué parte? ¿sí? ¿será impulsado por Pokémon GO esto? no, pues si acuérdate que la alianza esto viene de antes la alianza que habíamos comentado es del año pasado anunciaron la ENEX y la alianza con DINADNA habían dicho que iban a lanzar y esto ya son las primeras muestras ahí está claro Mario está considerado está considerado Animal Crossing creo que Zelda y algo más parece que Donkey Kong también es una de las de las propiedades intelectuales que van a darle bien fácil a los celulares muy bonito oye ya me imagino el runner de un monito ¿ya existe? ¿qué dice? ¿cómo? hay una empresa muy conocida hay una empresa conocida chilena de un monito ¡ah! habla con Nintendo hagamos un skin ¿cómo convendrá? para que pero si llega Miyamoto pero del monito estamos hablando comprenlo muchachos el monito gorila del gorila del gorila no pues si llega después Miyamoto comprenlo muchachos comprenlo claro por los Simpsons oye nos escribe sea el arcón me imagino que no sé Carlos no sé puede decir Carlos o Claudio Demer es su nick hola chicos de Viajas Mecánicas me estoy quedando corto de podcast en la semana por lo que me gustaría saber qué otros podcasts escuchan o me recomiendan él es el hombre de los podcasts empecé a seguir Giant Bomb y Idle Thumbs gracias a las recomendaciones de Roberto pero aún así no llenan mi eterna jornada wow trayecto a casa trabajo es que él es de esas personas que son que para mí son tan sobrecapacitadas donde pueden trabajar y escuchar gente hablando al mismo tiempo yo no puedo yo sí puedo yo en mi antiguo trabajo no escucho a ustedes tú 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 puedes tú tienes esa capacidad para mí hay gente que es sobrecapacitada yo en mi antiguo trabajo podía perfectamente ver una película escuchar un podcast sin problema mi actual trabajo no su compañero de puesto lo odia Elías déjame cállate me estoy escuchando a mí mismo estoy escuchando un podcast sobre mí bueno te recomiendo más una vez escuché por lo menos dos podcasts de los que hacía en glitch los escuché mientras trabajaba en el call center ah perfecto sí señora si la estoy escuchando reinicie el computador te recomiendo el rencor nostálgico de Elías por favor que están saliendo todas las semanas Pulentania Pulentania que solo tiene tres capítulos pero bueno bueno no sé si son buenos el programa que odias por su nombre tu podcast que odias por tu nombre el otro ese no Julián no no recomendable no recomendable yo de los que escucho yo bueno ya hay un podcast y el Beastcast que es la versión de Nueva York oye Dan Riker a propósito se va para Nueva York definitivamente va a tener como una de gente que seguimos por internet va a tener una subsidiaria desde allá es que ya hay una subsidiaria en Nueva York donde está Vinny Calabella donde está Alex Navarro ah igual va a ser parte de ese equipo ahora puta igual me gusta la interacción que tiene con Jeff pero bueno las que he tenido con Vinny son bastante buenas de hecho para mí ellos dos son como los hombres de hecho la interacción que tiene con Vinny Calabella es muy buena porque Vinny también tiene esa hueá de improvisar mucho y les pactaba como ese tercer hombre y exacto y por qué se queda en Nueva York por la señora por su señora porque una decisión se casó y se van a ir a Nueva York y porque aparentemente ama la ciudad de Nueva York a diferencia de la ciudad de San Francisco la cual odio ¿Odio a San Francisco? pero a lo mejor la encuentra aburrida o sea no sé yo lo que he escuchado estos gallos siempre hablan de San Francisco siempre se quejan de San Francisco porque la encuentran cara la encuentran hipster media sucia sucia tiene que perdón tiene que perdón olor olor a marihuana por todos lados si porque ahí es libre de libre consumo casi libre bueno tiene problemas de sequía en mulalla es muy cara es muy cara en los arriendo es muy cara la vida pero Nueva York pero es que por lo menos Nueva York como que vale la pena es como esa la cosa y que la gente es como media snob eso sí eso es un pedazo San Francisco lo ha tenido toda la vida toda la vida entonces por eso a este gallo como que no le gusta porque este es como del Middle America es del centro de Estados Unidos que son la gente como más tranqui más relajada puede ser entonces claro y encuentro que todo es muy caro para comer en la calle por ejemplo cuando estabas sorprendido que en Nueva York te podías comprar con 3 dólares un pedazo de pizza en San Francisco todo cuesta 10 ¿cachai? o sea si queréis comer así como una guayada piola cuesta 15 dólares y es caro ya igual entendible así que eso se va para allá y te recomiendo eso y del canal de Idol Thumbs te recomiendo Idol Weekends es un poco hipster debo reconocerlo pero es entretenido lo que proponen ¿qué proponen? hablan sobre temas específicos parecidos a lo que hacemos nosotros pero además tienen una especie que se llama proyectos de fin de semana porque el programa va el viernes y como que te hablan de cosas que te podrían interesar ver o hacer o leer o escuchar durante tu fin de semana ¡ay! bacán Idol Weekends interesante ¿el podcast que recomendaste una vez sobre los crímenes? Serial gran podcast pero es corto pero parece que no lo recomendaste al aire no lo recomendaste al aire es un en Estados Unidos hay una cadena entre comillas de podcast que se llama This American Life de ese This American Life salió un como un subproducto que se llama Serial o Serial y tiene dos temporadas la primera temporada tiene 10 episodios si no me equivoco o un onceado que salió después donde siguen un crimen específico una periodista investiga semana a semana como se desarrolló en este caso era un crimen de una muchacha de un supuestamente por su novio de un high school ¿cómo se llama? de la secundaria preparatoria secundaria secundaria y que supuestamente le había asesinado su novio al cual metieron preso pero la evidencia aparentemente es circunstancial y podría no haber sido él el culpable ¿y cómo lo explican? ¿como narrado? es narrado la muchacha es como Truman Capote en la sangre fría claro y te hablan de los personajes y te los describe físicamente y te dicen por ejemplo ahora voy a hablar con no sé con el Rob un muchacho bajo que se afeita la cabeza utiliza anteojos usa boina y te lo describe de risa fácil entonces como que tú te vas creando los personajes es como una especie de radionovela ¿sale una persona interpretando la voz del porno? no es solo la voz de la periodista y además tiene como sección entre comillas en vivo donde ella entrevista a personas directamente como que te hace la introducción de la persona a la que vas a escuchar y después la escuchas es el primer caso dura 10 episodios y es sobre este cabro que mató a esta cabra supuestamente es un solo caso un solo caso durante 10 semanas y la segunda temporada es sobre un soldado norteamericano que que supuestamente desertó en Afganistán y están como que investigan de por qué lo hizo lo recomiendo es muy bueno es cortito sí o sea te va y dura una hora cada episodio aproximadamente son 10 va a tener 2 son 20 horas en ingles en ingles bueno escucha el Dian Bomb así que no veo que haya problema y finalmente cuál podría ser el de terror lo escuché un pedazo ese sí que es actuado se llama ¿es un radioteatro? ese es un radioteatro sí propiamente tal se llama The Deep Vault Deep Vault voy a mostrar ahí como el baúl profundo el baúl profundo o la bóveda profunda y tiene episodios creo que son 10 y son actuados tiene folly es un radioteatro ¿y este es el rock? yo he escuchado un pedacito nomás porque quiero sentarme a escuchar lo quiero escuchar en la micro pero si va a estar en la vega que es más piola me puede empezar a quitar en la micro claro claro así que eso te recomiendo yo no sé si ustedes escuchan algún no últimamente no yo escucho a través de iVox antes escuchaba mucho audio libros eso es súper bueno eso es recomendable si me queda corto de escuchar ovejas mecánicas escucho algún eso es muy recomendable también nos escribe Buruso ahora sí saludos ovejas discord es bueno saber que también los tendremos por acá pregunta ¿han practicado algún deporte? ahora bien ¿los invito alguna vez a alguna pichanga de fútbol porque faltaba gente o en su calidad es famoso de internet los han invitado a alguna maratona de beneficio? saludos no no practico ningún deporte nunca jugué fútbol rayo de la cuarta no sé si cuenta caminata ligera yo hice aquí un tiempo muerte marcialista ulala señor olímpico me jodé mucho pero ¿cómo se dice entonces? pero sí bonito me gustó era muy lo que sí el 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 sancel que tenía era súper estricto y él quería que el grupo llevara ahí al samurai y eso encontré que era muy extremo sí porque yo pensé que era solamente ejercicio físico pero luego estaba toda la filosofía y es muy raro ser en esto pero como eso es muy bueno volaba literalmente te hacíamos en loba no sé cómo lo hacían no nos inviten nunca a tus pichangas gracias sí o sea podemos ir a verte sí si haces un asado ahí te puedo ayudar más así que eso Mr. Chalachaska Chalachaska no he escuchado el capítulo 40 tal vez ya lo hablaron dice buena buena quería preguntar qué opinan sobre las nuevas formas no perdón normas de youtube y si creen que su contenido puede verse afectado y a eso nomás sería saludos Samperfly no creo que nos afecten mucho a nosotros a nosotros no tú que estás ahí con youtube ahora más tú en tu trabajo no si yo trabajo es contenido para todo público es contenido infantil principalmente claro así que el día no se vería afectado yo creo que los que se van a ver afectados más serían yo lo hablé con los chiquillos de Benito si el Benito el de Genalgo pero lo hablé con los muchachos de Perspective no sé si cachai pero youtube cambió un poco sus políticas y ahora no vas a poder monetizar si tienes contenido vocabulario para mayores digamos contenido vulgar etc o sea que es taller dulce no claro taller dulce entonces cómo se llama gente como youtubers más vociferantes youtubers más para adultos digamos su forma de hablar y expresarse ya no podrían monetizar claro lo que querría hacer youtube es blanquear un poco el contenido para que los sponsors digan si me voy a poner de claro para que sea más fácil la asignación de slot de tiempo en distintos lugares así que eso a nosotros no creo que nos afecte porque no somos polémicos porque somos latinos también porque nos ven mil personas mil quinientas personas semanales no sé no creo que todavía nos afecte de ninguna forma porque tampoco a no ser que nos pongan un flag que no creo espero que no no nos acusen no nos flaguen si es que hablamos algo que a ustedes no les parece por favor eso y finalmente nos escribe Riu Sei saludos cordiales estimados pastores del rebaño mecánico saludos tengo una pregunta para hacerles a los presentes ¿cuál canción prefieren? mambo number five tequila o el acerejé saludos ¿cuál es tequila? me gusta porque salen las chupas niñas ¿cuál? creo que es la primera hay una escena al principio como están como hablando cuando van caminando por la alcantarilla era ah pero estás hablando de la película ¿primera película? primera película no sé yo tendría que decir mambo number five la odio yo creo que tequila es buena es como la más clásica eso a mí me voy a decir yo creo que tequila podría gustarme más tequila ¿qué es lo que es tú Lies? son habas ¿habas? sí están malísimas ¿cuál es la tercera opción? eh acerejé el acerejé no no ya sería tequila acerejé y mambo number five al final sí es más alegre acerejé ah así que eso sería ¿esos fueron los correos? esto es un vicio perdón no por favor adelante están para eso están para eso ¿hacemos al tiro o hacemos una pausa? al tiro bueno ustedes quizás lo podemos hacer vestido ¿no? sí vamos a mantener la ropa por esta ocasión se estén preguntando durante llevan una hora y media preguntándose ¿qué es esto? ¿qué es esto? que tapa a nuestro atractivo amigo Andrés ¿por qué no veo Andrés durante todo el programa? claro ¿qué es esto Roberto? noticias interesantes que contar oh porque a partir oh no lo había visto hasta ahora de hoy que linda esa cara Ovejas Mecánicas tiene un nuevo auspiciador ¿un nuevo auspiciador? nuestro primer auspiciador nuestro primer auspiciador la primera persona que tuvo jurídica sí, persona jurídica que creyó que tuvo altura de miras muy bien de decir estoy harto de los coles de monos o como se llame quiero ver gente nueva que tenga temas variados en internet y quiero aportar con mi ¿cómo se llama? dinero no, con mi auspicianismo claro con mi auspicio con mi auspicio y es la gente de Holy Geek Holy Geek mira, aquí está el logo es bonito el logo es como un pau de lindo logo ¿lo hizo usted? no no la gente de Holy Geek está ubicada en el centro comercial en Dos Caracoles en Providencia en el metro Los Leones y ahí tienen un local no tienen dos locales el 57A y el 58A no es cualquier tienda no es cualquier tienda ustedes pensaban que era una tienda por Facebook no es una tienda establecida que da boletas es un edificio de verdad que da boletas exactamente oye y los chiquillos nos estaban contando los chiquillos de Holy Geek que les mandamos un saludo que tienen ¿cómo se llaman? no no voy a decir su nombre no no tienen esta línea de que acaba de llegar les llegó hace poco que es de son las figuras del juego Arkham Knight exactamente tremendo juego de Batman tienen oye es bien interesante los chiquillos tienen 7 figuras disponibles en la tienda ahora mismo y entre ellas los voy a buscar directamente en las fotografías está Azrael el villano antihéroe de Batman claro está Red Hood no voy a contar quién es de verdad Red Hood guiño guiño spoiler no vamos a hacer spoiler personaje de Batman está también Catwoman Catwoman está Harley Quinn está Harley Quinn bueno ahí lo van a estar viendo los muchachos Harley Quinn está Robin Robin Tim Drake está Nightwing Dick Grayson el profesor Pig mi villano creo que uno de los últimos grandes villanos que ha sacado DC es tremendo villano el profesor Pig y una de las figuras más atractivas que vi yo de los que tienen en la tienda es Man Bat es muy bonita y muy grande esa figura el doctor Kirk Landstrom que tratando de encontrar una cura para su sordera se terminó convirtiendo en un murciélago si ustedes se imaginan el tamaño más o menos referencial el Man Bat utiliza tres de estas cajas es gigante es así así que estas figuras están disponibles todas con stock para que vayan a comprarlas el Man Bat está espectacular cuestan 24.990 pero 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 este es el pero este es el pero auspiciado durante Holy Geek Holy Geek dos caracoles son dos locales distintos vayan porque 10% de descuento 10% de descuento si bueno si mencionan ovejas mecánicas ovejas yo siempre he preguntado cuando dicen si mencionan ovejas mecánicas tengo que ir así pararme frente al personaje y decir ovejas mecánicas no tiene que decirle que vio la publicidad hola yo sabes que yo soy el señor de ovejas mecánicas y vi la publicidad y me dijeron que había un descuento de un 10% ah esos tipos que se robaron dos juegos dos ah el estudo me debe 50 mil pesos Truan un 10% de descuento y además los chiquillos hasta el 17 de septiembre o sea toda esta semana toda esta semana toda esta semana tienen descuentos especiales desde el lunes 12 no no ya están corriendo pero este programa está el lunes 12 hasta el 17 todo el sábado 17 no es viernes si no me llamo no si sábado trabajan el sábado son muy abnegados oiga que maravilla tienen promociones especiales por las fiestas patrias y entre ellas están las figuras pop que son muy populares si están los pop normales a 9.900 pesos están los pop super size que son los grandotes o ix a 13.990 muy rato porque generalmente cuestan como 17 los pop rides que son autitos por ejemplo está el auto de las nuevas casas fantasmas con las casas fantasmas loquillas como se llama la científica la más científica de todas la flaca rubia a 25.990 generalmente rando a los 30 tenemos home tiene una línea home que hacen tazones los tazones están a perdón tazón holy key no tazón pop pop y son muy bonitos los vi a la tienda son grandes de figuras por ejemplo de star wars bueno de todas las sagas de todas las líneas que tiene pop y cuestan 12.990 esos tazones porque son o sea uno dice puto tazón de 12.990 pero no es la típica taza redonda impresa es una cuestión mal impresa como la que me regaló Jerry mal impresa como la que hicimos en glitch no para nada café con leche y lo pueden lavar mucho con quick o tu lavalosa favorito y no se va a salir y no le va a pasar nada porque si se imagínate usted ubica los pop imagínate la cabeza de un pop agrandada pero de losa wow ese es como el nivel de detalle que tiene muy bonitas están también los saleros y pimienteros set del salero y pimientero con forma de pop pero de losa también a 15.990 los llaveros pop tremendo regalo si eso es como regalo para la casa para la gente que tiene así como la gente que está casada y tiene un lugar conformado y yo voy a decir que escuché por supuesto muy bien no le digáis que viniste invitado no usted no es que la conocía pero tengo que ir antes que salga el programa eso es lo otro voy a correr están los llaveros también a 4.990 y los pens que son lápices temáticos de pop también entre 3.990 y 2 por 7.000 si quieren hacer recuerdo los lápices cuando fuimos a hablar con ellos les suplicamos por favor necesitamos un auspicio y dijeron somos Holy Geek lo haremos lo haremos somos los santos los santos ñoños siempre con el tema religioso este podcast la fe de las ratas Holy Geek Holy Geek somos una religión totalmente oye y no solo pop no hay solo ofertas en pop que más tenemos figuras de Game of Thrones de Dark Horse que son muy detalladas y muy bonitas están en oferta en 2 por 34.990 yo creo que ni lloras tú quieres Jorah Mormont hay harta variedad yo hoy día pasé por la tienda y hay harta variedad de figuras para que las vayan a revisar tú puedes eres como la de Jorah Mormont sí me la copié las figuras McFarlane de Assassin's Creed o The Walking Dead también están a 2 por 24.990 me encantan las figuras McFarlane las de The Walking Dead son muy bonitas están muy detalladas bueno McFarlane McFarlane hace mejores juguetes que cómics finalmente Mezco Toys que hacen figuras para algunas marcas en este caso especial Mortal Kombat 10 figuras de Scorpion está Sub-Zero y bueno todos los demás son posables son articuladas articuladas 2 por 29.990 entonces si quieres recrear Scorpion versus Sub-Zero puedes tener ahí tu diorama con ambas figuras nombraste el versus más emblemático claro por eso voy a decir algo más creativo de Liu Kang contra Shamsung no sé o Sonya Blade contra Shamsung Liu Kang versus Liu Kang podría ser también un Mirror Match así que eso y como les decimos y el resto todo con descuento de 10% solo por escuchar este podcast solo por escuchar este podcast vayan a ver estas figuras porque están yo como que me las quiero quedar sí y el Elías me imagino que aún más así mejor ¿por qué? porque te gusta más esa sí Red Hood muy bonito oye el Israel es como un cruzado exactamente es como está en una orden la orden de San Dumas como una orden que pretende así como que limpiar las impurezas de la humanidad así que bueno les repetimos la invitación Holy Geek ubicada en el edificio dos caracoles locales 57 y 58A dos caracoles cerca del metro Los Leones sí está en el metro toda la esquina ahí en de Ricardo Lion con Providencias si no me equivoco frente al portal Lion y menos dos caracoles los locales quedan en los pisos digamos tercer piso aproximadamente así que no se inundó con cara no está limpiecito limpiecito y la gente los chiquillos de la tienda son súper buena banda así que vayan y nos mencionan y la gente los van a tratar bien tan buena banda son que cuando nosotros fuimos nos aceptaron y nos nos dijeron al tiro tomen llévenselo todo no necesitan mi carnet no tome llévese holygeek en facebook están como holygeek también para que lo sigan aquí está apareciendo ahora así que con eso ¿y confiaron en estos jóvenes talentos? imagínate confiaron en mí el fuego eterno yo fui tal cual y aún así confiaron los invitamos o sea yo fui y aún así confiaron les agradecemos a los chiquillos y a ustedes también no auspiciador no dejan mecánica ¿cómo que eso dejan mecánica? poco a poco estoy orgulloso de este muchas gracias muchas gracias nosotros también estamos orgullosos de que hayan confiado en nosotros Rob esto es gracias a ti y tu clip iniciales sí solo por eso la suerte de Australia y la suerte en holygeek pusieron play a nuestro material para revisarlo y lo primero que sale Rob desde Australia y dijeron ah no estos chicos son internacionales se merecen todo se merecen para para mandan a un hueón a Australia solo por un podcast se merecen son de verdad son de verdad holygeek vaya no son dos pelafutanes que salen en la casa de Claudio PCX tomando desayuno oigan con eso damos pie a el bloque central bloque central un poco tarde pero no tan tarde como otras veces porque ya nos tenemos correos ya fueron los correos gracias discord gracias discord el bloque central es un tema que lo conversamos está hecho a la medida para Andrés son muy lindos muchas gracias y antes de partir la grabación estábamos hablando de cómo nos íbamos a referir a este tema y yo le dije al día seamos ovejas mecánicas y refirámonos como nos referimos en el chat interno y es clásicos del horror con monstruos entre comillas poco comunes y por favor Andrés te doy a ti el pie para que elijas con cuál queremos partir una de esas películas no voy a decir cuál pero es una película de la cual Andrés podría hacer un podcast solo hay dos que ama parte por una de las que ama es muy difícil la decisión pero el exorcista el exorcista que tiene de poco convencional el villano del demonio pero es una niña es una niña por lo menos es la primera o no Andrés o nos va a contradecir todo lo que estamos va a sacar lo conozco va a sacar un dato del libro original va a decir no en realidad era todo un sueño no voy a quitarlo mira yo canta el exorcista es muy bueno desahoga todo lo que no te dejan hacer en tu pega muchas gracias suéltame las cadenas traidores el exorcista es un libro el exorcista es un libro que el exorcista es un libro del año 72 y a lo siguiente lo hicieron película mira ah pero rápidamente rápidamente en ese tiempo pasaban esas cosas pasaba porque de hecho creo que leyeron cuando todavía el libro no se estaba terminando de escribir wow leyeron el borrador no sé exactamente cómo fue porque de hecho fue el escritor el que eligió al director wow ¿quiénes pueden hacer eso? me golpea de hecho esa es una de las razones porque el libro la película está fiel al libro ¿es fiel al libro? ¿has leído el libro tú imaginas? sí y es fiel sí, súper fiel y lo que me gusta el exorcista que es una película de terror pero además es una película full dramática entonces por esa línea siento que no ha envejecido ha envejecido muy bien de hecho en realidad yo no sé si tiene que ver con la época pero para mí más que pre Star Wars entonces era mucho más seria sí pero no en realidad me refería a cuando nosotros la vimos y habíamos sido expuestos a probablemente horrores más gráficos que hay yo no la siento tanto como una película de terror yo no la siento más como un drama tensional yo la veo como un drama porque tanto en el libro como en la película en el libro se siente mucho más que siempre te dejan la duda si es una posición sadánica o no en el libro siempre está las dos posibilidades siempre hasta el final en la película igual se sienta en su truco sí, claro la película quizás por el aspecto visual claro deja bastante claro un drama superpotente un poco más ambiguo quizás en ese sentido no, a mí tengo creo que hay escenas específicas hay una escena con una jeringa la escena del crucifijo sí ahí le inyectan algo o se le rompe una aguja como es que esa escena como que me recuerdo que me asustó un poco o muestran como le ponen hay varias veces que le ponen porque recibe o quizás el simple acto de la inyección lo que pasa es que las escenas de terror en el libro están redactadas como ya y la niña hizo tal cosa no traman desde ahí caminó al revés por la escalera y eso tal cual no se detiene mucho a leer a dar demasiadas explicaciones gráficas no ocurre simplemente van narrando hay personas hay escritores que son tan todo lo contrario hay escritores que pueden estar tres, cuatro páginas detallando los surcos en tu cara ¿cachai? de hecho estaba creo que de hecho se recuerdo bien está narrada la escena en que la niña baja hace como tres años invertida que no salió esa que no sale en la película original salió en la remasterización de los 2000 no recuerdo en qué no pero es una película bien cruda como película digamos y bueno lo que pasa es que el escritor fue hizo varias cosas bueno era un escritor que hacía las historias cómicas pero ahí ha sido como ahí ha trabajado para el ejército recuerdo y creo que había trabajado para como no sé haciendo reportes también para el ejército ya entonces en algún momento creo que conversando con alguien le dijo oye y tu sueño que era de cárcel a escribir y ahí y ahí cuando empezó a escribir y estudió con los jesuitas ¿habrá visto horrores de la guerra? reportó probablemente horrores de la guerra quizás porque hay mucha gente post experiencia bélica que hizo varias películas relacionadas con el terror y lo que yo sé es que cuando estudió como en el año 40 50 60 había escuchado de un caso de exorcismo que era como en el año 40 que los maestros le estaban estudiando con los jesuitas ¿no el exorcismo de Emily Rose? no era el exorcismo que estaba basado porque cuando lo estudió lo estudió como periodísticamente pero no quiso hacer una historia literal por respeto a las personas porque ese tiempo se estaba protegido en un hombre entonces hizo una historia de ficción donde juntó varias cosas relacionadas con el exorcismo en general pero es una historia súper dramática porque le interesaba un poco eso independiente de que él hacía comedia hizo una historia súper responsable con los curas porque él ha estado en todo ese ambiente dentro de todo la película creo que sí es bien responsable con el catolicismo el tipo yo siento por lo que he leído de él y las otras películas que he visto de él es como bien filósofo siempre está pensando como en la maldad o en cómo son los seres humanos por dentro cómo funcionan las creencias como bien aterrizado por ese lado pero siempre como el punto así como de metafísico ya se va un poco más como ya un poco más profundo quizás se pierde un poco eso en la película no sé si has visto el exorcista 3 no no o sea sí pero no tengo muchos recuerdos pero tú una vez me hablaste de esa escena de terror sí que sí es muy de terror yo creo que es más hay una escena del exorcista 3 que yo creo que es más de terror que cualquier escena de la primera descríbamela porque quizás lo que pasa es que si tú la ves comparada con los efectos de ahora no va a ocurrir algo tan terrorífico pero hay una escena muy larga esto con spoiler obviamente una escena muy larga donde se muestra un pasillo y al fondo del pasillo es como esta escena ocurre dentro de un hospital un hospital psiquiátrico perfecto entonces está un pasillo donde se muestra creo que la recepción del hospital donde están los recepcionistas y se cruzan enfermeras haciendo diferentes actividades del turno de la noche y no pasa nada es una escena muy larga no sé más de un minuto simplemente esto y de repente de la nada desde una esquina del pasillo aparece una persona que se ablanza sobre una recepcionista por atrás cierto claro pero es como por el costado es como un plan un poco con un poco de aire hacia atrás cierto es aire hacia adelante hacia adelante tú ves como en perspectiva todo y todo ocurre en el fondo perfecto pero es como tan intenso que tú estás como ya empiezas a ver la escena como ahora y luego algo va a pasar pero te empieza a relajar te empieza a relajar y la escena que ocurre es tan rápida claro es como que aparece y corte ¿cachai? y tú quedas y tiene otra escena pero ¿cómo lo atacaba por atrás? era como yo lo recuerdo y que ni siquiera creo que lo alcanza a atacar simplemente muestran el acercamiento ahí y el corte es tan adulto ¿y es con las manos? sí, va con las manos ya porque está como poseído es como justo donde está terminando la escena ¿cachai? es como que ahora ¡pah! y termina la escena y termina la escena y de la nada otra escena que para esa época yo no la había visto a las simiones que era una señora arriba en el techo porque el demonio ahora está en los abuelitos abuelitos que tienen problemas mentales ¿de qué era el exorcismo el exorcista 2? es una película que nadie quiere que se llama el herético ah, esa sí, del herético cuando ya es grande cuando ya es grande pero actúa el mismo padre de mario no, así ya me di cuenta no está de ahí, ¿verdad? no ¿qué pasó? que el audio no está capturando la... pero la GoPro ahora lo suyo la GoPro saca el audio idéntico ya pero qué opinan los restos compañeros para que no monopolizar si me di cuenta como a la media ahora que habíamos partido pero ya... te encontré que estaba muy chiquitita la... veremos qué pasa ¿hay que gritar? no, no, no hay que bailar todo de nuevo palabra por palabra no, no, no a ver de las que están aquí de las que yo recuerdo no empiece a gritar Roberto no, eh... Paul Sergais sorry, sorry volviendo a Electrocista un momento en esas largas no tan largas conversaciones con Andrés cuando me vomita su cultura cinematográfica en la cara me diste un detalle Electrocista que me encanta y nunca he tenido la oportunidad de ver esa película porque no la puedo encontrar en internet para descargar ah, la tengo ¿será la que estoy pensando? no sé la... ¿cómo se llama? Dila es que hay una película que se llama no sé si es la misma la novena configuración la novena configuración hay un detalle ¿ustedes se acuerdan de Electrocista, no? sí pero no te acuerdas de este detalle porque es nada es muy probable en la primera escena en que la... la niña hay una escena en la película en que está la mamá era una actriz famosa y está haciendo como una... está el director de la película hay una convivencia así con mucha gente como de la Frandro o no Frandro la gente destacada de la sociedad de... claro socialités en su casa en su living y hay un tipo que está compartiendo que es un astronauta pero no te lo dicen en la película sí, no, sí lo dice ¿lo dice en la película? sí, lo dice como que está está un poco contando de que él va a viajar va a ser un protodaspegue creo que la luna no sé dónde hay que ver y de repente baja esta niña y le tira una frase al... pero ella baja y la escena gira en torno a otra güeya si gira como ella iba es que de repente aparece la niña pero ella iba como sucia con algo ¿no? esto es inventario lo que pasa es que mira al tipo y le dice tú te vas a morir solo ahí arriba y ahí se orina encima es orina encima ¿cachai? y ahí como que la gente se espanta como esta niña y la hija a la mejor actilla y ahí como que corta ¿y el tipo queda ahí con cara de... de espanto? hay una película que se llama la novena configuración que trata de acerca de la locura y la película y la película parte con un cohete que está a punto de despegar y que se aborta en la misión y se aborta en la misión porque luego se muestra esto como parte del principio a este astronauta que canceló el vuelo se volvió un poco loco entra en locura porque no quiere morir solo en el paso y es el astronauta de... ¿el mismo? no es el mismo actor no es el mismo actor pero es el mismo personaje y también actúa el padre Carras ¿como padre Carras? no, el mismo actor del padre Carras ah ya pero va a ser otro personaje sí pero es bien buena entonces es como un personaje que está en las dos películas un personaje ultra secundario en el exorcista y es el protagonista de esta otra película hay otro protagonista del exorcista 3 del exorcista 1 que aparece un padre que aparece en el exorcismo aparecen varios personas que son no tanto en el exorcista 3 y el... esa del... ¿astronauta? sí es posterior cronológicamente estaría en orden ¿cierto? sí sí ya o sea él ya había visto la novena configuración por favor porque no la encuentro por torrent no la he encontrado jamás por torrent The Nine Configuration The Nine Configuration es un detalle que me encanta del exorcista de hecho probablemente la última vez que la vi fue solo para fijarme en eso la última vez que la vi en el cine es un poquito cuando la reestrenaron Tomás así que hay otra película de la que eres un especialista enfermo sí, pero continuemos para no seguir pero yo quiero hablar y quiero pero quiero saltármela por ahora muy bien y quiero ir a una película que a mí me encanta pero me encanta exclusivamente creo que la película en general siempre hago esta cosa y empiezo a hablar antes de decir ya, pico The Miss a mí me gusta mucho The Miss ya creo que The Miss es como una película clase B en general Stephen King Stephen King ¿cierto? sí, Stephen King Stephen King Frank Daramont el de The Walking Dead pero el final me encanta no sé si espolear el final Fuga de que se me da eh Sunshine Redemption Redemption ya, ya Shawshank 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 Redemption Shawshank Shawshank Redemption Shawshank Redemption Shawshank Redemption me encanta y no sé qué hacemos hablamos de The Miss o hablemos hablemos el relato de Stephen King no tiene ese final no tiene el final y es una de las Stephen King dijo no, no pero esta es una de las veces en las que Stephen King sí aprueba ah, mira yo pensé que no no es como no es como con el resplandor creo que Stephen King le vende velitas a Frank Daramont creo que siente que son las que más respetan es que igual el loco es medio rey midas a Frank Daramont yo no sé si él fue el que hizo también esta la mujer que le rompe las piernas al escritor eh Misery Misery también es uy, no sé me pillaste veamos Google bueno Misery es muy buena yo leí el libro nunca había leído el libro es Cattivate ¿cierto? es Cattivate sí Cattivate Cattivate no, pero The Miss yo la partí es una de esas películas que como que me encontré nomás no sabía de qué se trataba no, es de Rob Reiner no sabía de qué se trataba no la vieron un día en la tarde por el Space oye, Rob Reiner es conocido bueno o sea, llegué a ese caballero ¡ay! ese gordito barbón sí Rob Reiner para la gente a ver si se acuerdan de él tiene una cara bien conocida buena chona sí me recordó al actor que hacía del magnate de Jurassic Park que también era director no, pero no murió sí entonces The Miss la estaba dando un día en el Space así como un sábado a las 3 de la tarde y la empecé a ver sin mucha fe dije, ah película de terror que no asusta los monstruos son son me pero puta me encanta y esto es una expresión que ocupamos mucho la galería de personajes y algunos de hecho algunos actores son buenos con los que este compadre siempre trabajan ¿verdad? Sí en La Milla Verde en The Walking Dead el viejo el viejo que está en el auto también atrás ese actor siempre trabaja con él es uno de los guardias en La Milla Verde es Dale en The Walking Dead la mina rapada también que era la mamá de los niños la que sale al final de la película que hace al final ella también aparece en The Walking Dead ¿no? Sí ella también aparece en The Walking Dead a ver qué datos podemos dar bueno está Thomas Jane protagonista que yo supongo que él debería ser Highlander de Punisher de Punisher eso debería decir el Punisher el Punisher no tan querido pero por mí sí querido para mí por mí es que después como que se reivindicó un poco con el público que no lo quería con el cortometraje sí un corto del Punisher muy bueno de este gallo que hace puros cortos en YouTube de superhéroes porque tiene uno de Venom no me acuerdo cómo se llama pero no sé quién es y en este corto también actúa el Hellboy Rompelman ¿sí? sí el Minus Válido que trabaja en la tienda el director ¿cuál director? el director el chiquito que creo que es una vez el Truman Capote el que al final pega un balazo Adi Shankar el de los cortos el de los cortos ¿qué actor chiquitito que interpretó a Capote? un tipo que está trabajando no sé si es el que atiende no es el dueño pero ¡ah! el de lente sí 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 creo que también aparece en Capitán América es el científico nace en Capitán América el que trabaja con Red School sí sí un chiquitito de lente ¿sí es famoso? es como trabaja en el supermercado donde bueno Demis es una película claustrofóbica que transcurre en un mini super ¿cachai? que básicamente es como un pueblo así norteamericano medio junto a un lago y lo bueno que tiene esto que el tribut tiene el tribut a Drew Struzan que hace los póster de películas Drew el que hizo los póster de Star Wars ¿tú has hablado? ah ok supuestamente ¿qué homenaje tiene a él? ¿no cacho? el protagonista el cual está pintando ¿cierto? él está haciendo los pósteres que tiene son los que ha hecho él tenía uno de Zing ah no no caché eso supuestamente sería Drew Struzan no básicamente ah es como un homenaje a él ya porque él básicamente es un artista de póster de películas no me acordaba de eso me acordaba que Juan está con su hijo como en la casa en el patio de la casa de campo y van al mini super a comprar justo cuando parte de la película le está pintando de hecho está pintando creo que la portada de la torre oscura no 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 caché esto ah que bueno está haciendo la portada aparte sí y se pelea con un vecino sí el vecino porque creo que ¿por el árbol? árbol sí por el árbol que le quería cortar el árbol o el vecino le cortó el árbol y tiene una tormenta aparte con eso entonces estos locos van al mini super con el hijo o sea que son como el conflicto super cotidiano cotidiano de los vecinos claro y no un mini super no sé si un mini super bueno como claro y finalmente quedan varios del pueblo encerrados en el mini super porque empieza una niebla a rodear el pueblo y de la niebla salen criaturas criaturas no el mejor G.C. del mundo pero pero lo suficiente sí son monos y es parte de la película si la película puta en general es bien clase B los actores no son los buenos más famosos del mundo son como puros buenos de carácter y secundarios ¿cachai? sí, no hay nadie así como que se destaque más allá de Thomas Jane pero este era un pre-punición ¿no? no yo creo que es después 2007 es después pero hay personas que tenía que predica que hay mucha tensión se convierte eso hay un momento como de tensión humana ¿cachai? no de los monstruos sino sobre la gente y claro hay una mujer religiosa que causa este como pánico entre la gente después tiene sus seguidores pero puta la película puede ser bien común dentro de todo pero tiene el final más pesimista en la historia de los finales pesimistas ¿lo decimos? no, no lo decimos tienen que vivirlo cierto me sentí mal sí, ya vayan a verlo pero el final es muy pesimista es como el final más pesimista pero es que a lo mejor por eso mismo es quien lo respeta que no buscaba así como la felicidad del final no quería la felicidad es que claro en realidad no sé cómo será el final de la de King fíjate no me acuerdo yo lo averigué y por lo que recuerdo de la divulgación sin spolear mucho no, simplemente muestran que salen ahhh, salen a hacer la nada salen a hacer la nada ya futuro incierto final abierto final abierto no, esta película es toma Son como tres cuchillazos en la llaga Y grandes actuaciones Tan de mierda al final Que Como que te quita Como el ánimo Como que te desinfla Pero al mismo tiempo Como que te da risa Como que no puede ser tan de mierda Claro, la película de la culiada Yo creo que son esas películas que al final Oh, la película Pero es de esas películas que igual En gran parte hace el final El final hace la película Claro, claro Es que la premisa No, la premisa es bien simple Dentro de todo Tiene igual los personajes Creo que la galería de personajes es buena toda Los secundarios son mecánicos El tipo chico, el supermercado Los viejos, la mina que se arranca Para buscar a los hijos El vecino negro Todos los secundarios son buenos El cabro que atiende Puros talentos La vieja religiosa Los militares Es que no hay ningún hueco En la necesidad de destacarlo No es una estrella Y eso igual es Coral Sí Una película coral Así que yo la recomiendo Si no la han visto Puta, véanla de verdad Y ojalá que no conozcan el final Que la llegue Terminen de verla Antes que llegue el final Párense Pónganle pausa Hasta la parte que llegó Stephen King Claro, hasta que abren las puertas Pero, bueno Creo que es tremenda recomendación Decir que Stephen King Sí le gustó Sí, sí Porque Stephen King O sea, si ustedes son fanáticos de King Porque hay gente Ah, sí, sí Es que Stephen King Es especial No, no Sus películas Perdón Sus libros Algunos son Muy adaptados Y terminan con resultados tan buenos Como El resplandor O como The Miss El resplandor no le gusta No le gusta, ¿no? Pero el resultado es bueno Pero igual Es que son masofias audiovisuales Esa película del camión culiado Que mata gente Es proeza La del camión Es de Stephen King Es dirigida por él Dirigida por Stephen King Cuando Stephen King dirige Hay que temer Es un buen escritor Porque piedras traer ¿Cómo se llama esa película Que es como un cuento de la cripta? Creepers Night of the Creepers Que uno de los segmentos Actúa Stephen King En una de esas actúa de cura Está dando un sepello Stephen King En una de esas historias Él es el protagonista Y es un granjero Como que lo posee una Cae algo del espacio Un meteorito Y empieza a crecer pasto En todas partes Y al granjero le empieza a crecer pasto ¿En el cuerpo? En el cuerpo Y actúa Stephen King así como Como tonto Stephen King siempre actúa raro Nunca actúa normal Actúa como cura Rebombante Un personaje excéntrico En realidad es Stephen King El buen que escribe más libros En el universo Y con las temáticas más ridículas Aspiradoras o asesinas Claro No sé Nadie ya estoy exagerando ¿Cómo se llama ese libro? Bueno pues si La de los camiones Es como Es así Son los artefactos También Son todas las cosas eléctricas Y el camión Y esto es lo más raro del mundo El camión tiene la cara Del duende verde Claro El lleno de Spider El camión tiene la cara Del duende verde Porque Realmente es la forma Es la forma Toda la máscara del duende verde ¿Por qué Stephen King? No sé No sé Bueno pero también El producto pasaba en obras De Stephen King Que te han gustado Recientes Como por ejemplo La serie de James Franco Se me olvida el nombre La fecha La fecha En la que mataron a Kennedy No sé Por eso te digo Stephen King Hace guay Que al traspasarlo En la pantalla grande Son geniales Y hace cosas que son Pasofias ¿Cachai? Bueno Christine me gusta mucho también También es media ridícula Si lo contáis Ah claro Un auto asesino Pero Bueno Carly No Carly es densa Bueno Carly es densísima Para mí de niño Carly es mil veces más Traumante que el Exorcist Es que claro Quizás por la simbología La sangre La mujer No sé Claro Tiene toda esa hueá Como desde De la adolescencia La adultez La regla Claro Que es todo un tramo Bueno La versión de la nueva Es más cruda En ese sentido No la he visto Sé que es Más cruda gráficamente Sí, es más mala O sea no sé si es mejor Aquí está la Chloe Moretz Y se mende ¿Cuál es buena estricta? ¿Cuál? La Chloe Moretz Ah sí, sí Puta Let the right one in Gran película Yo recuerdo que es de Super primera vez De esa película De su versión Creo que es alemana No estoy seguro O sueca Yo sí Un país raro Un país raro Gracias Con idiomas inventados Gracias Claro Gracias al pelado Frías Ah, pelado frías Pelado pi Raramente El nombre de la película Era muy raro Que parece que era De este país Del huelic Del huelic De Mr. Robot Otro país inventado O algo así Bueno Sueco puede ser Sueco O de su Nueva Zelanda De su atractiva mujer Nueva Zelanda Habla en inglés Hoy día Hablé con un australiano ¿En inglés? Fui a cliente Sí ¿Le preguntaste ¿Has visto a Rob? No sé cómo Si la puedo pegar La típica Claro No, pero yo tengo Una compañera de trabajo Que es venezolana Y siempre sale así como Hoy sale un hueván De Venezuela Oye, tú lo conocí No, ¿por qué? ¿Por qué habrías de conocerlo? Hay un millón de mil O sea, varios millones De personas en Venezuela En fin No, y ya Y los australianos Son muy bien Pero hablan en inglés Un inglés Un inglés bastante Un inglés bastante Particular Pero inglés Mike ¿Quién es Mike? Ellos no dicen Mike ¿Cómo se llama? Ah, Mike ¿Mite? ¿Es Mike? Es mate Pero en australiano Es Mike 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 Como amigo Es Mike Es muy de inglés O sea, mate Los ingleses también Sí, sí Viene con Pero Es que es un color Hay una guay que tiene Los No sé si son los escoceses Que a los jóvenes Le dicen lad Lad Sí Eso son los escoceses Por eso, ¿no? No sé, los ingleses también La lad Es como un muchacho joven Un joven Puede ser de Lad Cobre Es que Lad Cobre es una sigla Parece Y el AD es una sigla Hey, Lad Ya, a ver ¿Qué otra película tenemos acá? Tenemos Pasemos a una cuestión Medio extraña Al tiro Al tiro, ¿no? Esa es la película De la que este hombre Ah, entonces guardemos En el plato de fuego No lo sé Esperemos en el plato de fuego Entonces, vamos con Poltergeist Poltergeist La vida, mía, mía Película que Película de niño Que asusta Carola Me asustó mal a dos ¿En la dos sale el viejo? Sí A mí me asustó El papá que se vuelve malo Que era violento Con la familia Y empieza a vomitar ¿Esa es la dos? Sí, a mí me Realmente Ay, weón Cuando vomita esa weá Rara Bueno, la del viejo El viejo es como La persona más raquítica Del mundo Se murió Al poco tiempo Como un Amish Era como una weá Claro Un traje Un peregrino Para mí me daba miedo Los dueños Los dueños Carolan La niña por sí sola Era rara Demasiado perfecta Por decirlo Como una forma de pelo Y la vieja chica Ah, la vieja chica La vieja chica Se parecía mucho A la viejita Le decía la contería De hecho ¿A quién se parecía? Me daba mucho temor Esa señora Carolan Con esa voz Porque yo la vi Por supuesto en español Ah, no Todos Todos Si la vimos en televisión abierta Todos la vimos en español Carolan Y los hermanos La casa estaba construida Sobre un cementerio ¿Cierto? Habían como desplazado Un cementerio indio Claro Ni siquiera lo habían mudado Sino que construyeron encima Lo relleno nomás Yo la otra vez la vi No hace mucho Y me llamó la atención Como lo sexy de la mamá Y yo no tenía Claro, porque yo la vi Tiene escenas de cambiarse de ropa ¿No? Onda Con una polera Así como de deporte Y nada más O sea, ropa interior Por supuesto Pero era Me llamaba la atención Los ochenta Hasta los hombres Ocupaban poleras Sobre los ombligos Bueno Pero es que si lo lleváis A la edad que tenían Los papás Eran Tenían treinta años Ah Eran papás jóvenes ¿Cómo se llaman los actores? ¿Las actores de esa película En vivo? ¿Crafty Nelson? No se llama Hace poco lo vi El papá de Creo que me la jugué Porque tenía una serie Que se llamaba Coach ¿No? Sí Craig T. Nelson Que es uno De los Un personaje secundario En En El abogado del diablo Es como uno de los socios Del diablo Sí Craig T. Nelson Se llama ese señor ¿No? Es la foto De mierda Ahí Craig está viejo Sí Sí Pero es que Poltergeist Tiene como Pero se mantiene bien Cuarenta años Esa película Sí Nueve, diez No es que yo me acuerdo Más de Como treinta años De Coach Yo veía Coach En la serie del Sony Pero como que Era la típica serie Muy ultra gringa Era un coach con un bar Eso era Era un entrenador Claro Era un buen Como venido a menos Como un ex entrenador De fútbol Americano ¿Estás viendo su iPhone? No, estaba yendo a la lista Que hay una Que le encuentro Que relacionada Por continuo ¿Qué tenías tú Cuando viste Poltergeist? No Menos de diez años No, menos Menos de diez años Sí, yo por ahí Me acuerdo de la escena Del hueón con acné ¿De cuál? Del hueón que tenía como acné O sea, no tenía acné Pero tenía como que Va al baño Y tiene como un granito ¿No se acuerdan de esa escena? No El hueón va como al Creo que es la primera Sí, la primera No es que estaba el equipo Que estaba investigando la casa Sí Y el hueón como que Estaban teniendo Sus primeros acercamientos Ya más reales Con el fantasma Sí Y van El hueón va al baño Y como que se empieza a apretar Así típico Que se apretan Ahí un punto negro Y luego así como que Como que se sacaba la piel Y se empieza a sacar La cara entera Y después Me acuerdo No sabía que era De esa De Poltergeist Bueno, en esa escena Yo me marco ¿Hay una maldición en Poltergeist? ¿O no hay una maldición En Poltergeist? Es en el mito ¿Quiénes murieron? ¿Murieron las niñas? La chiquitita El viejo No, pero el viejo Murió estangulado por el pololo No, no se estangulado Pero se hacían un pololo Lo que yo sabía Que lo Y ya no sé Hasta qué punto De verdad Que no gastaron Por alguna razón Porque no eran más caras Con la escena En que está No sé El familiar Mujer Adentro del pozo Con los esqueletos Que eran esqueletos de verdad Me invirtieron dinero Para esqueletos falsos ¿Y cómo los sacaron De una escuela así como No, no idea Hasta donde yo sé Y cuando se supo Que un hito me hicieron Me imagino Que alguien lo confirme Muy salubre Hasta donde yo lo vi Bueno, igual Ahí está la escena ¿Lo pongo en video O lo pongo en GIF? Busca el GIF Ahí está Otra Me salí Perdón Ahora sí Mirad Para que no haya audio Copyrighteado ¿Y eso es como una ilusión O él se sacaba la cara de la cara de la cara? De una ilusión Ah, ya No, si me acuerdo de la escena Tiene como música graciosa de fondo Tiene música de un GIF Tiene como música de chascarro No Es que escuché música de la calle Ah, esa escena Yo creo que a lo mejor la hice en su real Que para mí es como Otra escena más emblemática Es por la tele ¿Pero has visto esa escena? Puta, apaga Es para cagar Pero a mí tampoco No me suena Es para cagar Como te digo Creo que hay escenas más emblemáticas Yo creo que no la dieron aquí Que no la hayan dado aquí Así como en la tele En la tele, claro A propósito Hay una película que no puse Que tiene una temática similar House No la vi La del tipo que es como un escritor Y va a una casa Y en la casa Como que hay una entidad paranormal Que sale principalmente como de un closet ¿No? ¿No? Y al final Spoiler Era como un amigo Que él había abandonado en Vietnam Y el amigo como fantasma Lo había encontrado Y la película tiene como cuatro partes Y el protagonista vuelve en la cuarta parte Y en la cuarta parte muere el protagonista Pero en la primera parte no Es como un escritor separado Ese era el cuento El hombre era separado Y se iba solo a esta casa Y lo atacaba constantemente a esta entidad Y al final Se revelaba que era el amigo Que él había abandonado en Vietnam Se llamaba Hong House House Y tiene una escena En la que el hueón Invita como a su vecino Que era el gordito borracho De Cheers ¿Y él ya Norm? Norm Era ese actor Que... Suerte Norm no es el cartero ¿Cierto? El crespo El gordo crespo Ya Y lo invita a la casa En el video de los casas fantasma ¿No? Ay no Suelen el video de Michael Jackson Black and White Del papá o no? El papá de Black and White Creo que sí Entonces sí suelen a la casa Ya Y él sale en esta película Y el vecino Y luego lo invita Porque le dice Hoy tengo problemas Con los mapaches Que están en el closet Y es como para que... Para que... Para entregarlos No sé Para que... Al final no le pasa nada al vecino Yo me acordé En la misma sintonía El Ente Que en los menes El Ente Era como me subía tono ¿Cuál es el Ente? El Ente estaba basado en un caso real De una mujer que sufría ataques... Sexuales Sexuales ¿Qué? ¿De linfomanía? Ah Ya, ya, ya De un Ente Sí Un Ente Ese sí era el terror Yo creo que no conocía a nadie En esa época Dino que no... Porque era eso Se le salía con un disclaimer al final Hoy está basado en hechos reales Cuando... Cuando en las películas La Entidad Paranormal Tiene algo que ver con Una película Que hablamos después Es como una hueá Que tú no podías Vencer de ninguna manera Como que es cuando Como no sé Como es una actividad paranormal Es una hueá que estáis cagado Que la hueá está a tu alrededor Y te... Eso es un asustante Ya Cuando la hueá no es vencible Cuando la hueá no es física ¿Cachai? Cuando la hueá Cuando estés cagado Cuando es como una maldición Cuando es como Drag me tu gel O como... Esa película Que creo que es una historia No, no sé si es una historia De Stephen King De cuando el One Le ponen a maldición Y se empieza a poner flaco Ah, sí Es muy buena esa película Y también la vi En la misma circunstancia Que de Miss Así como de la nada Un sábado en la tarde En el Space Puede ser esa película Es de la televisión Sí El hueón mata A una gitana La atropella Porque su esposa Le estaba haciendo sexo oral Ah, perfecto Y los gitanos le lanzan una maldición Y el hueón empieza a adelgazar Y el hueón empieza a adelgazar Yo me acuerdo de haber Lo ponen a gordo Yo me acuerdo de haber visto La magia del cine de esa película Sí Yo igual Lo hemos hablado Este hueón antes Y yo que ha hecho esa película Por movie magic de HBO Y el hueón empieza a adelgazar A adelgazar Y hasta que Pasan a ser gordo A ser como un esqueleto Con piel ¿Cachai? Para ver como lo maquillaban Para que se viera más flaco De lo que era Incluso cuando llega a su estatura A su peso Que tenía cuando Su peso de actor real Su peso de persona normal El hueón tenía que Llevar este maquillaje Como de piel colgando Y al final El hueón lo único que quiere Es vengarse a los gitanos Al final Él y un mafioso El que se hacía amigo Porque hueón era abogado Y el mafioso es Joe Mantegna El malo de El malo de cuidado De suelto El mafioso Joe Mantegna Y el sonador En los simpsons El guardo tony Y Y él Los dos atacan el campo Los gitanos Y al final Es como vengarse Nomás Y No me acuerdo por qué La señora Lo había dejado Y él Después empezaba a culpar A la señora Porque si la señora Le estaba haciendo El sexo oral Cuando lo veía De gitana Y al final El hueón logra O sea al final No tenía cura Pero Cambia la maldición No Al final creo que No tiene cura nunca Ese hueón va a morir Pero Tiene un pastel No me acuerdo por qué El pastel tenía como La maldición gitana Verdad Que hay una hueá Con un pastel Y el hueón le deja El pastel a la señora Y se va Y la señora Se empieza a comer el pastel Y ahí termina la película No sé No tiene moraleja No tiene moraleja Es Rafael Y el hueón final de mierda Sí No tiene moraleja Esa película Parece que Stephen King Esa historia No me quiero arriesgar A ser ninguna payasa Igual lo van a hacer No sabría Ni cómo se llama Lo van a averiguar Por internet Yo tan poco Si no lo busqué ¿De Skin Man? No se llamaba como Gypsy Gypsy Curse Una buena así Aquí hay un libro Con varias historias De Stephen King Algo así De la noche De no sé Estrella Así como Noche oscura Sin estrella Algo así O con estrella Y ahí creo que Es uno de los relatos La película se llama Thinner Más del Thinner Cacha Miento No es esa No es esa Pero no parece Es de Stephen King ¿Y el de Stephen King? Pero no sé Si será la misma Y claro Yo debo haber visto Esta película O sea Vi esta película Primero en la magia Del cine Y después la encontré Por accidente En el space Y dije Se llama Thinner La película Thinner Y dirigida por Tom Holland ¿Quién es el protagonista? Uy casi Se te cae el control De la prensa Robert John Burke Un actor Segundo Un actor que he visto En serie John Manteña Me gusta John Manteña Me gusta como habla Yo lo pronuncio Manteña Tú dijiste Manteña Es que yo lo escuché En inglés una vez Y de ahí cambié Yo también decía Yo Manteña Es como que la GN Hace el sonido de Ñ Manteña Manteña Es como Italiano Italiano Sí Se llama Robert John Burke El actor No No tiene ni una gracia Aparte de haber hecho Thinner Que es buena película La conté toda Pero es buena película El libro es de Stephen King No, y el Juan está cagado Empieza a adelgazar Y no tiene cura Y los gitanos No le retiran La maldición Thinner Y como te digo Al final El Juan entra a este campo De gitanos Con el amigo No me acuerdo Porque se hacía amigo Con el mafioso Y entran a matar Gitanos Es como una ejecución Sí, no sé Es bien loca la película Por favor Hay tantas películas A ver O pasamos a Yo aquí no he visto The Thing La cosa La cosa La que está en la Antártida Me encantan los de The Stuff No, no The Stuff La peor película No, no The Stuff No, no 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 Interesante Buena Pero no Yo la encuentro tenso El final A mí no me había olvidado Este rollo Para mí el final Es súper tenso ¿Qué le hicieron a sus ojos? Cuando vea el niño Sí No, y el hecho El hecho de saber Que el final Todo lo que ella Ella y tú Como espectador Sospechaste Al final era cierto Era todo cierto Todos estaban en su contra Todos estaban metidos En la wea de Spoiler De que naciera El hijo del anticristo Su esposo Wea Sus vecinos amables Wea Todos Todos estaban metidos En la mierda Todos Me lo metieron De mí Con esta Paltrow Jimmy Paltrow Ya Por el parecido físico Sí, no sé Como que después Me la imagino Ella con todo No sé si tendría gracia Ver un remake Del bebé de Rosemary No sé si tendría El mismo impacto ahora No, no Bueno, y esta otra Mártires Uy, mártires Mártires No sé si parte Es como del terror Es tortura Algo pasa con el final Que te deja parecido Al The Mist Sí, exactamente Como algo Pero el The Martyr Yo creo que es magia Y todavía Nosotros hablamos del final De The Martyr Sí, sí hablamos de Es de mierda Es final de mierda Yo termino odiando A la gente Al grupo religioso A todo Termino odiando A la vieja de mierda A la vieja de mierda A todas estas pobres Torturadores sádicos O sea Y no me pasa eso Hay películas Por ejemplo Hostal O Los rechazados del diablo La de La de Rob Zombie Ah, no la he ¿Cómo se llama? La casa de los mil cadáveres Que es la que Hay hueones que torturan a otros Pero no los terminan odiando Son como ese típico Grupo de Enfermos Red Nets Que matan gente Es como Texas Chainsaw Como que no lo odiáis Es lo mismo que Texas Chainsaw 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 De hecho La primera La segunda no La segunda es más como Una película de fugitivos ¿Cachai? Es como que los mismos Criminales y asesinos Ahora son fugitivos En la carretera Es que Una de sus fugitivos Es la esposa, ¿no? Sí De Shelley Zombie O Shelley Nada, no sé Claro, ocupan Sus atractivas mujeres En sus películas Pero Martes Es de mierda Es de mierda De cómo parte Cómo se desarrolla La historia Que tú pensás Que te estás llevando Para un lado Y al final Te miras Cualquier otra parte La tortura es súper cruel Bueno, es torturar Gente inocente Hasta 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 romperle el espíritu Supuestamente, claro Romperlo Y que logren Comunicación Con Dios Pero es tortura Sádica Asquerosa Además Sumado al hecho Que la respuesta Que encuentra El personaje Que tú no sabes Si es verdad o mentira Pero parece Al parecer es verdad Pero qué le dice No se sabe No se sabe Pero parece que la revelación Es verdadera Podría haber dicho Cualquier cosa Por la forma En la que reacciona No sé Yo siempre tuve Como yo odié Tanto a los torturadores De esa película Yo siempre he tenido La fe De que lo que le dice La mina Es una buena Que le rompe Todas sus creencias Religiosas Es que Él lo hace No existe Y por eso Se pega un tiro Claro O nunca va a saber Claro Rom decía Otra cosa parece Estaría mentiendo No me acuerdo Pero claro Aunque le Hoy te contamos la película Y dijiste que no la habéis visto No vi la película Pero es el final Claro O sea vi La vi Bueno ¿Te acordáis que había una víctima Que llevaba como Más tiempo que la protagonista? La que se arranca No no A la que le sacaban la hueá Y tenía como las marcas De lo que tenía puesto Que la tratan de liberar Pero parece que no No Y ya estaba para la cagada O sea psicólogicamente Estaba arriba Y tenía como las marcas De los clavos Y de la hueá Que tenía puesta Es horroroso Porque Habían agarrado a la amiga Y después volvía esta otra Por venganza Y la agarran también Es como así la historia ¿No? Yo por ahí parece Que había un morir O que iban a hacer Están trabajando ¿Por qué? Una adaptación en inglés Porque hubo un tiempo Es que les dio a los gringos Con adaptar todas las hueás francesas No Y todas las hueás Olvo Y todas las hueás Y la hueá francesa Claro Pero un tiempo fue con el cine francés Y con el cine de terror Porque también quisieron adaptar Una película Que no es mucho de la temática Que estamos hablando Pero que se llama Alta tensión Una alemana Igual tiene un tema De monstruos Inesperados ¿Has visto Alta tensión? Sí Con Cecilia France Buena hueá Buena película Monstruos inesperados Porque tiene un giro Interesante Alta tensión Es recomendable Estaba pensando En Das Experiment Los buenos que eran Guardia y preso De hecho hay una versión Gringa muy nueva Hay una versión gringa Con Forrest Whitaker Yo vi la original ¿Forrest Whitaker? ¿En serio? Sí ¿Ahí no aparece El actor de tenista? ¿O no? ¿Estoy confundido? Parece que sí Pero tampoco estoy seguro ¿Rudy? ¿Lo teniste? No estoy seguro Sí Bueno es que Hay muchos remakes El de Mártir Es como que Perdió fuerza hace rato Qué bueno Yo me acuerdo Qué bueno porque No sé si una película Quiero ver de nuevo Esas películas Que no quiero ver de nuevo No y no me gustaría ver Como un take gringo No me lo imagino No porque Se ha censurado Y no causaría El mismo efecto Tendrían que Estirar más el final Para que el final Tuviera alguna Claro ¿Les pasa a ustedes Que hay películas Que sin decir Que son malas De hecho probablemente Sean buenas Como Mártir No quieren ver de nuevo No claro A mí Yo tengo mi lista Súper clara Pink Flamingos No había pensado No había pensado ¿Sabes qué? En todo caso Para mí en general Todas las películas De John Waters John Waters Ya sí Todas no las quiero ver de nuevo A mí algunas de Cronenberg Me complican Me pasó con Mulholland Drive Ah pero es que tú odiaste Mulholland Drive Sí Yo quería verlo Tenía tanta ganas Que no estoy de acuerdo Querido No No tenemos Porque esta es lo que No Es una opinión Una experiencia A mí me encanta Lo onírico de Mulholland Drive Yo soy de la opinión De que quizás Por la predisposición En la que ibas Que esperabas más Y te entregaron Lo que es Por ejemplo a mí Esperen un año más Sí Quizás Sí Sí Eso a veces pasa A mí por ejemplo A mí me pasó Con una cuestión súper reciente Y súper popular Que fue esta serie La de los niñitos Ah ¿Tampoco les gustó? A mí tampoco me gustó Los primeros dos Yo vi dos Y les dije a los chiquillos ¿Sabes qué? Lo enganché Y dejé que pasara un mes Y la vi Y me gustó Yo quise ver Y hasta el capítulo Ya aquí No, si va a mejorar Va a mejorar Y no me convenció Es que a mí me pasó lo mismo Y quise que me convenciera No hubo caso A mí me la vendieron Los medios Y la gente también Era como la segunda Venía de Cristo Hecha serie Era como ya Y ya venís Y como Eh Eh No, si la serie Es cierto Si la serie La serie está más inflada De lo que merece ser inflada ¿Cachai? Es una buena serie Pero es buena Sí Yo lo diría antes Que se empezara a inflar Porque Si ustedes ya Veamos algo que esté Como que Nuevo Me llamó la atención Sí La primera vez que Le lo ofrezco A mí me gusta mucho El ambiente Y la película El ambiente Sí Yo no entendí El tema de hacer tanto tributo Porque ahora que sale Como el trailer Para la segunda temporada Dice Súper claramente ¿Qué película va a tributar? ¿En serio? Sí Porque dice Mad Max Y un Entonces digo yo Salen como varios conceptos Mucha gente Está elugurando De que los conceptos Que salen Porque son nueve conceptos Son los episodios Los nombres De los episodios No sé ¿De qué están hablando? Salió un trailer Un teaser Segunda temporada Y sale Stranger Things Así con las letras Armándose como siempre Pero con letras en blanco Palabras en blanco Y salen nueve palabras Me llamó mucho la atención ¿Pero son películas? Dijo Mad Max Algunas sí Son películas Algunas de las películas Quizás tiene que ver Con la época No más Por lo que dice la gente Son los nombres De los episodios ¿Cachai? Ese sería el porqué Pero no sé Me da mucha Me da mucha la atención Que una serie Se base ¿Lo encontré muy fabricado? No Y que se base En las glorias De otras películas ¿Cachai? Pero Pero es que La nostalgia O sea Yo Sí Puede ser Un poco oportunista Pero Yo me encuentro más Oportunista Que nostalgia Porque hay otras cosas A mí lo que me molesta Stranger Things Sin querer hacer muchos spoilers Son todas las cosas Que no explican ¿No te gusta o te gusta? No, no me gusta Por eso uno está No sé Me encanta Stranger Things Me gusta alto Pero igual que no me cierran Así como Disculpe Me voy a interrumpir un segundo Para que vea el teaser Para que lo vea Elias Para que salga de la duda Mad Max The boy who came Back to life No sé lo que es eso The pumpkin patch Esa güey es de The peanuts De Charlie Brown The palace The storm ¿Pero son películas? The polywalk No sabemos Están mezcladas Son cosas The secret cabin The brain ¿The brain? Pinky No, mentira And the lost brother ¿Cachai? Yo creo que O sea Por lo que ha dicho la gente Que ha visto mil veces Esta güeya Es ¿Son los capítulos? Son los capítulos Puede ser En realidad Nunca me fijé En el nombre De los capítulos Ah, sí Algunos capítulos No me acuerdo No me acuerdo No, no No, no Por ejemplo Hay güeyes que no me cierran De Stranger Things Insisto Sin querer hacer spoiler ¿Cómo se comunicaba El pendejo Con las luces? Si no cierra Porque si pensás Ya Si pensás Cuando tú pensás Que podía ser un fantasma Tú decías Ya Un fantasma Puedes prender las luces Pero si Juan estaba ¿Dónde estaba? ¿Por qué me se prendía las luces? ¿Cómo podía prender las luces? Pero eso es lo que no te gusta O lo que sí te gusta Lo que no me gusta Quiero explicaciones Quiero Esta dimensión alternativa No tiene ni un fundamento Pero eso Eso Demasiado flaca Pero es que Ya ¿Es una dimensión alternativa Como sombría Como despejo paralela? Eso encontré Como era entretenido Porque no estaba bien explotado O Lo que yo pienso Es que puede haber sido Una dimensión paralela Normal Normal Y el monstruo Dejó la caga Y algo pasó Una falla Experimento Un experimento Algo así Y el universo Quedó así Y quedó este monstruo Porque ¿A qué me refiero? Que en el universo Alternativo Se nos No sé En el universo alternativo Como que Habían cosas ¿Cachai? Habían Fotos La biblioteca Fotos pegadas No Cosas más terrenales Más de tú Interactuando con el mundo Habían fotos En el refrigerador ¿Cachai? Habían como Cosas de que Una sociedad Estuvo ahí No era como Un reflejo Simplemente Oscuro De algo ¿Cachai? Pero igual existe Como la implicancia De que quizás La chiquitita Tenía que ver Pero por ejemplo La luz en las calles Estaba prendida ¿Por qué? El mundo se fue a la mierda Pero la energía hidroeléctrica Sigue haciendo lo suyo Esas weas A mí me dio la impresión De que era una especie De versión negativa Yo igual pensaba eso ¿Cachai? Pero después Esos detalles Me hacen pensar De que ese mundo Igual tiene su historia De internet Que no la inventaron Porque si no Lo habrían contado No seas tan pesimista A lo mejor lo habrán visto Pero es que ¿Cuál es el sentido De contar una historia? No, si lo que viene Va a venir algo mejor Si hay algo mejor Empieza a mostrarlo Tú estás ahí Amargado con la serie Es que No, no, no Vamos a pasar al tema Para que te trajimos Mira Quise que me gustara Vamos a pasar al soliloquio De Andrés No, no tiene sentido Soliloquio Sadako Sadako es la original La original Yo Siempre lo he dicho Lo he dicho mil veces En este podcast Yo grité en el cine Viendo el aro ¿La gringa o la jabón? La gringa No, la gringa Y grité de terror Así como que En una parte ¿Cuándo muestran A la pendeja muerta? No, es casi al principio ¿Cuándo muestran A la primera carga De la niña que se le cae? No ¿Cuándo muestran A la pendeja muerta? Es el principio Cuando le hacen el zoom Cuando le hacen el zoom A la mina ¿A cuál mina? No, a la Eran dos minas Sí La amiga Y la amiga A la otra amiga Parece que la mataron En la pieza No sé, le pasó algo Y la amiga Como que va a buscarla Y ve que el agua Sale de abajo de la puerta Sí Y abre la puerta Y desde la tele Hacen un zoom a su cara Eso es lo que dije La pendeja Pero no está muerta todavía Está como que gritando Ah, sí, sí Ah, sí Ya Y hacen el zoom a la cara Es como antes No cuando la puesta desencajada No, pero su cara En el momento Que se está muriendo De hecho Pero claro Porque su cara Si tú lo vi en cámara lenta Ya su cara Estaba como que media deforme Sí Y en ese momento Durante todo ese zoom Cance Yo grité Y fui la única persona En el cine que gritó Yo la parte más penca Y mi primo Carlos De haber pensado Yo estaba bromeando Porque me dice Ya, córtala No es así Estaba con Carlos Y con Carlos Ya, córtala Hay un momento En que está la Naomi Watts Sí Está hablando con la mamá Y ella como que recuerda Cómo estaba la hija Ah, claro Ese momento Es como de golpe Como dice Y la encontraron muerta Ah, no es al principio Ah, chuta Yo pensé que era al principio Eso después cuando estaba en el funeral Porque era como su sobrina Sí O su prima Pero la sobrina De la sobrina De la mujer que no es vejez De la mujer que no es vejez De hecho se pone como más joven Naomi Watts Es de esas personas raras Eh, Benjamin Watts Eh, puta ya Cuéntanos Escucha Así como Martín Con spoilers O sin spoilers Con spoilers A lo que Quería decir que Después de esto Que esto era una Versión japonesa Sí Claro Y vi Una película completa Una película media Pero cronológicamente No, que después estaba Ringu 0 Ringu 2 Sí, esas son Y hay como una especie De primer Cortometraje O Mediometraje Televisivo Entonces yo no entiendo Cronológicamente nada El hombre acá Es que lo primero que fue Fue un éxito editorial Fue un libro Fue un libro Fue un libro Del que dicen que Stephen King Es japonés Pero el libro Que yo lo leí No es de terror Si tú lo lees No es de terror No es terror occidental ¿A qué me golpeó este hombre A lo menos que me lo hizo? No, porque El terror Que siento yo Porque Imagínate Se trata de un periodista El protagonista de nombre Que es como Vivió una obsesión Súper heavy En un momento En que Ponte tuvo Como cuando Ganó Occidente Salieron los archivos Secreto X Andaba todo el mundo Viendo paranormal Salieron millones de series Salieron muchos libros Revistas Artículos Todo el mundo Obsesionaba Con lo paranormal A principios de los 90 Eso un poco Pasó en Japón Que todo el mundo Y de eso Se colga Se colga primero El libro Que le funda Un momento Súper obsesionado Con estas cosas Y él trabajaba En un diario Y él reporteaba Estas cosas Entonces La historia aparte Contando un poco Que él vivió Un trauma Donde se obsesionó Full con esta cuestión Y como que Se friqueó Heavy Y ya no quería Hacer nada ¿Ese trauma Es como Una hueá de guerra? No Él como que Se metió tanto En lo paranormal Que se friqueó Así como Ya vi demasiadas cosas Estamos hablando Del protagonista Del libro Y no cuentan Exactamente qué Pero como que De hecho Como que le dieron Licencia en la pega No, todo super mal No, no, nada más O sea Y este libro Es Ringu libro Sí Nada que ver con él Y resulta que De repente empieza Se le muere la sobrina Que es lo mismo Y empieza a ver Que hay muchas más Gente se murió alrededor Y empieza a investigar El caso Y no quería creer Que había algo Paranormal Entonces él es como El escéptico Que se hace asesorar Por un amigo Que creía en lo paranormal Entonces el miedo Que él tiene De que lo paranormal Sea de verdad Y que él se vuelva a obsesionar En el fondo El miedo Acerca un poco Acerca de la obsesión El miedo Que lo que él Está obsesionado Sea verdadero Y que Juan se meta más Se meta más Y que realmente Termine explotando Con que realmente Esta la cuestión Es súper paranormal Es como tener miedo Que si tú Eres conspiranoico De los reptilianos Y tener miedo Que el agua sea verdad Para que haya reptilianos Reales que nos controlan Porque los hay Y eso se mezcla Con otro miedo real Que funciona súper Con los japoneses Con los virus Como ellos también Sufrieron el tema ¿Cómo se llama? ¿El sarin? ¿El sarin? Sí, claro Bueno, también Se masifica Porque en el fondo El personaje Que se llama Sadako Ko Son las terminaciones De los nombres De las mujeres Ya Entonces Y Kun creo que Es del hombre ¿No es cierto? Entonces Sada es Ira Entonces como la línea O la mujer Ira Y básicamente es Bueno Sadako es una versión Japonesa de Carrie El tipo está inspirado De Carrie Es un personaje De Carrie Hecho Japoneso En la cultura japonesa Pero igual el mito Del fantasma vengativo ¿Es algo japoneso? Sí, tiene un nombre Que este No, pues Te mostraría Creo que se llama Yurei No estoy 100% de segundo Que es Es como quien tomara No sé Por la pincoya Y la actualizara En la época actual Como la mina De Killer Insti La De la casa De Pablo De Claudio Que era un Fantasma vengativo Claro Y una Una cosa Que spoiler Que en el libro Cuenta Que en las películas No lo hablaba más Sadako es andrógina Pero es una persona Real que muere Es una persona O sea Como que Porque en el libro En el libro Era como En la película Era una niña Sí Es una Pero que tenía que ver Pero que tenía que ver Con un pacto Que había hecho Como con algo del mar Lo que pasa Es que la mamá Todo el cuento Parte con la mamá Estaba hablando del libro Sí En el libro Y en las películas originales La mamá Era como Como ocurre De repente salió La señora No sé De puente alto Que ve el destino Y sabe el futuro Vidente Ya En Japón Existieron estas casos Habieron dos grandes videntes Y se hacía mucho De que la hacían probar Frente a como una comitiva De expertos Y qué sé yo El escritor Se basó en estos Con todo Hizo como De estas dos Un personaje De la vida real Que le dio a la mamá De Sadako Y donde básicamente A estas personas Se descubrió que era falso Entonces En la historia Se trata de que La mamá Igual es como bien extraño La manera en que nace Porque supuestamente Sadako Es hija del agua Del dios del agua En la película En la segunda parte Del aro gringa Como que la va a tener En una cueva Algo cuentan de eso De que eran mujeres Que no podían tener hijos Y hacían como una especie De rito Con algo del mar Para poder tener hijos Y así salían estos niños Y Samara Especialmente Es una leyenda De Japón De Japón De Japón Ah, una verdadera leyenda Y el cuento del virus Porque hay un virus acá Lo que pasa es que Todo ese terror Se mezcla Porque obviamente Como actualizamos Hay como historias paralelas Digamos No tanto paralelas Pero como mezclamos En el fondo De lo que se trata Es ya Es una historia Que está contando Algo panorama normal Pero como hacemos Que lo panorama normal Sea real De eso se trata Planteamente la historia Ya los fantasmas Pero como ya Que el mundo Como lo ponemos sólido Como lo ponemos sólido Eso se trata De un virus Este personaje Sadako Cuando muere Tenía poderes El primer poder Que tenía Este No recuerdo Como se llama Pero de proyectar cosas Con calor Con su mente Está estudiado Entonces Esta niña Primero podía proyectar Y tenía ciertos poderes No tan grandes Como se dice En las películas Pero luego Como fue muerta Y era una menina Súper sufriente Había sufrido harto Muere en un estado De ira Súper heavy Y muere contaminada Porque sería La única La última paciente Infectada de virus De la viruela En Japón Porque la ataca La última persona Un tipo que Tenía la viruela Que era un doctor Pero después se salva Pero mata Mata a Sadako La tira por el pozo Cuando estaba viva Cuando estaba viva Pero la mata Como porque ella es mala Supuestamente la mata Pero la mata Porque ella es mala O la mata por Una guada sexual Primero porque Sí En el fondo Le tenía ganas Porque creo que Igual cambia el origen De la persona que sale Al principio Va a ver La primera historia Va a ver al papá O al novio Ella ya una mujer Sí Como una niña Sí Como adolescente Como una niña Sí Como en Samara Monaco Como una adolescente Y el doctor Como le echaba el ojo Y todo Pero como el doctor Se infectó de la viruela Y él estaba sufriendo Todos los temas De la viruela Fiebre Y como que se vuelve Violente Y se le tira encima Entonces se le tira encima Y la mata Y cuando descubre Que es andrógino Que tiene Al sacar la ropa Como en gacha Que tenía los dos sexos El tipo como que Se rebugna Digamos Y le pega Y la tira Al pozo Al pozo Más que ver Con el aro Porque en el aro Es una niña Sí Una niña Y la mata La mamá El tema es que La mina En la versión griega Son 7 días Que ella estuvo ahí Claro En la versión japonesa La mina estuvo Mucho tiempo No sé Pero como que varía Incluso hasta 30 años Encerrada en un pozo Que no puede Descargar Pero murió Fuera, ¿cierto? Vida Porque la mina no murió Por eso la mina Juntó tanta ira Porque estuvo De hecho El personaje No tiene uñas Porque la uña Están pegada Todos esos guiños Están en la película Están las marcas del pozo Están el hecho De que ella dejaba Como marca En la radiografía Como que podía proyectar Pero como que la película Los tira Así como guiños O homenaje Pero la película También dice que ella muere Sí, pero la película Muere 7 días 7 días Y por eso eran 7 días Que la gente moría Y ella queda viva 30 años Durante muchos años Hay versiones Que ponte tú En la película De hecho Saco se muere Como una semana antes De que La encuentran Chuta ¿Cachai? Entonces Hasta la malonda Entonces básicamente La niña tiene tanto Tiene la fiebre Los cueres Cagnetic No sé qué tenía Toda esa ira concentrada Ella en un momento La manda Hacia afuera Como cañón Digamos Por el pozo Y la captura El video Que la gente Pero el video Estaba ahí Justo encima En el fondo Yo no sé Si lo que no recuerdo Es si el video Estaba En el fondo Había un video Opuesto Y como que Transmite toda esa ira Atrás de ahí Quizás durante cuánto tiempo Y finalmente Materializa Que ha grabado Ah, por su ya poder De poder proyectar Eso mezclado Con el virus De la viruela Y por eso se propaga Es una maldición Como que Una gitana Echa una maldición Pero se vuelve viral Por el virus De la viruela Mira Eso es verdad Como que necesitan Meterle un componente Científico Un componente Claro Y así Y esto es el libro Ese es el libro Y la película Se basa más Bueno Y ella se topará Con el periodista Paranormal O lo que sea El hombre Obsesionado Con lo paranormal La investigación De él lo lleva A descubrir Todo esto Si Lo lleva mucho Al final Y el final Es que El final Básicamente Es que Él queda con la duda Porque Él descubre No sé que me iba a decir Algo concreto Ah no no Es que El concreto Es que La diferencia De las películas En el libro Te dice Y ahí está cortado Aparece Todo el video Y al final Dice Después de Tú te vas a morir El que vea este video Se morirá Y para no morirte Lo que tú tienes que hacer Es Y alguien borró El final ¿Del video? Sí ¿Hay quien dice eso En el video? Eso sale al final Escrito Yo no sé Quien lo escribió O alguien salía diciendo La cosa es que eso Y el tipo pasa Toda la película Cachando Porque como sabe Que la gente Lo vio Murió Y dice ¿Cómo Cácta hago yo Para no morirme? Porque además Lo ve su hijo Y su señora Cachá Entonces Está subrujido Con esa cuestión Me queda No sé cuánto tiempo Cachá Y no era 7 días En el libro No recuerdo cuánto Creo que era una semana Bueno O sea No se habla Del número de un padre Entonces Básicamente Él se da cuenta Que eso Que es un virus O sea Lo que él después Porque se muere Es su partner El que creía En los horas Y dice ¿Qué hice yo Que no hizo mi partner? La copia Le aparece el fantasma De su amigo En un fantasma Típico Japones Que le indica algo El pálido Con ojera ¿Ese típico Fantasma Cuando le ponen Un paño en la cabeza Ah ya Y cuando ve Que está La desveilladora Y cacha Que él había duplicado Que en el fondo La función Que hace el obvio Entonces La película Más terminator Que pareció Al final Que se va La mujer En la película Original Como dice Ya Loco Yo voy a salvar A mi familia Voy camino A donde mi suegro Y los voy a sacrificar Para que ellos Ven el video Y dice No Ya está mi hijito Lo van a hacer Por nuestra familia Entonces Pero en el fondo Él se va A chutear El cacho Va más adelante Pero en la película Igual En el aro En la gringa También También hay algo Con eso Con la grabación Claro Ella descubre Que se salvaba Porque había grabado La ciencia Y se le había mostrado Al ex pololo Al tipo que muere Sí Como el miedo Con el que cerro La película Es que ya Yo me voy a salvar Pero no sé Pero se lo voy a pegar A otra persona No Y chorromil gente Me ha sacado Como en las cuentas Ah claro Porque es En dos semanas En dos semanas Va a estar Japón Y el mundo Que va a pasar Es como el final Un poco más No tiene el más abierto Pero ese es el libro La película se parece Y el aro Para Ringu Se parece Es un hombre Sí No El Ringu El Ringu La primera película Es que siempre Lo que pasa Es que solamente Sabes que es una mujer Nunca se dice Que es andrógeno No, no, no Me refiero El protagonista En Ringu La película Es un hombre También Un chino La película Es una mujer Pero hay una serie De televisión Como se hicieron Muchos productos Se hicieron muchos Y yo vi una vez En un festival Así como de cine En conce Vi una weá Que no sé lo que era Como de un colegio Ahí anime Que está protagonizada Por un hombre Es muy parecida al libro Ah, ok Algunas rancuras En un colegio Hay muchas versiones Hay un rey Aro 3D Y un montón Hay cuestiones Se llama Bueno, hasta ahora Ringu vs The Grudge También ¿Vio este trailer? Es el juego Eso es Pero si eso es una película ¿No viste que hicieron Una promoción En el béisbol? Pero no era Es Ringu vs The Grudge No era Ringu No sé Cómo se llamara la película Pero Ringu 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 Es la versión gringa Va a salir Eso vi yo Ringu No, no Esta cuestión Es una versión japonesa Que es Samara Contra el Que hicieron El lanzamiento De la pelota De béisbol Claro El que Samara Estaba pichando Y el Grudge Estaba bateando ¿Qué otro fantasma Vengativo? Eso para que yo creo Que ha reído una talla Creo que hicieron Un sketch No, ahí que pasa Si juntamos Estos dos modos Nada Y como que la gente Empece a aprender Y la productora De nada Que ya le habían Ya han hecho Segunda película Y dije Ah, vamos Es como Freddy vs. Jason Eso, pero es que Tú sabías que Freddy vs. Jason Son humor negro Pero esta juego es como Horror verdadero ¿Cachai? Yo creo que igual Es como para la era Pero es que fue Al principio Pero si tenías tantas propiedades Creadas aparte Ya en algún momento Se desvirtúa Después había un Ringu 2 Había un Ringu 0 En el Ringu 0 Como que cambiar la historia ¿Cuál transcurre Como en un teatro? Esa es la 0 Esa es 0 Y ahí cuentan como Que el papá Mata a la Sadako Yo vi partes De esa weá Y como que fue espantoso Porque por mala O por prígida No, no Como cara Cuando tienen como La boca abierta Y los ojos Con ojera Por los japonés Como que le quieren Trimpear la imagen A Sadako Dicen que Como que se quedan Dos Sadako Enrique de vieja Buen Es del 2000 Ringu 0 Yo la vi como En Cinemax Yo la tengo En Que hay dos Sadako Un poco Como que Por alguna razón Dicen que El papá Que es algo Cachaba como De medicina Separa las dos entidades La entidad mala Y la entidad buena La entidad mala La tiene como Inyectada con medicamento Encerrada Y siempre es cara Chica La entidad buena Es la Samara Que está en el teatro Que quiere ir a su vida Y como que Tienen que vivir Separadas Para que no se vuelva El ser más marino Es que de eso Me acuerdo ligeramente Pero Puta Di lo que queráis De ring De Laro Pero la hueá Es como Más concreta Todo lo que me estáis contando Tú es como Que lo estuvieras inventando Ahora Andrés No El doctor La separó Y Y el virus Y el VHS Sé que no lo estáis inventando Ahora Pero Puede ser No 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 Porque Vi parte De la que Transcurría En el teatro Y me acuerdo De la que era Protagonizada Por un hombre No era un policía Aquí dice Sobre todo Sobre las precuelas Y las secuelas Está Ringu 0 La original Que es la del 98 Ringu 2 Del 99 Razen O Razen También conocido como Espiral Del 98 Sadako 3D Del 2012 Y Sadako 3D 2 Del 2013 Y esas cosas Son modelos Hay una Un remake Coreano Internacional Coreano-Japonés Conocido como Ring Virus O como Ring En Corea Y el videojuego Ring The Ring Terror's Realm Del 2000 Bueno Está en la Serie americana De películas Que es The Ring Del 2002 Rings Del 2005 The Ring 2 Del 2005 También Para ¿Rings Del 2005? No sé Lo que es eso American Short Film Un corto American Remake Sequel La segunda parte De Ring 2 Del 2005 Que es del mismo director De la japonesa Y American Remake Sequel La segunda secuela Es Rings Del 2016 Ya Esa Crossovers You On Crossover Sadako vs Kayako Así se llama Del 2016 Parodia en Scary Movie Scary Movie 3 Que también parodian Al cabrón chico De The Grouch Que yo solo he visto La versión De Sarah Michelle Jeller De The Grouch O sea, he visto The Grouch Yo he visto You On You On You On Ese era el nombre Me acordé de un link Que hay Porque tu gacha Que como les comentaba Bueno Continúa Solo continúa Bueno La más reciente Es la que estábamos La que les nombré Es en Sadako vs Kayako ¿Qué se llama el niño o no? De salir el 18 de junio de este año Salió Ahí va Un minuto de motocicleta Dura 98 minutos Origins japonés Y recaudó 8 millones de dólares Eso me imagino que es alto Para el mercado japonés Probablemente Costó 5 yenes Claro Claro La película fue primero Fue un teaser De Air Force Fools El teaser de Takayako vs Sadako Entonces Partió como una broma Y prendió Pero fue confirmada Tarde después Eso fue en abril Primero de abril del 2015 Confirmada luego En diciembre del 2015 Está claro que Fue la decisión No te vaya a demorar 6 meses En confirmarla O 9 meses Casi Bueno De que se trata No me da taler No me da mucho Pero me imagino Que debe ser así Como que De Groucho Igual tiene una historia De mierda Bill Pullman La con Sara Michelle Que era así Bill Pullman La original Japonesa La voz Era súper buena Porque sentí Que era como una especie De Como era como Full fiction Ya Wow Porque tiene Cambios temporales Cambios temporales Ah pero la uno es guay Si la uno es guay Pula alto con eso Porque No me acuerdo Yo era Cosas que le pasaban a uno Después le pasaban a uno Después Yo como que era fantasma Después estaba vivo El chiquitito No no El Pullman Pero la historia Relacionada con No solamente La familia principal Si Como que había historias Que tu de repente No cachabas Y el orden De repente Tú decías Esto es una historia De fantasmas Esta wea Es como Un capítulo de Buffy Están muertos Desde siempre Están malditos Viven como en un loop Como que quedaba metido Con eso Me estás acordando De un link Y eso sí Y lo que estoy hablando Significa que yo vi Yuvon Ahora que me acuerdo Si vi Yuvon Por eso Por eso me acuerdo Lo que me acuerdo Claro por eso estoy hablando De esto Y no estoy siendo poseído Por Kayako Y Yuvon El aro supuestamente El de Ringo Está inspirado en Carrie Y Yuvon Y Pero Suzuki No 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 El auto Suzuki es el escritor Pero el El que hizo la película Original japonesa Si Fue el que hizo la película Original La 2 Gringa Si En la película El eje de gringa Hay una Mujer Adulta Que está encerrando Un manicomio Si Que es la actriz De Carrie Ahí como que terminan De cerrar El círculo Ah mira La polagonista de Carrie Que trae el corrobano Mi whatsapp A buscar ayuda De quien eran Estas mujeres Que hacían este rito Con el mar Como una mujer En el manicomio Que era una de las locas Del mar Si Y es la Uma de Carrie Es No es la La actriz De Carrie Sí, sí Spacey Ah Ah, la mamá de Carrie Ya No, Carrie 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 Algo Me apareció Bueno, para mí Siempre ha sido Muy llamativo De hecho Fue gracias a programas Como Séptimo Vicio Yo muchas películas Las vi por Séptimo Vicio Así como que De Maldita Sea También hablaron De esa buena Por ejemplo Una película que vi Gracias a David Lynch Lo veo por Séptimo Vicio Lo vi por Séptimo Vicio Y Mulholland Drive Película que tuvo Díaz La vi exclusivamente Por la escena Que me encanta Porque encuentro Que es una escena Que funciona como Un cortometraje El restaurante Ah, buenísimo La escena de Winkies ¿Cómo se llama la hueá? No, no Claro, sí Bueno, está en ese restaurante Pero reconozco También como Me recuerdo como Como de ¿Twin Picks? No, no, no Como el de El director de Pulp Fiction ¿Carlantino? Ah, es una escena súper Sí, tiene algo Pero entonces Reconocís que la película Tiene escenas buenas Es que esa es la mejor Parte de la película Me pasa lo mismo Yo vi esa escena En Séptimo Vicio Y yo pensé Que la película completa Estamos como tocando Yo vi que esa escena Yo vi esa escena Que debe durar Como tres minutos Y yo pensé Que la película Era sobre eso Y al final La escena es como algo Puesto en Mulholland Drive Que no tiene nada que ver ¿Tú viste el juego Andrés? No Es una escena Hay una parte En que personas Que vuelvo a aparecer Claro Pero es una conversación Entre dos jueganes Que dice Oye, te traje aquí Porque quería hablar contigo Es como que tú te juntás Afuera En un local En un local a comer Y tú me preguntás ¿Por qué? ¿Por qué estamos acá? Porque yo soñé Con este local Y yo soñé Que estabas tú acá Conmigo en este local Y por eso te traje Y por eso me traje ¿Por qué? Para sacarme el empacho Claro, para sacarme el empacho ¿Por qué? Porque hay un hombre Que sé que me está mirando Desde afuera del restaurante Desde detrás de una pared Y su cara espantosa Y sé que está ahí Y vine para acá Para saber si él iba a estar acá O no conmigo Y el tipo está súper nervioso Y el tipo está súper nervioso Y el amigo O no sé En algunas partes le digo Que el otro es como El doctor del Que es el psiquiatra Y el tipo le dice Bueno, entonces Paguemos la cuenta Y vamos atrás A ver si está el buen Mirá Ahí El loco como Está súper nervioso Es que lo más terrible Que ha visto la vida Se pone Claro Y el buen está como tenso Y cuando se paran Está el detalle De que el otro buen Se comió la comida Pero mira el plato del amigo Y el buen ni siquiera Se pudo comer Y el buen no se tomó nada Así de cagado está Y los buenes van detrás Y no se sabe más No pasa Pero Ya, pero Dejémoslo ahí Pero es una pura escena Que te digo Funciona como un cortometraje Perfecto La web podría ser Esos tres minutos Una historia Y la web Es una escena Dentro de Murholl and Drive Que no tiene nada que ver Con la trama de Murholl and Drive Nada que ver con la trama Se supone que la podés Podés conectarla La podés conectarla Y la gente que analiza la película Dice que hay una razón Pero O sea Las personas que sobreanalizan Las personas que sobreanalizan La película Pero si tú ves solamente la película La escena no tiene nada que ver Claro Y esa es la escena Que me vendió Murholl and Drive Es como David Lee Igual que la escena Siempre lo cuento La escena que me vendió Carretera Perdida Es cuando se acerca El weón misterioso A Bill Pullman Y le dice Yo estoy en su casa Y bueno es que Pero de qué mierda está hablando Llámeme Y le pasa un celular Viejo Que era la época Y el weón ya va a su casa Y le contesta El mismo viejo Que tiene al frente Y le dice Nunca voy donde nos invitan Devuélvame el teléfono Devuelve el teléfono Y el weón se va Y esa pura escena Me vendió Carretera Perdida Es una locura Es una locura Así que Vean Carretera Perdida Si no la han visto Lo dudo Vean Y de Marilyn Manson Y de Marilyn Manson O Marilyn Manson actúa Tiene un papel En una parte están viendo Una película porno Marilyn Manson Es uno de los actores ¿Sabes que yo no he terminado Ver la película? No No Me encanta la banda sonora Nine Inch Nails Que tiene Si Nine Inch Nails Trent Reznor es No por nada ganador Dos veces de los que Tiene un yo Social Network Me encanta la Y ahora hace poco Seven también sale Por qué No me acuerdo Seven también Tiene razón Los créditos También hace la música Creo en Gone Girl No estoy seguro Puede ser Puede ser Puede ser Sí Entonces puede ser aún más Me encanta el soundtrack De Social Network Sí es bueno Vean todas las películas De mierda De las que hablamos Porque son geniales Hagamos una repasada El Exorcista Genial La serie del Aro Todas Todas Genial Poltergeist También Muy buena también ¿Qué hice? ¿Apagaste la cámara? No, no No, no Estoy ahí Con el marqué El teléfono Por ejemplo Mártires The Grudge Y Mist The Mist Y el bebé de Rosemary El ente El ente Bueno, las que no estaban en la lista Veanlas todas Todas las películas De las que hablamos Merecen servir Las buenas siento yo Que son las que mezclan drama Con algo de terror Porque esa Con ver Generalmente Todas las mezclas También el humor mezclado En el terror Es bueno Pero El conjuro me gustó Porque tenía ese drama Aunque ya No, no Oigan Yo soy Hace un tiempo Me volví un poco cobarde ¿Con el horror? Con el horror Y no he visto ninguna Conjuro No he visto Annabelle Y ninguna Conjuro No, no, no Pero no es un spin-off ¿Sabes cuándo Conjuro? Sí ¿Sabes cuándo Me empecé a cansar Del terror? Bueno, hace tiempo Cuando todo empezó a ser Como Jamscare Cuando mi cardiólogo Me dijo Cuando mi cardiólogo Claro Pero la última película Así como de terror Bueno, no Igual Evil Dead El remake de Evil Dead Igual es bueno Yo no lo vi Pero tiene muchos Jamscares también Medio cosita Pero ¿Cómo se llama esta película? Siempre un vio Insidious Insidious? Suena ya Sí, sí, sí Insidious Es que la música es muy potente Cuando aparece la máscara de traje Sí, bueno Y una ura máscara que aparece Y ella te Llegaste tu límite Ya con su Jamscare Es que suena muy fuerte Es demasiado Es como dice Andrés Que ché Como que ya Más encima No solo el Jams Quieres tirarte la música Y falta que un hueón Te salte con palomitas Así al frente ¡No te venías! Son como Con violina Aparte ¿Qué? Es como Te juro que No es lo malo que dijiste Ya llegó ese momento En el que ¡Ah, weón! Claro, tú casi lo que decís Para O cambias la dieta O dejas de Película de terror Adiós terror Adiós terror Venga para acá, manita Y abas Y abas Oye, pero Yo creo que la última película de terror Que vi en el cine Terror Es una muy mala Rosana, sé que es tan mala Amity Bill Horror Con Ryan Reynolds A mí me gusta No la he visto No, a mí me gusta ¿Sabes que es menos mala de lo que la gente te dice? A mí siempre me ha gustado esa hueá Cuando te dicen Esta hueá es como media Es real, no es real O tiene una hueá media hueá La hueá es de Amity Bill ¿Cachai? Pero también tiene muchos jams Pero Ahora todo tiene jams ¿Y quién sabe? Pero es cuando ya se están infectando totalmente de esa hueá las películas Y de ni hablar de actividad paranormal Y suma y sigue Pero de hecho creo que actividad paranormal Por lo menos la 1 Que fue la única que vi Creo que tiene menos jams Que el que... Que la 2 Todo precio cual Tiene hartos hueá Pero es que siento que son... O es distinto Quizás quizás no Es que no hay algo que te salga frente a la cámara ¿Cachai? Claro No es la hueá Esas bromas de internet que veis Y el camino No es esa estúpida Esa hueá que me querías mostrar ¿Cuál de todas hueá? Esa hueá Esa hueá Esa hueá Es como un manga mal dibujado Ah, pero yo te lo dije con... A sabiendas que era un jamsker Porque no te dije Mira Elias que divertido esto Jojojo Hay uno de los jamskers de internet Que es como un manga ¿Cachai? Ya Y está... La gracia que tiene Es una gracia más o menos técnica De que la página Como que... Tú estás leyendo un manga hacia abajo Se colude contra ti Para... Igual te la va a tirar Y es un sonido incluso Ah, eso no lo es Es una locura Es muy bueno Denim... Denimble No me acuerdo como se llama ¿Lo viste? Sí, en la pega Ah, ya ¿Qué te lo estábamos tratando de mostrar aquí? No, pues aquí yo no lo quería ver Porque estaba solo en mi pieza Lo quería ver Lo vi en la pega En la seguridad En la seguridad de la gente a mi alrededor Yo cuando estuve... Voy a avisarle a tu jefe Y tu jefe... Me asusté O sea, cuando ya dejé de ver terror Así como... Es juegue con mártires Es que mártires, insisto Más que terror Es como tortura psicológica Por lo que está pasando en pantalla Es que para mí es como horror Sí Sí Como horror Pero no horror así No jumpscare No algo sorpresivo Aquí en mártires no hay sorpresa Hay como... Ah, para, por favor De hecho yo vi mártires Y qué para cagá Y después vi Alta tensión Y después como... Ah, chico Una película normal Sí Y es terrible O Alta tensión es terrible Sí, es terrible Pero... Yo no la vi ¿Tiene jamscare? ¿Tiene jamscare? No... Pero le hace totalmente honor a su nombre Sí Es una wea que te tiene ahí, 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 wea Y tiene un giro de tabarra Vean, alta tensión, es muy buena Una película que he escuchado con las recomendaciones Que se me olvida el nombre De Javacook De Javacook ¿De Pablo? De Bababook De Bababook No la he visto A ver, vamos a buscarla Es una película de Netflix La que llegan así Me tienen que ayudar en la de... Bababook Bababook Es una mujer que le lee un libro a su Sí De un supuesto personaje ficticio Y hay una película de terror Que escuché mucha gente hablar en internet Hace unos... Medio año atrás Chucky It's Follow Ah, muy bueno ¿Es buena? No sé si... Mira, tiene... Lo bueno que tiene esa película Está... Creo que está ambientada en los años 80 Básicamente es de... ¿Cuál, perdón? It's Follow De como una criatura que mata gente Porque tiene sexo Es como una enfermedad Que se transmite por el sexo Claro Pero en el fondo Pero en el fondo es como una... No, no, es como que... Ya, a la mina la van a matar Y la única forma de que no la maten Es que se folle un compadre Como el infecte Y le pase... Le pase la... Como un virus Le remite la... La maldición Ahora te vas a pedir tú, digamos Claro Pero eso no es tal... Lo que es de terror ¿Es terror? Sí Sí El terror Que ocurre con esa película Que es lo terrorífico Es que tú ves El terror Que te viene siguiendo Y tú no lo puedes parar O sea, como que está Díaz Sí, por ejemplo Es como que... ¿Cuál es? Babadook No lo hay Qué horrible Qué horrible Momento gracioso Oye, pero me fue el virus Si no lo has visto No, si es que fue... Busca ahí eso y aparece Solo esos horrores Todos juntos Momento gracioso número... ¿Y tú esperas que yo vea esto? No sé Jamás Escuché que era una buena... Imagínate que veía la boca... Ah, ya ¿Caché? Que lo veía allá afuera Ya, pero hasta días antes Siguiendote Por ejemplo O horas Y lo ves y el loco nunca va a parar Y lo único que tienes que hacer Es arrancar ¿Pero te sigue lento? El loco te sigue Sí, po Sigue lento ¿Caché? Es como ese weán Que no se tiene El problema es que... Pero si está ahí en la pega O Mike Myers Estamos esperando afuera Lo que pasa es que... Claro, hay cosas que no puede hacer Ponte tú Pero como que Atraviesa todo tipo de cosas Pero no es un personaje No es... Freddy... Freddy... Kruger Como que tú Caché que el espíritu Porque puede ser cualquier persona Puede ser un familiar tuyo Que falleció Puede ser un... Un paquete ¿Es así? Porque tú lo caché Que es como el espíritu Del mundo No quiero averiguarlo Que de repente tú caché Que está ahí conversando con alguien Y de repente había alguien Que está ahí Y que avanza sin detenerse ¿Caché? Y lo vi Que avanza Lo único que es Que tenés que arrancar Porque no te puede tocar Pero es como una wea Hace como una leyenda de internet ¿Qué hija de buscar fotos de Javacucco? Ah, no Ah, es como un... Mito afroamericano parece De gente de color ¿De qué estamos hablando? Ah, pero espérate ¿De qué estaba hablando de Javacucco? Ah, de It Follows Ah, yo me estaba... No, no, del babús ¿It Follows es el que te sigue sin...? Ah, ya Esa se trata creo que... Porque si este horror me sigue Me suicida Es un rollo psicológico De la mamá que le está leyendo una historia Y el caballero psicológico Y el caballero psicológico se asusta Y no, ese es un libro Es ese horror que les gustaron Entonces, It Follows, buena? Recomendable Es buena Yo no siento que sea de terror Pero sí siento que es de detención Mucha detención Hay detención ¿Comedia? No, no es comedia No, porque es terrible Porque es como... Tú caché que... Tú caché que los locos igual A un rato después ya No es que quieran tener sexo Sino que la única manera Es sacarse la cuestión de encima ¿Caché? Y los amigos quieren ayudar Pero nada pueden hacer Pues nadie te puede ayudar Una crítica que escuché Sobre la película Es que decía Es la primera película de terror Donde veo que La víctima Pide ayuda Y la gente de verdad La quiere ayudar Sí ¿Caché? Como que todos los amigos Como que todos nos pusiéramos de acuerdo Bueno, es que salvar a Roberto Bueno ¿Caché? Que le creen Que no le... Y tratan de buscar la solución Pero como la cuestión es sobrenatural No la pueden... Llegar a un... A un... Una cuestión real Porque pueden ocupar Todas las técnicas que tenías En tu mano Pero excede Tu poder físico Hay que verla Entonces la única manera Que puede hacer Es parecido a largo Que pasa Oye, ¿y Javacook? Esa creo que es de todos Pero no la he podido ver No puedo comentar Lo que no... Horroroso Ese mono Si es ese mono Es horrible No, pero es que ese mono Es un dibujo La cara que demostraste tú Es que ojo Que el libro que lee Te da ilustraciones Tiene ilustraciones, sí Y luego... Y se supone que tiene Esa ilustraciones Este mono horrible Es que parece que está basada En algo real, güey Mamá, ¿qué estás pensando? Pero parece que está basada En algo real ¡Ah! Es que es terrible Busca Wikipedia ¿Qué dice de la OEA? No quiero Porque puedo averiguarlo ¿Con quién es el momento En segundo en que Elías Ve la imagen de Bababook? Es una película Wikipedia Es una película De terror australiana De 2014 Es que es dirigida Por Jennifer Kent Producida por Chaos Wave Film A ver, vamos a ver ¿Qué dice en Wikipedia En español? A lo mejor es un mito australiano Rob Escapa Resumen Desde su esposo Oscar falleció Amelia ha criado Hijo Samuel Lasolas Samuel le interesa Los hijos de la imagen Pero esa es la película Y no sabes si está basada En un... Es que es muy bien En español ¿Por qué están leyendo Wikipedia en español? Porque ¿Qué le dije? Como estamos en Chile Solo sé leer en español Entonces Yo le tengo que poner Wikipedia al lado Para que la guá entienda Que quiero Wikipedia Me corrigió Babador Vamos a ver Como cuando escribí Overwatch Y me escribió Overrated The Fringe Es que voy a ver Drama psicológico Que no saben Producido Fibistar Nora Strong Commercial Success Podcast Production Release Presented Esto a lo mejor No parece que es original Está basado en una historia real Babacook Ocurrida en Chile No, mentira De un niño que viaja A Australia Horror No, no mueras No sé Hay muchas películas De terror Horror Yo digo ¿Qué concurso? Ya Les traje Las 20 preguntas Esta semana ¿Qué trajiste? Es una sugerida Por mí ¿Crees que la va a adivinar él? Eh... Sí ¿No es como Street Fighter 2010? Porque fue un i-ho No, no, no es un videojuego Es una película Pero no, no, no Bueno, yo jamás hubiera adivinado Street Fighter 2010 Ah, yo ni la adivinada Pero teníamos No, es un juego Ah, bueno Es un juego que yo no conocía Teníamos ¿Qué es? Cuculi Show Eso fue como nuestro ritmo Sí Nos pegó el... Invite a alguien a Cuculi a su programa Para que nos llegue la maldición del... Porque todavía no... El capítulo pasado Todavía no lo podemos subir a YouTube Por problemas técnicos Ah, no, no Y ese compadre es... Ah, madre Es Jetta El Jetta Cuculi... Así que claro Tenés razón Que lo invite... Permítese registrado visualmente Colemono, por favor Invita a Cuculi No, o sea, es que el problema Es que por eso es Cuculi No es JP Nosotros invitamos a JP Vamos a poner musulmán Entonces tenemos que... Tenemos... Tienen que invitar a JP Al programa Eh... Bueno, las reglas Los chiquillos las conocen Pero se las vamos a refrescar En esta carpeta yo tengo información Sobre una película ¿Ya? Los muchachos tienen 20 preguntas Y 20 minutos Para adivinar ¿Qué película es? Las preguntas tienen que ser En formato de respuesta Sí o no Gente Por ejemplo El actor principal Es hombre Sí o no ¿Eh? Eso ¿Estamos claros? Bien Y JP Me escribió Entre otras cosas Como para poner ¿Qué pasó colega? Te pené en el capítulo Por lo que no podemos Sejar el video Pero también me mandó La imagen De la mina que actúa En ese juego En el que hablamos Plumbers Don't Wear Ties Dice que salen Irene y yo Y mi otro yo ¿En serio? Un personaje Secundario Me imagino Pero siguió actuando Bueno Para que la gente sepa La gente que nos está viendo Puede ver el reloj En 20 minutos Bajo Andrés Por aquí Cerca de Azrael De nuestros amigos De Holy Geek Recuerden Holy Geek en Facebook Y vayan a verlos A la tienda En los dos carácones ¿Ya? 20 minutos A partir de ahora Ya Las preguntas Como bailar el año Quiero hacer una pregunta A ti Primero ¿Podríamos preguntar Si es una película de terror? ¿Así de principio? No lo sé Para saber si tenía algo Ya Matemos al tiro Esa opción Es una película de terror Sí Buena Ya Trajimos al hombre I have the man I am behind the man Ahora vamos con el año Siente Un oriente Te voy a seguir Te voy a seguir Es Anota elías Tienes los chuchas No estoy hablando nada Te voy a seguir Andrés Tú llevas Y luego las fechas De las décadas Mira Este hombre tiene la película Clarísima Entonces Es de terror Típico Lápiz que escribe Solo Tres letras ¿Ok? Típico También Suena La película de terror Es de terror Primera pregunta Tú dices que hay que aislar Si es de occidente Oriente Oriente Ya ¿Es de occidente? Eso es de occidente Sí Eso es de occidente Es de occidente Es occidental No Es occidental Ahora en las décadas Entonces Si es más De los 90 hacia arriba Puede ser incluso Europa De los 90 hacia abajo Gringa Es de antes Del 1 de enero Del 2000 No No es de antes Del 1 de enero Del 2000 Quiere decir Que es del 2000 En adelante Ah Dijiste del 2000 Sí No Es de antes Del 1 de enero Del 2000 Ah sí Es de antes Del 1 de enero Del 2000 Perdón Es de antes Del 1 de enero Del 2000 Fue un error Es de los 90 hacia abajo Entonces, pregunto 90 y 80 ¿Te querís tirar aquí? Sí ¿80 o 90? De los 80 ¿Es de los 80? No No es de los 80 Espérate, después de Occidental ¿Qué fue lo que? Ah, que no era Entonces, pregunté si era de los 80 Y dijo que no O de los 70 ¿Qué hacemos? Ojo, nos pegamos porque es de los 90 ¿Cómo podemos matar? ¿Sin matar? ¿Cómo en una pregunta podemos? Para no gastar la voz No es de los 80 ¿Es de los 90? ¿Es de los 90? No, claro Es que es muy cerrada la pregunta Porque si dice que no es de los 90 Pues en el chorro mil años más para atrás Podríamos preguntar si es de... No Sí, es de los 90 Ya Pero sea lo que va Porque 90 sería como un grupo Y el otro grupo podría ser como 60 y 70 juntos Y o 50, 40 Hay muchas películas de los patrón Los Feratu Original Ya, entonces mejor preguntar si es de los 90 ¿Es de los 90? Sí Ya, claro ¿90? Sí, porque si es de los 70 Ya, es de los 90 Se me ocurren varias preguntas Es de terror Es de occidente Una pregunta es, ponte tú Si tiene secuelas Sí Si tiene remake Perfecto Perfecto O sea, la primera que... Ya Se te ocurrió Ya Tiene más de una parte sería... Tiene más de una parte No puedes ver nada No, vas a ver texto No hay posible que digas Ya Eh... Femacú No sabes si tiene más de una parte Estoy viendo ¿O no querés cometer otro Horrible Voces? No, no quiero asegurarme Así que... Paciencia Se ha dado en algunas ocasiones Que se ha hablado del título que hay que adivinar Lo hemos empezado Sí De hecho es una pregunta que a veces hemos hecho En casos de desesperación máxima Es... Un momento ¡Holy Geek! ¿Holy? 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 ¿Geek? ¡Holy! Geek Geek Roberto, nunca te había tomado tanto... Tiene mucho texto esto que le digo ¿Pusiste pausa, no? No Ya Mejor Mucho tiempo No ¿No tiene más de una parte? Ya, vuelvo acá Puede ser como... Hasta el bebé Rosemary tiene segunda parte Sí 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 Va De los 90 La peluda De terror Yo no recuerdo Mucho terror a los 90 Una sola parte Es tan mala Es que eso Es de occidente Pero eso te dice que es gringa Si es un remake Ah, pero es con remake Un remake Cuenta como segunda parte Entonces, ¿qué habría que preguntar? ¿Es o tiene un remake? Sí Así junto Sí Es o tiene un remake Ah, ya, tiro No Tiene un remake No remake No es lo suficientemente buena O para O si fuera Tinner La del Wonky adelgazando No es mala ¿Podemos? Aquí podemos Levar ¿Para que nos un tiro? ¿Cuál? Sí, Stephen King ¿Se ha inspirado en Stephen King? Porque Está inspirada en la literatura De Stephen King Está inspirada en la literatura No, ya, ya, ya Escribió Escribió ¿Hay escritura de Stephen King? No Pero hay algo de Stephen King No, 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 es que la pregunta fue súper Fue mala Porque por ejemplo Si hay, por ejemplo Y no lo tomen como una referencia No, hay un gato que revive Podría estar inspirado en algo ¿Escribe Stephen King? No No escribe nada A lo mejor escribe un autógrafo Pero no escribe nada Es de los 90, es de terror Es de occidente Sin secuela, ni remake Screen, que hay un carácter Pero por qué no encontraran No, pero tienen secuela Película de los 90 Ya, es de terror Hay que empezar como que Así adiviné Jeepers Creeper ¿Qué terrores? No lo tengo ni nada A ver, me gusta Jeepers Creeper Pero está dirigida por un pederasta condenado ¿Silva? ¿Cuál es el nombre? No lo guardo Él hizo una película Con niños Que era como de un circo De unos payasos asesinos Pero eran como unos asesinos Que se vestían de payasos Y se supuestamente tuvo sexo Con uno de los niños protagonistas Y fue a la cárcel Y salió de la cárcel Y de ahí dirigió Jeepers Creeper Y Jeepers Creeper 2 ¿Qué era película? Victor Salva Hollywood 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 Y uno de los niños que no se violó O sea, uno de los otros niños actores ¿A tu Jeepers Creepers? No, es este buen Rodwell, ¿cómo se llama? Sam Rodwell ¿Tienes cuando usé la película? Sí Bueno, Sam Rodwell tampoco es tan viejo Jeepers Creepers Entonces Tiene tono de peligro de los 90 Vayanme Porque yo no oí muchas de los 90 Pero de terror sí Con otras partes Porque Jeepers Creepers Es como de los 2000 No, tiene dos partes Y esto es lo más peor Pero puede ser Pesadilla Que también es todo No se acuerdan Esta sí como Track Me To Heal Pero creo que es de los 2000 Sí, no Super no leal Está así como El Warlock No, tiene más partes Yo veo ochentera Y tiene más partes No, yo digo Es de un asesino Es de una entidad paranormal Ese tipo de pregunta Buena pregunta Por ejemplo, yo preguntaría Hay entidades paranormales Así eliminaría a Scream, por ejemplo Ya O sea, me refiero a Scream Obviamente tiene más de una parte Pero Ya vaya que No es un asesino real, ¿cachai? ¿Queréis que pregunte eso? Sí, por favor Ya ¿Hay entidades paranormales? No se ve nada Siempre se ve Pregúntale a Cris Ah, pero eso no vale ¿Hay entidades paranormales? No vale estar la tarjeta ¿Hay entidades paranormales? ¿Hay entidades paranormales? ¿Hay entidades paranormales? ¿Hay entidades paranormales? No, 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 no lo sé No, pero eso no No sé Que no hay tantas películas No hay tantas películas A lo mejor hay como poder en una hueá así Scanners Pero no, son de los 80 Si paranormal, terror de los 90 occidental Separemos tópicos de los 90 O es una maldición Extraterrestre ¿Pero hubiera tomado extraterrestres como paranormal? No Ah, ya, bacán No hay extraterrestres Casafantames Los 80 Hierros Casafantames 2 también Y tenemos una bartera Hay paranormal Hay actividad paranormal ¿Chupi? 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 Mil partes Tiene una pura parte De los 90 ¿Cuánto tiempo nos queda? Uy, no sé Un minuto, no mentiras No, les quedan nueve minutos Ya Eh, el director de... Podríamos preguntar si de los consagrados Podríamos decir una lista de directores Y él podría decir ¿Están en esta lista? ¿Qué son de los consagrados? ¿O no? después quedamos con una lista de directores de la que igual tenemos que aislar porque si es un director no consagrado ahí sí que no lo vamos a guardar nunca por lo malo lo estoy diciendo yo es que tiene una implicancia que por ejemplo si hacía una lista muy larga y te digo si si no yo le quería máximo 5 ya ve el número 95 directores de terror ya pues el de pesadilla era Wes Craven está el de la cosa Carpenter y este es el que hacía las películas italianas Argento George Romero Romero y yo tenía uno y nos hablamos de ahí porque otro más que Cronenberg de terror que más son más ya está bien esta es la parte en la que él dice no ya es una película de Wes Craven, John Carpenter, Darío Argento, George Romero o David Cronenberg haré el nivel due diligence de mirar el papel lo hice y digo no Juan 10 pregunta ya? si queda 9 en el día de hoy ¿de acuerdo? mala mala tu pregunta amigo clásico pero sabes que no es tan mala yo creo que hubiera sido mejor al revés es que hay clásico si lo hubiese chuntado si hubiese sido sí tendré una cachada de película dijo que no está basada en nada Stephen King sobre su respuesta es horrible todo el terror está basado en Stephen King de la historia de la humanidad no, yo siento que hay que seguir apuntando hacia el terror terror o sea yo por ejemplo aquí te refieres con el terror puta hay una criatura ah como aislar ya no entiendo como lo hiciste con los creepers uno, criaturas y el otro es si el protagonista si como principal son niños o adultos también están los niños y los adultos que sufren como un... por fin si no hablamos de una película sin el latinoamericano del terror eh cuál es la... ya es que dijo que hay elementos paranormales preguntas de criatura hay criatura cómo sería la pregunta dame un ejemplo el villano es una criatura paranormal pero dame un ejemplo como jeepers creeper esa sería la pregunta él o los villanos son una o unas criaturas paranormales como Freddy o jeepers creeper no paranormal también podría ah pero que alien la cosa ya no y no son aliens no criaturas fantasmas darkman como el comandador desde un superhéroe depende un superhéroe una persona deformada un... sí lucha contra mafiosos de la construcción ¿como se llamaba? Duran Duran Robert G. Duran que falleció hace... Larry Drake creo que se llamaba falleció hace poco bueno poco un o dos años eh... un año ¿fantasmas? ¿a qué dijo? sí son tan solo natural sí tiene razón dijo vamos a decir que sí no son fantasmas entonces yo preguntaría si es un humano con poderes el villano es que yo creo que tiene poderes pero para salir de la duda sorry por favor el villano el villano ¿es un humano con poderes? no no cuatro minutos y medio el villano es un... hombre o mujer? buena pregunta esta buena pregunta el villano es... una mujer? es desconocido desconocido también es una buena respuesta el villano es desconocido no es ni un hombre ¿habría que preguntar si el villano es un ser humano? sí porque puede ser una costumbre computacional que se vuelve loco ¿el villano es un humano? es desconocido chuche el villano es Roberto en este caso sí ándale a ver el villano es desconocido ya no sé cómo preguntarlo pero este villano desconocido afecta a una persona ya o a muchas personas a un colegio o a una familia grande no sé cómo preguntarlo porque si es lo persigue a un puro tipo yo le pregunté si era un humano ¿cierto? eso te pregunté sí dijiste que es desconocido sí ¿por qué es desconocido si alguien es un humano? o... porque es una fuerza que no lo puede explicar pero un fantasma es una fuerza inexplicable y es de terror no puede ser la economía no puede ser cómo se llama esta mierda no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser cómo se llama esta hueá de los que van a morir por qué van a morir la muerte sí pero no puede ser esa porque Final Destination Final Destination pero yo creo que la pregunta que te propuso Andrés es buena ¿cuál era tu pregunta amigo? si le afecta a una persona en particular porque es como una cuestión que él metió la pata y está detrás de él o es hacia un no sé cómo comentarla es más masiva ¿el villano afecta a una sola persona? sí wow wow villano ataca a una sola persona villano una sola persona y... ya estoy rayando ya, ya, ya y... esa persona es hombre o mujer dos minutos ¿la víctima del villano es una mujer? no ya, no es la entera ¿una mujer de cualquier edad? estamos hablando no es del sexo femenino ya un hombre es un hombre la víctima eh... llevo 16 se quedan 3 la víctima es un hombre quien ataca es una entidad desconocida y es de los noventa voy a hacer un regalo solo un distante ya no hemos hablado de ella hoy ah, no es House estaba pensando en House me da la impresión de que no habíamos hablado de ella pero bueno... noventas entidad desconocida ataca a un hombre ya, lo que nos falta un poco porque estamos... ¿de qué tipo de identidad es? ¿por qué la atacan? ya ya tenemos que identificar el factor ¿es un fantasma? no no ¿por qué? ¿a por qué digo que no es fantasma? ¿preguntas si es un fantasma? está recibiendo ¿no? ¿queréis preguntar si es un fantasma? sí ¿es un fantasma? no se sabe es desconocido todo desconocido no no esto es trampa no se sabe y es un hombre ¿cómo se llama esta película? del viejo que está en una casa y hay como el fantasma de un niño pero es que un niño porque el fantasma si hubiese sido un niño ya se sabe entidad desconocida la víctima es un hombre está solo el cuerpo nunca más me recordé de esta ¿está basada en un libro? buena pregunta ¿está basada en...? dime no sé quizás es que porque sea más amplio porque no es un libro un cómic ¿está basada en una obra literaria anterior? puede ser ¿está basada en una obra literaria anterior? no no nos queda una pregunta una antes del nombre una antes del nombre pero no vamos a parar el tiempo porque estamos en el tiempo así que van a ser sin tiempo las preguntas las últimas dos queda una pregunta y... es una historia original que no lo fue lo suficientemente bien para sacar secuelas yo creo que no marcó a nadie wow puede ser no quería decir que sea mala pero no... ataca a una sola persona una entidad desconocida es quien a ver cuando te he dicho tantas veces que es desconocido agárrate de eso ¿qué significa que yo te diga que el antagonista es desconocido? que todo es desconocido ¿qué te puede decir eso? es como una enfermedad es como la mosca pero ella pero ella pero el villano es una mosca y ataca a una mujer no el villano pero si tú te fueras a lo general de lo que me has preguntado que me has preguntado con respecto a... cosas para localizar al villano ándate más que me... si te fueras más general que me podrías preguntar con respecto al villano la maldad si es malo no si es malo ¿cómo podrías transformar eso en una pregunta coherente con respecto al villano? ¿el villano real? no se sabe es una cosa psicológica no se sabe no se sabe es el villano real en el exorcista no se sabe es el villano real pero hablamos del exorcista y no de los 90 no, claro pero a eso voy yo estoy tomando un buen ejemplo ya porque podría no ser real ya no nos quedan más preguntas una película de terror de los 90 donde no sabes si el villano es real piensen por mientras porque me están llamando ya lo que yo pienso es obviamente un bolón del socio ¿ya? ya, entonces te vas a quedar con la duda ¿ya? lo que ocurrió otra vez duramos mucho más de lo que tenía oscura si lo que ocurrió es verdad o es mentira es un poco la conclusión o sea, si si estabas siendo atacado por algo lo que ocurrió realmente ¿por qué me suena eso? ¿a qué te suena? me suena algo porque siento yo que cuando una película termine no sabe si pasó o no pasó puede ser eso pero me suena me suena como una trama real güey porque se enrolló porque se está persiguiendo porque el loco está paranoico ¿ya? 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 no te estoy pensando ¿a qué te suena? a mí me suena como algo lejano no sé ¿el americano sasco? no, pero no persigue una persona específica el villano es el hueón tipo el villano es el mismo y está basado en una obra escrita ¿dijo que está basado en una obra escrita? ¿dijo que está basado en una obra escrita? no, no el American Psycho está basado en una obra escrita ah, sí un villano que no sabemos si es real al final sí no, no sabemos esto estoy inventando no sabemos al final no, no, pero el mismo dijo que es real dice no se sabe hay una volada una hueá paranoica ¿qué es? por ahí va ¿a qué te suena? a mí me suena algo lejano creo que hay muchas películas no estas una hueá que puede ser una psicosis ¿cachai? sí, porque estoy imaginándome psicosis no, porque está la es un remake y tiene varias el de Vince Vaughn no sé por qué me suena pero es Stephen King el hombre de jardines porque era una cosa rara una película donde tú no sepas si lo que pasó es verdad o no porque tienes una psicosis en un logo que está me estaba lanzando pero también Stephen King como la la ventana secreta la ventana indiscreta la ventana indiscreta sí, pero hay un editor donde hay un escritor que es loco que está psicótico un escritor que está solo en una cabaña ¿se la ventana indiscreta? no sé secret window ese sí secret window el hombre que sacaba las fotos por la ventana ese es de Hitchcock no, ese es de Hitchcock sí, pero es que es loco la Ioni Depp la Ioni Depp pero es de Stephen King pero es de Stephen King ah, puta lo arruinaste no, y es más nueva es aparte un ejemplo una película donde no sepas si todo fue real o no muchachos algo con sueños algo con noventas algo con entidades paranormales que pueden o no existir ese tipo está psicótico ya el tipo está enrollado ya está pasando un rollo ya y lo ataca lo ataca a él no más sí está loco o no se está volviendo loco en el proceso la duda que tengo yo es que en su locura interactúa con gente y le dice estáis loco no, se lo estoy viendo no sé estoy inventando estoy investigando el drama porque lo persigue a él estamos escribiendo la historia completamente en mi película es una película muy buena no es como es como it's alive pero y una historia nueva no existía antes en los noventa alguien me está hablando quien me habla como de eso la película yo creo ya ¿te suena algo? no decir un nombre al azar ya lo habría dicho me suena que no entero que no sé si es el noventero pero ya está así estilo final esa putina así más moderna dice tigro tiene la cara de decepción pensé que iba a sacar un un Street Fighter 2010 no ¿por qué le chutaron ese? sí en el último segundo no no me digas ah una entidad fantasmagórica paranormal es que no hay una entidad algo que no se sabe no se sabe porque en el fondo es él el problema una él es el problema sí a él le está afectando ¿en qué película va a pasar eso? no vamos dila no recuerdo de la vista dilo dilo no se sabe no se sabe Rambo le voy porque tenía Roy en la cabeza va a pasar un libro no jajajajaja ya élías si actúa un actor famoso que sea el protagonista pero ya hicimos todas las preguntas pero tampoco no había ni hablado mira les voy a dar una pista el actor actúa en una película que mencionamos en el programa pero no es del tema principal Y que nosotros tuvimos un momento chistoso Respecto al nombre de esa película En el programa Durante hoy Sunshine Redemption Sunshine Redemption ¿Cuál? ¿Cuál? Lo que estoy pensando La escalera de Jacob Que inspira a Silent Hill No habíamos hablado de la escalera No había sido la escalera de Jacob Una Todavía no he terminado el juego Las preguntas son post juego Esa es ¿La escalera de Jacob? Sí, la escalera de Jacob ¿Esa es su respuesta? Sí es La escalera de Jacob Muy bien ¿Y por qué tú tienes el recuerdo De que Este juego Igual no me siento bien Porque fue con tu tremenda pista Este juego Pero igual bacán Está difícil Fue un regalo Iba a ser el juego del primer Programa de Ovejas Mecanias Y no tuvimos tiempo ¿Y lo dejaste helado todo tu mano? Y yo se los mostré Tuviste púmula No, no lo deberían haber mostrado Me lo dijeron El Rob y tú Hace 40 capítulos atrás Hace 40 capítulos Y yo dije La voy a guardar Y la voy a traer Y aquí está Las escaleras 40 capítulos No, pero Puta, fue trampa Porque fue gracias a tu pista Es que era una película compleja Es que yo pensé O sea, yo no me acordé Para ella Porque para mí Es una película ochentera No sé qué época es Es de noviembre de 1990 Para mí era de los ochentos Claro Es que claro Está justo en la orilla De hecho fue filmada En los ochentos Probablemente Y salió en los noventa Entonces Igual Puta Raro Es una película de terror Es una película de terror Por lo que Horror Y esto lo de arriba Es lo de IMDB Drama Horror Misterio Para mí es de drama Es de misterio Pero terror No Y claro Tú tomaste como el villano Toda su situación Digamos Es que no hay villanos Pero Finalmente Es una fantasía Antes de morir La que le estaba teniendo Claro Pero es que ¿Cómo te lo traduzco Eso a preguntas Como las que me estabas Haciendo tú? Sí que no Igual es cuántico Me hace sentido mucho El que no se sabe Porque Claro Porque puede ser Porque por ejemplo Habla de los monos Que están basados En el ensayo Y los que vibran Eso son Manifestaciones psicológicas Es todo psicológico Todo pasa en la cabeza Spoilers ¿Qué más hizo ese director? Parece que nada más ¿Quién es? Adam No sé qué O algo así Adrian Lyne Adrian Lyne Bueno Está Se inspiraron en eso Para hacer algo Tania Hielo El que es como El quiropráctico Muy bacán Bueno Está En proyecto Un remake Espero que no lo hagan Una vez que este Igual fue un Y como tú dijiste No fue un éxito Comercial Para nada Pero sí se transformó En una película De culto De culto Sí Yo no sabía que existía Me la mostró Me la recomendó El sesgo de Antaía Es una de las cuatro películas Hacia Nueva York Si a llevar todo su viaje No Viene de vuelta Cuando salga este programa Con un peldaño en la escalera Bueno Muchachos Cuando salga la versión en video Gracias por la pista Sí Gracias por la tremenda pista Sí La mente Es un moneta La sinastra Y me acordé Fue como Sí hablamos de este weón De Tim Robbins No yo estaba pensando Tim Robbins Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo En absoluto Que hablamos De Social Reaction Me acuerdo de la película Pero no recuerdo A ver que se haya nombrado Bueno Con la que yo dije Sunshine Si esta la pronuncio mal Pues Yo digo Es Es Shaw Shawshank Redemption Yo digo Sunshine Sunshine Redemption Bueno Muchachos Les agradezco Gracias por la ayuda No claro Pero es que Era El problema es que Claro Uno asume que En las películas de terror Siempre hay un malo Otra vez Un programa De dos horas Se convirtió En un programa De tres horas cuarenta Como siempre Como siempre Esto Lo lamento Sé que tiene Una señora Esperándote Te voy a ir a trabajar Pero Igual me cuesta La autobosis No si yo no tengo Problemas Que me está dando Soño Me temprano Todo bien Muchachos Muy bien Pero Ya terminamos Ya vamos Vamos Yo no me arrepiento En ningún minuto Me parece muy bien No regrets Los invitamos A que nos escriban A nuestro correo electrónico Ovejasmecanicas A gmail.com A nuestros Que nos visiten En nuestras redes sociales Facebook.com Slash Ovejasmecanicas Twitter.com Slash Ovejasmecanicas Estamos en Instagram Como ovejas.mecanicas En Tumblr Ovejasmecanicas.tumblr.com Donde posteamos Generalmente Tanto como en Instagram Como en Tumblr Los fanarts Que nos están mandando Que son muy bonitos Todos Para que ahí Los sigan Y los Reblogeen No se como sea El grupo de Facebook Es Rebaño Mecánico Grupo Oficial De Ovejas Mecánicas Lo buscan Oficial Directamente Y se Agrega Somos más de 200 Ya Uff Y es muy activo Muy activo Paren un poco Ahora tenemos Una nueva plataforma Que es Discord No se como difundirla Creo que hay un URL Lo conversaremos Solo con palabras Claro Discord No se como hacerlo llegar Más allá de postear El link A través de Facebook De nuestras redes sociales Ustedes me van a informar Después de escuchar esto Cómo difundir esto De forma más fácil ¿Ya? Pero Discord ¿Cómo te encuentran en Discord? No tengo idea Por eso te estoy diciendo Con una URL Tú pincháis y entrais A un server Por eso que es como Yerreseba Pero no No tengo un nickname Buscable También nickname Pero no sé Creo que se puede Somos ovejas mecánicas Somos ovejas mecánicas En Discord Ahí vamos Con tilde Mecánicas Y con V No como Con velarga Como lo han buscado YouTube Muchas veces Términos de búsqueda Ovejas mecánicas En fin Eso Para la gente Que nos está Escuchando Los invitamos A que nos visiten En nuestro canal de YouTube En youtube.com Slash Ovejas mecánicas Oficial Oficial Y donde podran Suscribirse Suscríbete Hombre ¿Qué te cuesta? En este cajoncito Y activen las notificaciones Para que así Cada vez que Subamos un capítulo A YouTube O no subamos Es que por eso Cuando pasen situaciones Como la de la semana pasada Que hubo problemas con el video Y ustedes estén ahí Ansiosamente esperando que salga Para que no estén Refrescando la página Cada dos segundos Como ahora Pónganle La notificación Activada Para que cuando El video esté listo Notificación activada Les llega O un correo O una notificación En su teléfono Babadook Así que aquí Suscribirse Es un solo un clic Y También que ustedes Que nos están viendo Los invitamos a que Nos busquen En las plataformas De podcast Como iTunes Teacher Pocketcast ¿Qué más dije? Y Stitcher Y una serie más iBooks iTunes 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 iBooks Stitcher Pocketcast Y otras más En todas las plataformas Estamos como Ovejas mecánicas Afortunadamente No eléctricas La competencia Ibérica Mala copia Del primer mundo Igual una copia Finalmente O sea No finalmente Sino que Los invitamos a que nos visiten En nuestro blog Ovejasmecanicasblog.wordpress.com Contra todos los audios De ovejas mecánicas Del recono Elías De los especiales De Mr. Robot De todo Para que los puedan descargar Y almacenar En sus discos duros A ustedes que les encanta Almacenar También pueden encontrar El formulario de contacto Para mandar los correos Bueno y Spam Spam y otro tipo de cosas Spam Spam Si te lo sabes muy bien Wendigo ¿Cómo era? No sé cómo se escribe Wendigo Está aquí Yo te lo Pero funciona tu Twitter Yo tengo nada interesante Pero que se va a estar En la página web Yo creo ¿Cuál es la página web? Almoshuman.cl Ahí va a estar la página Almoshuman.cl Ahí Y el Twitter igual Y el Facebook Eso Todas las cosas No, mucho no Ya Almoshuman Pero nosotros ¿No tiene Facebook? Sí, tengo Pero él le pega Descortesalmoshuman.cl Lo compartimos La vez anterior Sí Sí, es lo mismo De hecho búsquense Los me gusta De ovejas mecánicas Y está Oh, no estamos aquí en club Entonces no hemos metido A Facebook Para que se hagamos Una comunidad De ovejas Y nos gusten más Roberto-167 Un Twitter normal Este ha sido El episodio Número 41 ¡Cuarenta y uno! De ¡Ovejas mecánicas! Recuerden visitar Holy Geek ¡Holy Geek! Dos caracoles No se arrepentirás Dos tiendas En dos caracoles Ah, 57, 58 Ah Sí, ah, creo que 10% de descuento Si va con ovejas mecánicas Muy bien 57, 58 va Sí, 10% de descuento Todos los pumps en oferta Vaya Por favor Esto sirve 41 ¿Cuarenta y uno? Cuarenta y uno Yo creo que le voy a terminar Con la cara final Que le dio susto De Babaguchi ¡Ah! Está ahí Sí, súper Fue Andrés Dijo Flader Chao Ya Septiembre Septiembre siempre ha sido una fecha Delicada por distintos motivos Como parte del panel mecánico No puedo No hacer un acto simbólico En representación a los más de 3.000 Detenidos desaparecidos Que dejó la dictadura Este vino y este silencio Por todos ellos Feliz Fiesta Patio